Hola, ¿cómo están familia? Pues yo estoy aquí justamente a dos cuadras de Avenida Revolución en José María Iglesias, número 19. Y justamente aquí, a mis espaldas, están viendo un hospital que se llama Hospital Azura Centro, aquí. Este es el número 19. Y esta era la casa en donde vivía Sergio Andrade. Vivían las chavas, las niñas del clan de Trevi Andrade. Y aparte tenía sus oficinas de talentos. Aquí era donde supuestamente las reclutaba para ser las estrellas. José María Iglesias, número 19, que es aquí atrás donde yo estoy. Y la verdad, hemos platicado con varias personas de aquí. Y pues nos han dicho que si efectivamente derrumbaron la casa y construyeron este hospital Azura. Estamos, les repito, estamos aquí a dos cuadras del metro Revolución. Aquí justamente, atrás, están viendo. Aquí era donde reclutaba a este marrano y asqueroso de Sergio Andrade. A las jovencitas que querían ser estrellas. Y este caso y este mito de clan Trevi Andrade. Hola familia, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo correcto? Pues yo con el gusto de saludarlos en este programa especial, donde ya llevo trabajando muchísimo tiempo. La base del programa, como lo dice el título, se llama La Atrevida, o como se conoce en inglés, como Girl Trouble, que es un libro de Christopher McDougall. Un reportero que trabaja en la revista de New York Times. Y que Gloria Trevi se acerca a él para pedirle darle su testimonio, por si le pasaba algo, por su extradición a Chihuahua. Habían rumores adentro de la prisión, donde decían que Gloria Trevi iba a ser privada de la vida. Así que ella se acerca a este periodista. Este es el libro, se llama La Atrevida. Existen muy pocos libros de este, en particular de esta edición. Misteriosamente desaparecieron de las gavetas. Es muy difícil, muy complicado que lo consigan. Ustedes pueden ver a varios creadores de contenido que no lo consiguieron, que se los prestaron. Incluso en todo Mercado Libre, el único libro que estaba a la venta, pues ya no está. Este libro yo lo conseguí. Es un libro que seguramente lo vas a ver en Google. Y aquí viene, al nombre de quien viene el libro, es Arturo Víctor Flores. Así que te vas a meter y vas a ver esta filmita. Entonces este es el único libro que estaba a la venta. En realidad, es un libro que misteriosamente desaparece de la venta. Así como desapareció el libro de Roberta Menuso, el primer libro que se llama Tras las Rejas. Aparte, dentro del análisis de Christopher McDougall, nosotros metimos mucha investigación sobre los libros de varias personas que han sacado su libro. Como Karina Yapor, como Alina Hernández, con la Gloria en el Infierno, Revelaciones. El libro de Gloria Trevi, de Gloria por Gloria Trevi. El libro de Menuso. Todos los libros que pudimos encontrar de Gloria Trevi. Aproximadamente leímos como 8 o 9 libros de Gloria Trevi. Y este libro, que era una promesa para ustedes. Es un libro que contiene 308 páginas. Esas 308 páginas que narran y a través de un proyecto documentadísimo, que creo que es uno de los libros más documentados que existen sobre el caso Trevi Andrade. Y donde vienen participantes extras. La mayoría de las personas conoce el tema de Clan Antrevi Andrade como las participantes dentro del clan. Las Hermanas de la Cuesta, Alina Hernández, María Raquel del Portillo, Sonia Ríos y entre muchas más. Pero hay muchas personas que no saben, por ejemplo, quién era Manuel Treviño, Gloria Ruiz. ¿Qué participación tiene Rubén Aviña? No solamente en ser la persona que le ayudó a Alina a hacer el libro de la gloria en el infierno. Rubén Aviña trabajó con Sergio Andrade. Y tenemos a Chave Parks, a Gaby. Tenemos la participación de Ricky Luis, Silvia Verde. ¿Qué onda con Doña Justina, la mamá de Sergio Andrade? ¿Quién era Nora? ¿Qué pasó con Cristal y Juan Gabriel? ¿Qué onda con Yuri? ¿Qué pasó con Lucerito? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Quién es Pilar Ramírez? ¿Quién es Claudia Rosa? Muchos nombres que salen a la luz que no son nombres conocidos honestamente. Y sobre todo también una etapa importante en la vida de Gloria Trevi. En donde desaparece el ojo público tres años. Durante estos tres años, ella a través de una página. Creo que era la página 265 del libro de Gloria. Escrito por Gloria Trevi en la prisión. En donde habla sobre esos tres años donde se vuelve un fantasma de la vida pública. Y donde dice que pueden estar en la calle pidiendo dinero, bla, bla, bla. Dice que conoció a un ginecólogo. Cuando ella daba clases de aerobics. A un ginecólogo. Y solamente se sabe eso que es un ginecólogo que se llama Alejandro. Con el cual vivió tres años. La maltrataba. Hay muchas incongruencias, muchas inconsistencias en esta desaparición de estos tres famosos años. Y yo les voy a decir quién es ese famoso ginecólogo. Quién de verdad es ese supuesto ginecólogo llamado Alejandro. Y muchas cosas más. La verdad es que tocar este tema. Y creo que este es el trabajo de documentación y periodístico más grande que he hecho. Desde que estoy en YouTube. Y yo les puedo decir que se analizaron muchísimas cosas. Libros, testimonios, expedientes, documentos. Testimonios. Y bueno, así nace este programa. Este programa es demasiado largo. Vamos a empezar a ver, pues inicialmente, los temas de los problemas de bulimia de Gloria Trevi. Los tres años perdidos. Qué pasó con Cristal. Qué pasó con las academias de Sergio Andrade. Vamos a ir llevando el cronograma. Este es el primer programa de tres. Espero que les guste. Así que sin más, pues bienvenidos a Poncho TV. Christopher McDougall. La primera vez que cubrió la saga de Gloria Trevi. Fue para la revista dominical del New York Times en el año del 2002. Pasó varios meses cubriendo la masacre de Raut y combates en Angola. Y este escritor de New York Times fue buscado por Gloria Trevi justamente antes de su extradición a Chihuahua. El libro de la atrevida es el último capítulo verdadero de la historia de Gloria Trevi. Y el escándalo que fascinó al mundo entero. Escrito por Christopher McDougall. En el año del 2004. Y traducido por Ana del Corral. Ahora más que nunca, este libro está dedicado a todas las personas que tienen el poder de lastimar y no lo hacen. Un domingo en la noche, en diciembre de 1989, Gloria Trevi de 18 años miraba fijamente el revés del telón detrás del escenario. Siempre en domingo. De pie, en silencio, Gloria dejaba que el equilibrio del maquillaje corriera alrededor de su frenesí final de la preparación que retocaba sus labios brillantes. Le alisaría un mechón de cabello siempre rebelde y le aplicaría laca hasta hacerla parecer una perfecta cantante de porcelana. En 1985 tenía 15 años y logrado seguir con el quinto y el último cupo para Boquitas Pintadas, un nuevo grupo de rock juvenil. Hasta ese momento de su vida jamás había tocado un instrumento musical ni había cantado una zona nota en público. El grupo Boquitas Pintadas era el último invento de Sergio Andrade, el productor discográfico de moda apodado el señor Midas. Había tenido éxito con Lucero y con Cristal y con el grupo Okidoki, la banda de rock dirigida por un muchacho y sus hermanas. Boquitas Pintadas era un experimento de Sergio Andrade que parecía mucho a los grupos musicales de Estados Unidos como The Gogos and The Bengals. Por esa razón, Sergio sabía que podía hacerlo mejor. Elegió cuidadosamente a cinco Boquitas. Las chicas se pelearon y en menos de un año Boquitas Pintadas se desintegró. 30 segundos, señorita Trevi. De tal manera, Gloria acabó desempleada y en la calle a los 16 años. Había venido a la Ciudad de México y aparte de unas cuantas apariciones fugaces en telenovelas, justamente cuando se le agotó el dinero y la confianza en sí misma, se le presentó unirse a Poquitas Pintadas. Ansiaba desesperadamente una oportunidad, pero esta vez sola, sin tener que depender de imponderables como un grupo de niñas conflictivas. Le tenía pavor regresar a Monterrey, la frontera con Texas. Gloria le rogó a su madre para poder subsistir mientras que escribía canciones y trataba de conseguir un contrato con una compañía discográfica, pero su madre se negó. Gloria desafió a su familia. Gloria había sido expulsada de la pensión donde vivía para tener que sobrevivir en las calles, mendigando y cantando en paradas de autobuses a cambio de centavos. Tenía que pedir monedas a viudas acomodadas y limpiando hidrodoros a cambio de hospedaje. Sintió alegría deshacerse de los guantes de hule y empezó a dar clases de aeróbics por un salario miserable. A duras penas había reunido lo suficiente para pagar unos cuantos tacos comprados en un puesto callejero y el alquiler de la semana. No tenía dinero para cortarse el cabello de modo que se lo dejó crecer y lo llevaba suelto. No podía comprar ropa que de modo prestaba atención a la poca que tenía, imitando a la novedosa popular Madonna. Y a Cyndi Lauper que para ese momento eran las cantantes más importantes de pop a nivel mundial y así crear su propio estilo con un toque latino. Durante el año que estuvo en Boquitas Pintadas había aprendido a leer la música y hacer arreglos musicales. Un año después del concierto final de Boquitas regresó a la oficina de Sergio Andade pero en esta ocasión llevaba 30 canciones. Sergio accedió a leer sus canciones y le permitió interpretar algunas tonadas en piano. Tal vez Gloria pudiera vendérselas a otro cantante ya establecida de rentabilidad garantizada. Utilizar el dinero para subsistir hasta gozar de liquidez necesaria para interpretar ella misma sus propias canciones. Gloria se enfrentó a un dilema, al mismo dilema que se había enfrentado Sylvester Stallone. Había enfrentado años atrás cuando recibió una oferta de 10 millones de dólares por los derechos de su primer libro sobre un boxeador. Así es, Rocky. Y Gloria eligió lo mismo, tenía que aguantar. Había elegido el mismo camino de Sylvester Stallone. Aunque estaba en bancarrota decidió esperar hasta cuanto pudiera hacer sus canciones de manera independiente y personal. Con apenas el suficiente dinero para subsistir pensó en pagar un costo de estudiantes de grabaciones en California. Gloria decidió rogarle una vez más a su madre. Esta vez se jugó todo. Si su madre le pagaba la grabación y el disco fracasaba, Gloria regresaría a Monterrey. Tenía un micrófono en la mano y le dije, mamá, es mi última oportunidad. Mírame con este micrófono. Esto es lo que muero por hacer y si no lo logro, haré lo que tú digas. Y como mi madre había recibido una pequeña herencia, me dio esta última oportunidad. Aquí es importante señalar y apuntalar que la herencia a que se está refiriendo Christopher McDougall en este libro es justamente la herencia que le había dejado la abuelita a Gloria Trevi y que su mamá falsificó la firma de Gloria Trevi y se quedó con esta herencia. Es importante acotar este tema. Sergio aceptó ayudarle a Gloria a crear un disco como solista. El sencillo de abre bocas al lanzamiento era El sencillo se llamaba ¿Qué hago aquí? Daba el título al álbum que resultó ser mucho más popular que otros de los tonos más oscuros como llamado El doctor psiquiatra, como una persona incomprendida y poco apreciada. La canción describe el horror, la frustración de una muchacha joven que se acerca a un hombre con poder en busca de ayuda. Gloria se quejaba de que era imposible regresar al mundo de la música sin jugarse también el cuerpo. El director de la compañía lo que quería era llevarme a cenar en un restaurante de hotel, preferí no ir. Por otro lado Sergio tenía su propio programa de radio, Sergio estaba en capacidad de hacer sonar doctor psiquiatra. Logró conseguirle a Gloria algunos minutos en un programa de televisión y después en un programa en la noche. Sergio decidió arriesgarlo, logró que pudieran presentarla siempre en domingo, en Televisa. Conserva la calma, le repetía a Sergio, relájate, respira. Me estiraba, saltaba, me lanzaba al piso, hacía piruetas, me desgarré las medias hasta que se me veían los calzones. Decía Gloria un poco incrédula, hasta le arrebanté los lentes al presentador, le quité los lentes al pobre de Raúl Velasco. No era la forma en que se comportaba un cantante en un programa tan popular como siempre en domingo. Los artistas mexicanos eran serios, especialmente las jovencitas. Estaba el caso de Lucero, la más famosa y la protegida de Sergio Andrade. Cuando terminó, el público del estudio estaba de pie y pedía gritos que Gloria regresara al escenario. Tres canciones era lo que le daban habitualmente a los cantantes, pero fue sacada rápidamente del escenario. Tan pronto terminé doctor psiquiatra, me sacaron. Y sin embargo me di cuenta que querían que me marchara de inmediato, así que eso fue lo que hice. Al día siguiente a Sergio lo llamaron de Televisa. Gloria Trevi estaba proscrita, no solamente de siempre en domingo, sino de todos los programas de Televisa. El veredicto no era apelable. Le dijeron a Sergio que venía directamente de Emilio Azcárraga Milmo, dueño de Televisa, apodado El Tigre. Al parecer Azcárraga invitó a uno de sus huéspedes, que era el cardenal Ernesto Ahumada Corripio, de 70 años de edad. Estaba en la Ciudad de México y Azcárraga no acostumbraba dejar encendidos los televisores cuando venían los invitados. Pero Siempre en Domingo era un programa consentido y muy popular en la televisión. Entonces Azcárraga dejó la televisión prendida con el programa Siempre en Domingo. El Tigre y el Orzobispo miraban el programa de Gloria Trevi. Y el Orzobispo, sobra decir lo que estaba asombrado, dijo que parecía una prostituta francesa. En diciembre de 1989, Azcárraga se veía forzado a revocar su decisión y retirar la prohibición. Siete días después de que su disco empezara a vender, el doctor psiquiatra por todo el país. La canción número uno. Y tan solo bajó a segundo lugar, ¿Qué voy a hacer sin él? La segunda canción del disco que reemplazó un mes antes con El Último Beso. Otra de las canciones del disco que salió en primer lugar. Las canciones de Gloria Trevi eran el número uno, dos y tres en todo el listado de México de éxitos. En su primer concierto en Juárez, recuerda Valenzuela. Prendiendo el entusiasmo del público fingiendo que estaba enojado y banciándole una lata de Coca-Cola en la cabeza a los espectadores de la primera fila. Luego salió del escenario con aire desenfrenado. Madonna había sido un símbolo latino muchísimo antes que saliera Gloria Trevi. La isla bonita. Y Tina Turner había conseguido millones de adeptos con su imagen de cantante pop que pisaba duro y a la sobrevivencia sexy de los tiempos difíciles. El ingenio de Madonna era punzante como sus sostenes. La risa ronca de Tina siempre evocaba recuerdos amargos. Pero Gloria, Gloria en especial, era un atractivo sexual desinhibido acompañado de un sentimiento verdaderamente gracioso de lo absurdo. En su batalla contra Madonna y otras superestrellas intensamente promovidas para lograr el dominio del mercado pop latino, Gloria contaba con un arma que ninguna de sus rivales tenía. Era graciosa, desvergonzada. Gracias a sus propios dotes descubrieron la conexión natural y subliminal entre la risa y la lujuria. Cuenta Valenzuela de Radio Net que abordaba directamente las políticas, la sociología, las drogas, el aborto y cualquiera que fuera los temas del momento. Ser la primera cantante en ser elegida la alcalde de Monterrey. Las ventas de que hago aquí estaban disparadas. Las colegialas se vestían como mini Trevis. Promotores de conciertos en Venezuela, Puerto Rico, Argentina, España y hasta Brasil se rindieron a los pies de Gloria Trevi. En realidad, todos los hispanohablantes de Estados Unidos. Gloria estaba proscrita de los medios masivos de su propio país, pero esto no significaba que no pudiera convertirse en la sensación en otros lugares. El tigre dio su brazo a torcer, le hizo una oferta a Gloria para regresar a la televisión, pero solamente si se peinaba y se cubría su ropa interior. Y por favor, asegúrense que las medias veladas no tengan huecos, agregó Azcárraga. No podemos dejar ver tanto las piernas, pero Gloria Trevi no aceptó. Azcárraga enfureció y acabó cediendo. El tigre quizás fuera un hijo respetable de la iglesia, pero también era un curtido magnate de los medios y percibía de dónde iban a ver las tendencias, dónde podía ganar dinero. En México estaba la ebullición de la rebeldía social y la sexualidad, a las restricciones de la iglesia católica. Las mujeres eran, en cierta forma, culpables de la violación porque se ponían minifaldas a los ojos del clérigo. Gloria y sus primeras apariciones en los programas, por ejemplo, de Verónica Castro. Según un productor de Televisa, el problema empezó cuando la nueva estrella hizo una observación acerca de la prostitución. Pero con seguridad que ustedes estarían de acuerdo que la prostitución es algo terrible, dijo Verónica Castro. Regresaría a su interés verdadero, es decir, a la vida de Gloria y las fuentes de inspiración por su música. Las prostitutas están por todos lados, refurtó Gloria Trevi. Castro continuó. Pues bien, yo creo que deberían de sacarlas de las calles, respondió Castro. Por lo menos lo hacen para darles de comer a su familia, replicó Gloria Trevi. No parece ser que le den un propio programa de televisión, mientras Verónica daba un grito ahogado de asombro. Una Gloria sonriente levantaba el puño al aire y gritaba hacia la cámara, ¡Viva la prostitución! Esa era Gloria Trevi. En 1998, los admiradores de Gloria Trevi y la revista de la farándula se preguntaban cada vez más insistentemente cómo una mujer que le daba tanta importancia al sexo, al parecer no lo practicaba. Pero al cabo de casi ocho años, este cuento empieza a desgastarse, porque nunca se le veía en público sino con las muchachas del grupo que la rodeaban a todas horas como un pelotón de pequeños guardaespaldas de cola de caballo. Había algo raro en sus aslamientos. Había empezado a surgir rumores acerca del comportamiento poco común de Gloria Trevi y cómo no estaba bajo la mirada del público. Y tan pronto se apagaban las luces del escenario, los productores con los que trabajaba tras bambalinas decían que Gloria Trevi se convertía en una persona asombrosamente diferente. Gloria resultó ser astuta para confundir al público. A medida que crecía el interés por su vida presente, ella desviaba las preguntas. La mejor forma que había encontrado para alejar la atención del presente era envolver en persona el misterio de su pasado. Más tarde, Gloria Trevi desapareció. El secreto había estado desenvolviéndose bajo sus propias narices. Su verdadero nombre era Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz. En todas sus biografías, en todos los artículos de la prensa que se han escrito sobre ella, se dice que su fecha de nacimiento es el 15 de febrero de 1970. Ciertamente parecía así. Y cómo había salido del escenario el comienzo de un adolescente y había vivido gracias a su ingenio. No existen archivos escritos en circulación. No hay informes escolares. No hay solicitudes para ingreso a la universidad. Ni constancias de pagos salariales. Fue solamente cuando fue detenida en Brasil y la policía confiscó su pasaporte que apareció otro de los enigmas más grandes de Gloria Treviño. La fecha real de su nacimiento. Gloria aparecía con el 15 de febrero de 1968. ¿Hay una confusión? ¿Hay un problema con el registro de nacimiento? Había concedido muy pocas entrevistas después de su extraña y repentina desaparición en septiembre de 1998 y su posterior detención en Río de Janeiro en enero del año 2000. Y luego, a la par en México, injustificaba sus esfuerzos para regresar a su país, acusándola de violación, secuestro y corrupción a menores. El equivalente del juicio de O.J. Simpson dejó de hablar a Gloria. Se tejían historias sobre su participación en ritos satánicos, cultos sexuales, de tortura, de secuestro, de abandonos a menores y de misteriosas desapariciones de personas que estaban arraigados directamente a ellas. Y sobre todo, la misteriosa desaparición de su hija Nadalai. Dos mujeres jóvenes la acusaban de reclutarlas en las calles y de someterlas, alabado celebrar diestos e irresistibles. La misma prima de Gloria Trevi decía que Gloria había observado desde la puerta mientras ella era violada. Nueve años que iban a ver a mi estrella preferida, declararía más tarde a una adolescente del coro, nunca pensé que un día le ayudaría a esconder un cadáver. Sus antiguas amistades e integrantes del grupo fueron sumando historias sobre los actos depravados. Incluso la policía brasileña contribuyó al frenesí acusando a Gloria Trevi de orquestar un astuto plan para escapar de prisión, inseminándose con semen que le había sido llevado subrépticamente en bolsas dentro de vasos de leche tibia y pertenecían a un reconocido gángster brasileño. Se tornaba imposible distinguir los hechos de la ficción en la vida cada vez más extraña de Gloria Trevi. Ya para febrero del año 2002, Gloria se enfrentaba a una extradición inminente en México. Según decían, corría peligro e insistía constantemente que algunas figuras poderosas de la política de México le temían por todo lo que ella había descubierto acerca de las formas en que ellos se relacionaban con la industria de la televisión y que querían matarla. Expidió un comunicado comparándose con Digna Ochoa, una actriz mexicana de los derechos humanos que había sido asesinada el octubre del año 2001. Y Gloria decía que era Digna Ochoa. El 5 de febrero del año 2002, Mario Escobedo Anaya fue asesinado en Juárez. La policía judicial de Chihuahua mató de un disparo y esos mismos policías judiciales eran la misma que estaba pidiendo la extradición de Gloria Trevi. Si bien era imposible tomar en serio las aseveraciones previas de Gloria que le habían ocultado fuerzas gubernamentales que estaban tras ellas, al igual que Ochoa, ella era la voz combatiente del pueblo. Si la policía de Chihuahua realmente era un cuerpo policial asesino y estaba tan descontrolado como para dar a entender la muerte de Escobedo, entonces quizás un sospechoso de alto perfil como Gloria hacía bien estar fuera de su alcance. Gloria resolvió romper el silencio y le dijo a sus abogados que quería asegurarse que su versión de lo que realmente había sucedido con el clan Treviandade se lo iba a decir a Christopher McDougall, a un escritor del New York Times. También quería consignarse antes de regresar a México y aceptó darle la entrevista. Hablaría conmigo sin restricciones para que escribiera un extenso artículo a la revista del New York Times y pasaríamos varias horas a solas en una habitación en el hospital fuertemente custodiado donde se detenía a esperar el nacimiento de su hijo. Cuando llegué al Hospital Regional de Saúde de Asa Norte, en el centro de Brasilia, la remota capital del país en el interior del territorio, estaba preparado para presenciar otro ejemplo de lo que suele producir las horribles cárceles brasileñas. Una mujer demacrada, asustada, envejecida, más allá de sus sueños. El abogado de Gloria me lo había advertido. Es una locura, pero han encarcelado a la cantante más famosa de México. El abogado se llamaba Otavio Becerra Neves. Nos remonta a esa película del Expreso de Medio Oriente. ¿Sabrán las condiciones en las que Gloria ha estado viviendo? ¿Cómo se tratan a los prisioneros en Brasil que hacen honor a su reputación como un país tercermundista? Gloria confirmó las terribles condiciones en un relato que fue publicado acerca de sus primeros días tras las rejas. Cuando la estaban encerrando, dice Gloria que una reclusa le gritó, me enteré que abusaste de más de 100 niñas, más te vale que te cuides. Las mujeres acá te están cazando, somos muchas madres y para ello no te vamos a perdonar. A Gloria la encerraron bajo custodia protegida. Según Gloria, pronto tendría que aguantar ratas, plagas en el colchón, motines en la cárcel, un incendio y amenazas de muerte. Pasaría 23 horas al día en una pequeña celda de cemento con un agujero en el piso, sirviendo de excusado y una canilla de pared a 40 centímetros del piso en un lugar de duchas. Casi todas las noticias del país detallaron que lo que le sucedería a ella y a Sergio, si eran extradictados, era probablemente la muerte en prisión. Si las cortes no lo castigaban, si la justicia no lo haría, lo harían los presos. Gloria lucía magnífica, estaba reclinada en su cama, flaqueando por un enorme ramo de suntuosas rosas rojas. Me sonrió y me saludó con la mano en un movimiento leve e infantil. A pesar de haber pasado los dos últimos años de su vida encarcelada en uno de los peores sistemas de prisión del mundo industrializado, Gloria estaba radiante, tenía los ojos ligeramente maquillados y los labios sutilmente brillosos. En la mesa a la derecha de su cama había más de una docena de imágenes de la vieja en María. En la mesa izquierda había una enorme fotografía de Gloria y otra atractiva mujer, ambas con las camisas Deming de uniforme de prisión anudadas por encima del ombligo. En la fotografía, Gloria aparece seductoramente recostada contra un hombre alto y muy apuesto. ¿Quién es? Le pregunté. ¿Quién es el hombre? Es un guardia de la prisión. La mujer era María Raquenel Portillo. En otro rincón había una cuna nueva, con unos cuantos animales de peluche y un libro de fotos de la madre del reino animal titulado Querida mamá, obligada por todo. En pocos días Gloria traería un hijo a este mundo que había creado para sí. Gloria se levantó, puso los pies descalzos sobre el piso, le regaló a los camarógrafos un saludo con la mano y luego empezó a arrastrar una silla de acero de espaldar recto desde un rincón hacia la ventana. Gracias por venir y ayudarme, me comentó. Gloria tendría la oportunidad de defenderse ante el mundo. Según los abogados, ella tenía que soportar la enfermedad y las amenazas de muerte y los repetinos abusos sexuales cometidos contra ella por guardias en la prisión y en cambio se lanzó a la defensa de Sergio. La primera preocupación de Gloria fue asegurarse de que Sergio no fuera incomprendido. Quería poner en claro y libres las culpas de la técnica empleada por Sergio y empezó por un pequeño relato. Una vez en Chihuahua, en un concierto, yo cantaba Los Borregos y como estaba bailando tanto, la voz se me empezó a quebrar, dijo Gloria. Pensando a toda velocidad encontró una solución. Logró esconder la debilidad de su voz apuntando el micrófono hacia los espectadores para que ellos repitieran el curo. Y funcionó. Es decir, para todos menos para Sergio. Me miró y sacudó la cabeza. Recordó Gloria y me dijo, Es una sinvergüencería ser la cantante mejor pagada de Latinoamérica y que la voz se te quiebre durante una canción sobre un borrego. Al amanecer del día siguiente, Sergio la sacó de la cama después de apenas unas horas de sueño y le dijo que se pusiera los zapatos y la llevó a la catedral, rodeando la plaza pública por lo menos un cuarto de milla. Ahora corre, le ordenó Sergio Andrade. Y Gloria corrió y le dio vueltas y más vueltas a la catedral mientras que la gente madrugada los veía en esa misma mañana, sorprendido, que la estrella más famosa de México, la incontrolable niña salvaje corriendo y sudando y haciendo muecas de cansancio. La gente me miraba y susurraba, qué hombre más inhumano. Sergio la hizo correr 20 vueltas o lo equivalente a 5 millas. Sergio era un productor muy exigente, pero lo han malinterpretado brutalmente. Lo han hecho aparecer como una especie de hipnotizador y yo una especie de vaca bruta. Y es todo falso. Todo lo hice, todo lo hice porque lo quería hacer. Para liberarse y proteger a su hijo, tenía que distanciarse de Sergio y argumentar que ella también era una víctima. Si la obligaban a dar ese testimonio, por ese momento le decían que era imperativo que se deshaciera de esa atadura. Sergio estaba perdido. No había forma en la que pudiera evitar la deportación y un juicio criminal en México. Pero Gloria tenía buenas posibilidades. Si tan solo Gloria, que había sido dos veces víctima en la vida, primero a manos de Sergio y luego a manos de su carcelero en Brasil, bien podría conseguir un asilo humanitario. Pero en lugar de presentar su defensa, Gloria estaba relatando esta historia extraña de crueldad. Como defensa de los sistemas que utilizaba Sergio como gente y productor, no tenían sentido. No existe absolutamente ninguna relación entre la salud cardiovascular. Sergio, que era un sádico y que daba rienda suelta al gusto por la tortura de las niñas que las tenía bajo su control, pero Gloria no lo veía de esa forma. Para ella era perfectamente lógico recibir un castigo por sus debilidades. Empecé a darme cuenta de que todas las muchachas tenían el mismo comportamiento. Gloria podría ser el testigo que más daño le hiciera al caso de Sergio Andrade. Y aún en este intento por defenderlo, no solamente había estado obsesionada por sus órdenes durante décadas alrededor de su vida, sino que también había interiorizado su lógica. Gloria era la primera de sus discípulos de Sergio y la que más estaba profundamente condicionada. Como consecuencia, ahora parecía incapaz de distinguir el límite entre la disciplina aceptable y la crueldad pura. Dijo Gloria, ¿qué es lo que quieres saber de mí? Como respondería a cualquier pregunta, te lo prometo. Acerco de cualquier parte de mi vida. Solamente hay un tema fuera de juego. No explicarás cómo siendo la prisionera más vigilada de la cárcel, con monitoreo de cámaras, habías quedado embarazada sin tener novio. Ni un romance tras las rejas, ni una visita conyugal. Pero según resultó ser, la respuesta era el misterio final que llegaría por otros medios. Bien, le respondí. Empecemos por la fecha de mi nacimiento. ¿Cuántos años tienes en realidad? Tengo 32, me respondió. La semana entrante cumplo 33. Al ver la duda en mis ojos, me puso una mano sobre el brazo y me dijo muy suavemente. Créeme, soy quien digo ser. Gloria fue la primogénita de Manuel Treviño. Un estudiante de arquitectura recién graduado y de Gloria Ruiz. Una muchacha de 18 años que quería ser bailarina. Pronto lo seguirían sus tres hermanos menores. Su padre había quedado huérfano desde muy pequeño y había sido educado por los parientes. De modo que su circunstancia era de que un arquitecto joven que trataba de mantener a su familia, que crecía rápidamente y que no contaba con un respaldo de sus padres ni con apoyo financiero. Por lo tanto, el dinero era escaso. Y para un arquitecto sin experiencia en esos días, ante la NAFTA en Monterrey, no era nada fácil conseguir el trabajo de diseño. Cuando Gloria tenía apenas unos años, sus padres decidieron irse a buscar trabajo a Ciudad Victoria, una de las ciudades más pequeñas en el vecino estado mexicano de Tamaulipas. Por razones que Gloria nunca entendió o preferió no entender, sus padres la dejaron en casa de sus bisabuelos. Y más adelante, durante una nueva versión romántica de su primera vez que se apareció con sus padres como uno de los más gratos recuerdos de su infancia, rememoraba una época en la que estuvo totalmente rodeada de amor y aprobación. Años después, la integrante de Boquitas Pintadas, irónicamente la persona a quien le contaría esos recuerdos era a Rubén Aviña, en el que en ese momento era el publicista de Sergio Andrade, el mismo hombre que más adelante oirá las confidencias de Aline Hernández, la exesposa de Sergio Andrade, la que creó el libro de la gloria en el infierno. En esas épocas, Aviña trabajaba en un pequeño despacho en el estudio de Sergio donde Gloria solía estudiar las partituras de Boquitas. Era como vivir en Disneylandia, decía ella, y me dejaba hacer lo que yo quería. ¿Cómo no iba a ser la niña más feliz del mundo viviendo con mis bisabuelos? Las historias que trataban de una niña pequeña a quien sus padres dejaban atrás obviamente conmovieron a Aviña. A pesar del papel que desempeñaba más adelante en la caída de Gloria Trevi, a Aviña siempre la recordaría con afecto. Una mañana, la bisabuela le dijo que su padre llegaba de visita. Al verlo, Gloria no lo reconoció. Gloria se dio cuenta que la estaban alejando de sus bisabuelos. Se puso histérica, fue algo horrible, ella comentó. Sentía que me moría. Sentía como si me estuvieran secuestrando. Al llegar a la ciudad de Victoria, la situación empeoró. En lugar de llevar a Gloria a casa a vivir con el resto de la familia, sus padres la dejaron en casa de su tío y de su tía. Nunca se le dijo por qué la razón otra vez de dejarla con sus parientes y abandonarla. Poco tiempo después, su madre se la llevó de ahí y finalmente la trajo a casa. Debido a que el padre de Gloria aún no encontraba trabajo, la madre de Gloria había empezado a intentar ganar algo de dinero dando clases de baile. Era en el estudio donde Gloria pasaba todo el tiempo que no estaba en la escuela. Empezó a bailar con su madre a los tres años y a los cinco estudiaba ballet. También componía sus propias canciones y las anotaba entre los moldes de los cuadernos que ilustraba con autorretratos de niñas y con cara de muñecas de enormes ojos redondos. Veinte años más tarde, cuando lanzó su segundo disco de Tu Ángel de la Guardia, Gloria decoraría la parte de atrás del disco con caricaturas que tenía un sorprendente parecido a las imágenes que había hecho de la misma forma a los siete años de edad. Cuando no había suficiente para todos, para mi padre siempre había un trozo decente de carne más y el resto de la familia comía lo que quedaba. Se convirtió en una adolescente regordeta. Gloria cumpliría de ello a los años de no consumir más papas, harinas y aceite de cocina. Mi madre adoraba a mi padre, de modo que también se aseguró de que todo lo mejor fuera para él. Esta parte de ella es importante porque estamos viendo cómo en la historia de Gloria Trevi la figura paterna era un patriarcado. Realmente su familia vivía en un entorno y un sistema patriarcal, en donde el hombre era lo más importante y era la prioridad para la esposa y era la prioridad para la familia. Gloria Trevi vivió en un patriarcado y eso va a ser importante posteriormente en el tema de su adoctrinamiento. El control que tenía Manuel sobre la familia no estaba limitado a la mesa. También exigía a su esposa regresar apresurosa a la casa cuando terminara de trabajar en su última clase de baile. Gloria recuerda una noche de diciembre en la que regresaban juntas. Se dieron cuenta que llegar tarde les traería problemas, por eso empezaron a apretar el paso. Antes de que Manuel regresara del trabajo y viera que no habían podido llegar. Pero no fue así. Había pasado apenas unos minutos del toque de queda. Estaba furioso. Según Gloria, Manuel no dejó que entrara su esposa a la casa. Si tanto te gusta andar en la calle, pues quédate en la calle. Luego cerró la puerta de un portazo y le echó llave a la casa. Era diciembre y afuera helaba. Gloria y uno de sus hermanos se salieron por la ventana para acompañar a su madre. Gloria Ruiz finalmente dejó a Manuel cuando Gloria tenía 10 años llevándose a todos sus hijos. Gloria más tarde le contó a Rudena Viña que Gloria Ruiz llevó a los niños a donde su madre y le pidió ayuda. En lugar de recibirlos, la abuela les dijo que debían de aceptar el matrato machista de Manuel y regresar a su casa. Esta parte de aquí me llama poderosamente la atención. Es interesante ver cómo en el tiempo, estamos hablando de los años 60, los años 70, La idea de la familia en México, el retrato familiar en México era el patriarcado, la mujer en la casa, siguiendo las órdenes del esposo, el esposo el proveedor y las hijas, pues siguiendo ese comportamiento. Es la típica y clásica familia de cuadro estadounidense adaptada a un país tercermundista que mamaba todas las culturas de Estados Unidos. En la época de los 70 en el tema hippie lo heredó México, la época del pop de los 80 lo heredó México. Y así subsecuentemente en un concepto generacional, México también heredó el patriarcado, el machismo, reducir a la mujer. Y esto era básicamente cuando Gloria crece en ese entorno de patriarcado, pues evidentemente cuando llega a las manos de Sergio, ve reflejado a su padre en Sergio Andrade, con ese mismo concepto de valores. Y también era muy común que las abuelas en ese tiempo era, pues tú te casaste, tú no te puedes divorciar porque ante la iglesia eso está mal. Entonces aquí estamos viendo un concepto claro en donde la madre de Gloria Ruiz, pues le dice no, tú te casaste y tienes que regresar porque así lo dice la iglesia. Y tienes que respetar a tu esposo y aguantar los golpes y aguantar el patriarcado de él. Gloria Ruiz rehusó regresar con Manuel y se propuso a ganarse la vida por sí misma. Gloria recuerda haber vivido en un apartamento diminuto y sin muebles. Gloria se acostumbró a hacer las tareas a la luz de las velas después de que les quitaran la electricidad y esconderse en el baño con su madre y sus hermanos cuando el dueño del apartamento tocaba la puerta para exigir el pago del alquiler atrasado. Gloria Ruiz apenas tenía 28 años. Los relatos acerca de cómo sus padres habían dejado de quererse cuando se marcharon a la ciudad de Victoria. A Gloria le gustaba recordar el regreso de su madre al mercado de las solteras. Un médico muy adinerado en ese tiempo se había enamorado de ella. Así que Gloria Ruiz vio una oportunidad. Acabaron casándose en secreto y Gloria vino a descubrir tan solo cuando su madre le dijo a la niña pequeña de 12 años que empacara, que se alistara para pasarse a vivir con su nuevo padrastro misterioso. Toda la información apunta que su padrastro era un hombre decente. Mi madre siempre fue súper delgada gracias al baile y quería que su única mujer también fuera delgada. Gloria no obstante no podía parar para darse gusto de la comida en secreto y devoraba chocolates y frutas enlatadas en almíbar. Cuando su madre la descubría la humillaba pegándole en la falda una cola de cerdo. Gloria empezaría a entender lo que son los castigos y la humillación. Esto es importante. Estamos viendo como una niña pequeña crece en un concepto patriarcal. Y una vez ya que su madre se independiza, se los lleva y se casa con este doctor adinerado, pues ella empieza a juzgar a su hija por su físico. Y en lugar de incentivarla a irse al gimnasio o a seguir con las clases de ballet o a tener una dieta, pues lo único que hacía era humillarla pegándole una cola de cerdo en la falda. Este tema en particular es específicamente importante porque yo no sé si muchos de ustedes no saben que Gloria Trevi es bulímica. Gloria Trevi es bulímica precisamente por todos esos traumas que su madre le empezó a meter y posteriormente después Sergio Andrade. Pero estamos hablando de una niña de 12 años de edad, una niña de 12 años de edad que en su vida su único recuerdo de felicidad fue con sus bisabuelos. Viviendo en un patriarcado, viviendo en la pobreza, viéndose a vivir a Tamaulipas, teniendo que vivir en un departamento chico, teniendo que hacer sus tareas a la luz de las velas porque les cortaran la electricidad, se tenían que esconder del casero. Y después esta señora ve una oportunidad con un hombre adinerado. Entonces Gloria, su único recuerdo fue el castigo de su padre, la violencia, el maltrato hacia la mujer. Todo esto va marcando realmente la vida de una persona. Y en este caso esto es lo que pasa con Gloria Trevi. Pero para Gloria, de 13 años de edad ya en ese momento, era regurdeta, tímida y aparte tenía una muy fértil imaginación, la cual hacía que no se pudiera concentrar en clases. Llegaban las malas notas, recibía malas calificaciones y por consecuente recibía nalgadas de su madre. Cuando reprobó ocho materias, Gloria tenía el pavor de la golpiza que iba a recibir, así que llegó a pensar en suicidarse y escondió en su casa una soga con la cual pretendía ahorcarse. Esta parte de la vida de Gloria es importante porque empieza a tener pensamientos suicidas. Esos pensamientos suicidas se empiezan a generar por una represión de violencia. Aquí estamos hablando de una señora que la está golpeando por su imagen física y que la está humillando. Y esto mismo trae a que Gloria empiece a reprobar las materias y empiece a tener miedo por los golpes que va a recibir en su casa y empieza a tener pensamientos de suicidio. Esto es importante adelante de la historia porque Gloria Trevi después se intenta suicidar otra vez. Entonces ya estamos hablando de las raíces de donde realmente surgen los conceptos de pensamientos suicidas de Gloria Trevi. Y aparte empieza a formar ese tema bulímico que más adelante llega a causar estragos. De hecho, Gloria Trevi hasta la fecha sigue siendo bulímica. Pero bueno, pues esto fue la raíz de su bulimia. Se sentía infeliz por los maltratos y los golpes que recibía. Hasta que un día una amiga mayor le ayudó a desenredarse el pelo y experimentar con un pintalabios un delineador de ojos. Y ahí fue donde surgió esa inspiración para comenzar a hacer la dieta. Gloria empezó a vivir lo que ella denominaba después una doble vida. Los muchachos que meses atrás se burlaban de ella ahora se derretían por verla. Enamorarse ella si tan solo tenía 14 años de edad. Enamorarse si solamente tenía 14 años de edad. Se trataba de un parámetro inusualmente severo para hacer un autoimpuesto por una niña en cuanto a sus primeros novios. Por aparentemente raro que parezca, Gloria se apegó a ese estándar. Ahora que su hija era rebelde, sofisticada y obviamente ya no era tímida. Gloria Ruiz decidió inscribirla en un concurso para seleccionar la chica que más se parecía a Chispita, interpretado por Lucer. El primer premio del concurso del parecido de Chispita era un ropero nuevo. Un perrito como el de Chispita y un año de beca en la escuela de entrenamiento para talentosos jóvenes de Televisa. Lo que ahorita conocen como el SEA. En 1985, Gloria fue invitada para ir a la capital para la última ronda de selección. Su madre abordaría un autobús para recorrer 600 millas desde el pequeño monstruo, que se conoce como Monterrey, hasta el gran monstruo que es la Ciudad de México. Su parecido con Lucerito y Gloria era asombroso. Cuando me ubiqué en la fila para la ronda final del concurso, algunas de las concursantes se acercaron y me pidieron autógrafo. Gloria fue seleccionada entre las 10 finalistas y fue premiada con un año de estudios en la escuela de Televisa. De todos modos se sintió decepcionada porque quería el perrito y nunca se lo dieron. Su madre pareció a un lado el tiempo necesario para mostrarle cómo utilizar los autobuses de la ciudad y eso fue a los 15 años de edad. Tal vez México no se parece a ningún otro lugar en su manera de formar artistas. Después de que se lanzara TV Azteca en el año de 1996, la batalla por los talentos cambiaron. Las dos cadenas empezaron a competir en la búsqueda de talentos mediante la estrategia de hacer los contratos con los artistas cada vez más jóvenes y poder descubrir nuevos talentos. El método Televisa para crear estrellas era recluir a las muchachitas en una apartada escuela de danza o canto y reclutarlas. Era la única forma en que los artistas podían triunfar yéndose a Televisa. Pero por lo tanto no sorprendente que sea un sistema que se constituye en un caldo de cultivo de abuso por parte de los hombres que los administran. Por ejemplo, dice Judit Enriqueta Chávez Parks que la antigua estrella conocida como Gabi, cuando tenía 15 años en los años 70, era integrante del coro de una orquesta local. Y en ese entonces le ofrecían una presentación semanal en un programa de variedad que salía al aire los domingos, mientras que su madre esperaba fuera para el primer día de ensayo. Gabi fue violada por uno de los productores en la oficina. Así lo describe en sus memorias conocidas como carne de cañón. Durante su año en la fábrica de estrellas solamente logró conseguir pequeños papeles anónimos en algunas telenovelas. Cuando se acabó la beca, a Gloria no le dieron el papel de chispita para el cual había reclutado. No le dieron ningún otro papel para pronto, ni cinematográfico, ni siquiera le dieron una extensión de beca para el talento de Televisa. Y entonces, pues estaba segura que le enviarían de vuelta a Monterrey y que todo lo que había hecho había sido en vano. Caminaba por ahí tratando de encontrar una salida y me encontré a Ricky Luis, un buen cantante y un amigo de la ciudad. ¿Qué vas a hacer? Me preguntó Ricky. Y se parece que me regreso a casa, dijo Gloria. Oye, ¿y por qué no vienes conmigo? Preguntó Ricky. Acababa de firmar para realizar su primer disco con Sergio Andrade y se ofreció a presentárselo. A lo mejor podía hacer una audición para integrarse a un nuevo grupo de chicas que estaba formando Sergio Andrade. Que se llamarían posteriormente Boquitas Pintadas. Vamos, vamos, respondió Gloria entusiasmada. Ricky y ella llegaron al estudio de Sergio a las 4 de la tarde y se sentaron en el vestíbulo. 20 horas más tarde. A Ricky le dio hambre y se marchó. Gloria se quedó. Así que finalmente a las 2 de la mañana hicieron pasar a Gloria detrás del piano. Sergio la recorrió con la mirada y le pidió a Gloria que le cantara alguna canción. Gloria era la más alta de las 4 otras chicas que había seleccionado. Pero llegó a la conclusión que quizás no había problema siempre y cuando utilizara tacones. ¿Le importaría utilizar tacones? Mmm, no, en lo absoluto. Sergio lo estaba pensando otro poco. Llevaba varios días evaluando a esa chica prácticamente las 24 horas del día y ninguna le parecía adecuada. Esta tiene algo especial, decía Sergio. Esta es la correcta. Lo habría notado en el instante mismo que ella entró a mi oficina. Gloria aún estaba llena de energía. Además, era muy parecida a Lucerito. Bueno, pues eso le fascinaba a Sergio Andrade. Pero Sergio tenía otras preguntas. ¿Puedes aprender a tocar el piano en 2 meses? Gloria no había puesto una mano en un piano, en un teclado jamás en su vida. Se suponía que las boquitas empezarían a ensayar en vivo solamente en 2 meses. Implicaría prácticas de 18 horas al día, le advirtió Sergio. El piano no es un juguete. Ella respondió, haré lo necesario. Si hubiera dudado, en ese momento quizás su vida hubiera cambiado. En tan solo ese momento, si ella hubiera dudado, muchas jovencitas no hubieran terminado mal. Pero ella aceptó. El destino así lo tenía programado. ¿No estaría contando esta historia 15 años más tarde bajo una custodia policial? Es irónica la vida. Haberse encontrado con Ricky esa tarde en realidad le había puesto el camino que la atraería hacia acá. Hacia su destino. Hasta el destino de ser una de las estrellas más amadas y odiadas en la historia de México. Yo sí estaba segura que yo haría lo que fuera necesario para convertirme en una estrella en México. Me considero uno de los mejores músicos, compositores y productores más talentosos en el mundo. Me escribió de un puño hileta Sergio Andrade una carta que me envió desde la prisión el 20 de abril del año del 2002. Y esto es algo indiscutiblemente invaluable entre mis enemigos. Incluso Patricia Chapoy, la veterana ejecutiva de televisión, quien fue la primera en empezar a investigar la vida de Gloria Trevi. Es innegable que Sergio Andrade es músico compositor sobresaliente. Como se le conoce una tarde en el año del 2003, durante una larga charla en la oficina de TV Azteca acerca de su propia participación en el caso. Conocí a Sergio Andrade cuando empezaba a ser fabricante de estrellas, recordó Pati Chapoy. Fue durante el Festival Internacional de Oti en Puerto Rico en el año de 1981, donde había ido a presentar a una joven Olga Marín, la hija de Olga Anguillot. Fue famosa cantante cubana de Ojos del Ince, la reina de los boleros. Muy pronto después hizo lo mismo con Cristal, la cantante mexicana ciega, que se convirtió en la finalista de Loti. Y logró ocupar el primer puesto en los listados de canciones con su canción Suavemente, una de las mejores canciones de Sergio Andrade. Años después, Sergio era despreciado en México y Cristal insistiría sin alaracas en incluir una canción en su selección para su álbum de éxitos. No podría imaginar presentarme sin Suavemente. Una de las amantes de Sergio sostiene enfurecidamente que la realidad de Suavemente era de ella, pero esa es otra historia. A lo largo de los años las carreras de Pati y Sergio, y según Sergio sus vidas privadas, se entrelazarían continuamente en repetidas ocasiones. Así mismo, mientras ella ascendía hacia el rango ejecutivo y ganaba más control en la selección de aspirantes, Sergio se transformaba rápidamente en la fuente más confiable para conseguir esto. Desde hace más de un año, Sergio ha estado encerrado totalmente aislado en una pequeña celda en la temible y facilidad correccional de Papuda, en el interior de Brasil. Está tan aislado del mundo exterior que cuando escribe pidiendo permiso para ver que demoró tres veces en poder devolver la carta. La ciudad más cercana de Papuda era Brasilia, razón por la cual cuando las puertas se cerraban a la espalda de uno en Papuda, se sabe que de antemano habría muy pocos visitantes. Toda la historia que decía de él y de Gloria había utilizado sus giras de los conciertos para secuestrar a más de cien jovencitas, a cien muchachas y en docenas de países que las iba golpeando y las había hecho lavado de cerebro para convertirlas en unas esclavas sexuales y prostitutas. Que todo esto no tenía que ver con su hermano, con Eduardo Lalo Andrade. Los escandalosas acusaciones, decía Sergio, eran parte de una conspiración para destruir a su hermano, Eduardo Andrade Sánchez, el poderoso senador mexicano que se había ganado profundamente en enemistades por haber tratado de sabotear la candidatura presidencial de Vicente Fox Quesada. La oposición de Eduardo había fracasado y ahora, según Sergio, el presidente Fox estaba decidido a eliminar a Eduardo y como amenaza política iba a hacerlo también con su familia. Para los enemigos de Eduardo, el lugar ideal donde dirigirse la espada no era directamente hacia Eduardo, ya que eso hubiera sido demasiado transparente, mejor ir tras sus familias. Y de esa forma podían avergonzar a Eduardo hasta hacerlo callar. Sergio era el perfecto chivo expiatorio. Solamente ya estaba asociado en los ojos públicos con la inmortalidad y la decadencia de los cantantes de rock y las estrellas en esos cines, sino que aún había ayudado a crear la irreverencia de todo lo que estaba pasando en un mundo salvaje y desafiador ante la iglesia católica y eclesiástica, exhibicionista y antimachista y la llamada de gloria ya venía. Es extraño, es extraño como Eduardo nunca diría una sola palabra respecto al caso de su hermano, porque Eduardo no habló con sus amigos de Televisa para ayudarlo. ¿Dónde había quedado durante años esta entrada política y utilizaría las transmisiones para exponer la persecución de Sergio como un suicidio o truco político? No lo hizo. Pero Eduardo nunca dijo nada. La única ocasión que dijo fue cuando un equipo de camarógrafos de Pati Chapoy lo interceptó en las puertas de su casa al salir una mañana y le puso un micrófono en la cara. Hablé ya y nunca más lo haré en este tipo de emboscadas. Eduardo manifestó su asentamiento para decir en esencia nada. Incitó a su hermano a regresar a casa a presentarse ante una corte judicial y que se hiciera justicia, pero Sergio se había convertido en un problema para las autoridades de Brasil. Quería liberarse a mayor brevedad y muy sigilosamente de Sergio Andrade como fuera posible. Desde la revelación del misterioso embarazo de Gloria Trevi en octubre del año del 2001, el Ministerio de Justicia brasileño había encarcelado el acceso a Sergio a la prensa y lo tenían prácticamente incomunicado. Los abogados de Gloria pedían que fuera dejada en libertad, pero Gloria, Sergio y Mari supuestamente estaban encerrados en el pabellón especial. Entonces, la supervisión era tan laxa que incluso una prisionera renombrada podía ser violada por los guardias sin que lo descubriera ningún oficial de prisión. Las administraciones del penal respondían con la teoría de que el semen en una bolsita era imposible, aunque Gloria se negara a hablar acerca de esto o ni siquiera lo quisiera confirmar que hubiera sido violada en repetidas ocasiones por gente del pabellón. El escándalo se extendía cada vez más y el Ministerio de Justicia y el jefe de la Policía Federal perdieron todos sus puestos a causa de este escándalo. El partido de la oposición utilizó el caso de Gloria Trevi en un asunto de la condenación de las cárceles en un tema crucial de las elecciones para Brasil. Las organizaciones de los derechos humanos exigían una investigación a fondo. Casi 100 guardias se ofrecieron voluntariamente para hacerse las pruebas de ADN y así comprobar que no eran los violadores de la estrella. Y detrás de toda la agitación sospechaban las autoridades brasileñas por todo este furor público y el trastorno del sistema penal estaba Sergio. Hasta este momento nadie sabía por qué, ni siquiera cómo podrían haber conspirado con Gloria para embarazarla. Pero a partir de lo que habían sabido acerca de Sergio, sabían que había alguna manera, alguna forma en la que él a través de una estrategia pudo embarazar a Gloria Trevi. Él era el que tenía suficiente inteligencia para percibir los beneficios a largo plazo y diseñar estrategias. Y el asunto para resolver lo que había sucedido con el bebé de Gloria Trevi decía haber tenido y perdido en Río, en Río de Janeiro. Sergio, por otra parte, en primer lugar estaban las muchachas en México y eso era un problema para él. Estas seguían teniendo bebés de Sergio Andrade. Meses después de su detención, hasta los cálculos más confiables indicaban que era padre de al menos nueve niños con siete mujeres diferentes. Entre ellas, Gloria Trevi, Karina Ayapor, que en aquel entonces tenía 14 años. Una mujer con quien había logrado casarse en México mientras estaba fugitivo en España. Y dos hermanas que concibieron apenas unos meses de distancia. Sergio Andrade hubiera violado o pervertido a una menor de edad. Justamente mientras se declaraba víctima inocente de mentes perversas, como él decía, y mientras procuraba convencer al mundo entero de que la mismísima noción de Sergio Andrade hubiera sido un violador o un pervertido a menores, era absolutamente absurda y subrealista. Bueno, pues Sergio puso a la venta un libro de cuentos y poemas de amor eróticos llamados Revelaciones y subtitulado como un inquietante coleccionista de historias eróticas y un alegato contra el linchamiento. Poco dado a parecer de modestia, Sergio no solamente había titulado el libro con un nombre de un libro bíblico, sino que también escogió el libro que contenía tanto la sabiduría revelada por Jesucristo como la glorificación de su persecución. persecución. Él, en su delirio de loqueza, se llegó a comparar con Jesucristo y con la persecución que le hicieron a Jesucristo. Como si lo anterior no fuera suficientemente atrevido. El libro de Sergio también era la primera vez que un hombre acusado de violación declare tras las rejas su inocencia contando al mismo tiempo historias obscenas a través de un libro. Entre la selección de las relaciones de Soy Dios y las putas locas cocas pocas, otros cuentos llamados Private Caligula empieza así a la mañana siguiente se levantaron tarde y el hombre y las diez mujeres habían decidido pasar la noche juntos. Las muchachas que habían perdido el concurso de baile y de striptease la noche anterior se levantaron un poco más temprano. Casi todos los poemas estaban dedicados a las jóvenes que desaparecieron con él y a sus hijos ilegítimos. Historias lascivas y concretas contadas por personas muy cercanas a Sergio. Por ejemplo, uno de los abogados de Sergio incluso murmuraba confidencialmente que después de ver a Sergio por televisión se enamoró de él. Varias mujeres adineradas norteamericanas habían viajado a Brasil y habían esperado horas bajo el candente sol y de verano con la esperanza de lograrlo ver en prisión. Una mujer brasileña se había arreglado para tener relaciones sexuales con Sergio Andrade durante las horas de visita con la esperanza de aumentar el número diez en su total de listas de hijos. La manera en que las mujeres reaccionaban ante él era increíble, decía el abogado. Y por último estaba el asunto de su prometida. De él no solamente se había enamorado sino que también había anunciado su compromiso tras traer documentos de la celda de Sergio en Papuda a sus abogados en Río. Tras decenas de estar en este negocio, Silvia Berg, fumadora empedernida, asistente legal, curtida y sagaz, había sido sacudida en su pequeño equilibrio profesional por primera vez en la vida para encontrarse hechizada a través de un romance en prisión con Sergio Andrade. ¿Cómo le hacía Sergio Andrade? Él es tan increíblemente romántico, dice efusivamente Silvia, y tras pasar toda la vida trabajando con obreros de refinerías, con presos, con estafadores, Silvia no es una mujer dada de fusiones sentimentales. Nos encontramos una noche en una pequeña y organizada casa en un suburbio en Brasil, más o menos a una hora de papuda, acababa de regresar de su visita regular de los miércoles con Sergio, y se relajaba con unos jeans y una playera, con las piernas dobladas sobre el sofá y los lentes de aumento colgados en su cuello. Mientras hablábamos de cómo acariciaba el dorso de su mano, repasaba inconscientemente el último lugar donde la había tocado, y es que tiene un sentido del humor impresionante, continúa ella con repetidas ocasiones diciendo, ¿Sabe cómo quería llamar el libro? El lugar de revelaciones quería el título que se llamara Sultán de Copacabana, o cómo convertir a las mujeres en esclavas según un experto. Bueno, pues Sergio mismo había dicho que la relación entre ellos era limpia y pura, puesto que los gustos de Sergio en materia sexual se limitaban a muchas flacuchentas niñas de 13 años, decía en broma, y que era algo difícil de imaginar, que de repente estuviera con una vuela de anteojos, fumadora, empedernida, ronca y de cuerpo masculino y cabello recogido. Aquí había un interés. Poco después de que Silvia anunciara el compromiso con Sergio, esta mujer apareció en el momento más difícil de la vida y tengo el derecho, aunque todos me ataquen y el mundo se oponga a que nosotros, de verdad, podamos rehacer nuestra vida, aunque sea tras las rejas. ¿Y qué de Gloria? ¿Resulta acaso ser en este duro golpe para ella? Bueno, sin embargo, aunque Gloria se esmeró en bendecir públicamente la nueva revelación de Sergio, diciendo que en este momento Sergio necesitaba una mujer leal y tierna, Gloria estaba siguiendo indicaciones de Sergio, esa era la realidad, para ayudarle a salir del atolladero en que se encontraba. Sin embargo, Silvia no estaba dispuesta a conceder nada por el estilo, ayudando a obtener una visa de trabajos extranjeros que había sido concedida para trabajadores de las plataformas marítimas y gracias a su experiencia con clientes extranjeros y a su dominio de la burocracia brasileña, eventualmente se especializó y encontró más que suficientes clientes en prisión para que estuvieran abocados a una extradición, así que ella podía ayudar a que no lo extraditara, opuesto a que la frase de escaparse a Río se había establecido en la imaginación mundial de los criminales, había caído todo el tiempo en la ilusión de que podían huir de la ley y lograr entrar a Brasil. También uno de los vecinos de celda de Sergio, en Papuda, era un hombre adinerado norteamericano llamado Peter Paul Franklin, quien había dormido en un dormitorio Lincoln y había donado más de 2 millones de dólares a la primera campaña de Hillary Clinton para el Senado, antes de huir. Entonces había una posibilidad de huir. Y después, cuando el bufete de abogados para quien ella trabajaba en Río le pidió que asumiera el caso de Sergio, Gloria y Mari, y la llevaron a ver la carga de ropa y alimentos, quedó asombrada de lo que acaba de ver, de lo que encontró. De verdad quedó impactada, dice Silvia. Sus amigos en el Ministerio de Justicia de Brasil le ayudaron a conseguir documentos sobre las peticiones de extradición y durante su visita de apoyo logístico a Sergio. Entonces, cuando ya se supo que Silvia era la chica de Sergio, todos los días en los periódicos se hicieron declaraciones de que esta niña en México que la acusaba de las cosas más terribles, dicen que la golpeaba, que la obligaba a comer su propio vómito, desperdicios de la basura, y luego esa misma niña, y luego esa misma niña que lo llamaba por teléfono llorando. Sí, era Karina Yapor. Vi a Liliana llorar por Sergio y a Karina llorar por Sergio, a Carla de la Cuesta llorar por Sergio. Siempre que visitaban a Sergio en la cárcel, había algo que él pudiera hacer por ellas, cantarles una canción, contarles un cuento, algo para hacerla sentir mejor. Era cariñoso, muy tierno, muy sensible, decía Silvia. No estoy exagerando, muchos presos tienen hijos y pueden ser brutales con los presos que están acusados con delitos sexuales. Eso lo sabía Sergio Andrade. Silvia, recíproco a la preocupación de Sergio, dice que cuando fue tomado como rehén en un amotinamiento de prisión, según Silvia, un notable gángster brasileño de nombre Marcelo Vorelli logró mediante un forcejeo quitarle el arma, las llaves, el teléfono celular a uno de los guardias. Vorelli empezó a abrir las cerdas, a liberar prisioneros, y desencadenó un violento motín que abarcaba toda la prisión. Sergio se quedó en su celda, pero según Silvia, Vorelli lo sacó a la fuerza y le puso un arma en la cabeza, asumiendo que amenazarlo de muerte al preso más famoso del país era mejor esperanza para poder quedar en libertad. El problema era que Vorelli no sabía cómo hacer públicas sus exigencias, de modo que Sergio le sugirió que llamara a Silvia. Cuando Silvia respondió el teléfono, dice que alcanzó a oír en el fondo los gritos de gloria desde su celda, en este mismo pabellón. Es verdad, es verdad, Silvia. Salva a Sergio, lo van a matar. Silvia corrió hasta su auto y partió a toda velocidad hacia la prisión. Cuando la policía ante Motines finalmente logró controlar la situación, dice que se le acercó el guardia y le exigió a Vorelli que fuera trasladado de inmediato. Si usted deja a este asesino en el mismo edificio donde está Sergio y Gloria, será culpable de un asesinato. Trasladaron a Vorelli, entonces se puede decir que en realidad Silvia salvó la vida de Sergio Andrade. Las autoridades brasileñas decían que el rehén de Vorelli no era Sergio, sino un guardia de prisión llamado Marco Cedison do Regueiro Bandeira. Cabo de un tiempo más, descubrí mirando sus ojos constantemente y me di cuenta que él pensaba, quiero que me toque. Aunque sus relaciones con los abogados de Sergio son tensas, ella buscó la manera de haber asustado ayudarla con un plan que había urdido con ellos. Todavía era imposible para Sergio traspasar el veto de la prensa y difundir al mundo su versión de los hechos. Por otro lado, bien podría valer la pena el intento de entrar a Papuda. Los abogados de Sergio se habían puesto en la lista de Silvia para poder verlo, ya que era imposible ver a este señor. Pero vámonos más atrás. Regresemos un poco en la historia para entender por qué Sergio Andrade se volvió como se volvió. Y esto comienza en el año de 1962 a la edad de 7 años. Era obvio que el regordete Sergio Andrade nunca les daría la talla en deportes o en otro tipo de cosas. A estos muchachos que vivían en Coatzacoalcos, en México. Sergio tenía sus libros, su música y aunque sus manos eran pequeñas, a duras apenas dominaba el teclado y había empezado a tocar en lecciones de piano. Y después de la escuela, le encantaba encerrarse en su cuarto donde hacía sus primeros pininos en la escritura poética. Todavía presumía de haber ganado en la infancia a un concurso de declamación entre los Andrades. No obstante, la verdadera estrella era el hermano mayor, Eduardo, a quien la familia le llamaba Lalo. Los dos hermanos eran muy parecidos. Ambos gustaban de los libros. Eran inteligentes, ingeniosos y obstinados. Pero parecía que a Lalo todas las cualidades de Sergio estaban magnificadas. Sergio tenía el don de la palabra, pero Lalo también lo tenía. Lalo siempre ganaba. Y mientras que Sergio gradualmente dirigía sus talentos hacia el interior y dedicaba más tiempo al trabajo solitario con sus cuadernos y partituras, Lalo en bachillerato ya estaba pensando en la política. Cuando fue aceptado a la Universidad Nacional Autónoma de México, el padre de Sergio decidió desarraigar a toda la familia e irse a vivir a la Ciudad de México para poder seguir teniendo el mando de la educación y la carrera de Lalo. Déjalo, 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 déjalo. No, 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 claro, por supuesto, te pedí la palabra hace rato, Joaquín, te pedí la palabra como en el Congreso. Un momento, aquí, no me grites y además traes aliento alcohólico. No me digas cuántas veces te he olido al mismo aliento alcohólico, mi querido Joaquín. Ah, no, tú estás trabajando, yo no, yo no, tú estás trabajando, yo no. No, yo vine a hablar por mi partido, no puedes, no, pues sí, que se exhibe. Me permite su momento, voy a poner una silla para que hagas. No, déjame de pie. No, señor, porque no vamos a hacer las cosas como tú quieras. Déjame de pie. Siéntate una silla y póngale un micrófono. ¿Te quieres sentar, por favor? Sí, me quiero sentar. Adelante, ahí está el lugar. Pásame la silla acá, por favor. Ahí está tu lugar, por favor. ¿Por qué? ¿Quién decide? Porque tú no diriges aquí. Siéntate ahí, por favor. Bueno, pero yo me quiero sentar. Bueno, me quedo parado aquí, entonces. Puedo haber cometido un error, pero impulsado por la necesidad de abrir espacios para mi partido. Discúlpame. No sé. Sí, cometí un error. Finalmente, nada más explicarle a usted que esta no era una mesa de partidos políticos, era una mesa de personalidad. El padre de Eduardo Andrade, Aedo, es un hombre impaciente, cuyo enfoque hacía la disciplina incluida a través de la humillación, con un toque perverso de una doña Justina, que era la madre de Sergio, que no era mucho más suave. Su padre lo asusurraba y luego su madre lo hacía arrodillarse y besarle la mano a su padre y decirle te amo. ¿Recuerda Judit Enriqueta, o sea, Gaby Chávez Parks, quien fuera una de las cantantes de Sergio y también la novia a mediados de los años 80? Esas eran las reglas de la casa. Según Gaby, doña Justina solía aplicarle a Sergio la disciplina amarrándolo a las patas de la mesa. Las transgresiones más graves daban pie al uso de las armas. Gaby dice que Sergio a menudo se quejaba de que sus padres lo golpeaban con una vara o con un cepillo o cuando especialmente se enojaban con un cable. Los golpes en la cara eran lo que más le dolían, recuerda Gaby, que Sergio le contaba. Asimismo, en 1967 se graduó entre los primeros de su clase en la escuela primaria, donde ganó varios premios de escritura y oratoria y se convirtió en uno de los pocos estudiantes aceptados cada año para empezar la formación de música clásica en el Conservatorio Nacional de México. Soñaba con ser un conciertista de piano. Decidió entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México a estudiar filosofía. Sergio también necesitaba dinero y no engañaba en cuanto al tiempo que tardaría para ganarse la vida como maestro de música o en una orquesta sinfónica. Así que este Sergio produciría unas cuantas melodías populares y mercadeables, muy por el estilo de lo que ocurría a Gloria más adelante. Siguió adelante con su proyecto profesional bicéfalo y pronto cosecharía éxitos en ambos frentes. En 1978 Sergio se ganó a la vez de la medalla del tercer puesto en el concurso nacional Yamaha para piano, además de un puesto en la RCA. Víctor, como arreglista y compositor musical popular, hizo algunos ensayos con intérpretes, pero realmente no tenían ni la voz ni la presencia para dejar a un público sin aire. Por otro lado, a la edad de 26 años la disquera CBS sonsacó a Sergio y lo convirtió en el director artístico más joven que hubiera tenido en México. Así que fue ahí, en los estudios de la CBS, donde Sergio conoció a la joven Gaby. Un día llegó en minifalda, lo cual me di cuenta y lo perturbó un poco. No lograba apartar la mirada de mis piernas y me dejó saber claramente que le gustaba lo que veía. A partir de esa mirada introductoria, la coquetería evolucionaría rápidamente hacia la amistad. Entonces parecía muy contento cuando le dije que me gustaba y me gustaba su sonrisa. Así concuerda Gaby a cómo empezaron su relación. Sergio llegó a Gaby a su casa y a presentarle a su madre. Doña Justina le hacía a Gaby el honor, no solamente porque tenía ya una lista de comida esmerada, sino que había preparado también un postre especial. Pero pronto descubrió la razón del esmero de su madre y no era causado por Sergio, sino era causado por Lalo, que había dicho que iba a pasar a visitar. En ese entonces, Lalo estaba todavía en la escuela de derecho para trabajar por las noches como comentarista deportivo de Televisa y se estaba convirtiendo en un famoso nacional de bajo rango debido a que su encanto y sus comentarios ágiles e ingeniosos durante los partidos hacía que él fuera un locutor respetable. De hecho, su padre había mencionado a menudo que Lalo Andrade era el mejor analista de fútbol de todos. Entre tanto, Sergio permanecía sentado mientras que su novia escuchaba cuán maravilloso era su hermano Eduardo. Sus funciones no eran entrar ni aconsejar a sus cantantes, era dirigirlos. Si no lograba irradiar autoridad, no duraría. Por suerte encontró una solución. Trabajaría con personas a quien le resultaría fácil mandar. Los podría manipular. Empezó a trabajar casi exclusivamente con mujeres jóvenes. En México, el director musical le dice a uno todo lo que tiene que cantar. Aún con una gran estrella como Luis Miguel, explica a Cristal que tenía apenas 17 años cuando fue enviada a trabajar con Sergio. No puedo decir que Sergio me enseñó. Me dijo exactamente cómo debía cantar mis canciones y quedaron hermosas. Pero al comienzo, no obstante, la reacción de Cristal ante Sergio fue decepcionante. Lo que yo realmente quería era un Chucho Guerrero, que él había sido mi director musical. Pero Chucho era muy famoso durante esa época y Sergio no era muy conocido. Antes de 1982 no era nadie. Así que Cristal era tan solo un adolescente, pero ya para Raúl Velasco de Televisa ya estaba preparada personalmente para el estrellato. Aunque era ciega de nacimiento, Cristal había empezado a trabajar desde temprano a edad en el mundo del espectáculo. A los 5 años de edad la enviaron a una escuela para videntes en la Ciudad de México y casi de inmediato empezó a hacer presentaciones con adultos en grupos donde era la única voz infantil. A los 8 años, Cristal fue elegida para ser una coestrella de ¿De qué color es el viento? Una película acerca de dos niños ciegos de diferentes clases sociales que vinculaban a través de sus limitaciones físicas y así la niña bella rubia ciega se convirtió en un éxito. El padre de Cristal le prohibió hacer película. Así que ella siguió cantando siempre que se le presentaba la oportunidad. Cuando cumplió 16 años, sus padres dieron su brazo a torcer y le permitieron participar en Valores Juveniles. Un programa mexicano que buscaba artistas talentosos a nivel nacional y ahí estaba Raúl Velasco. Y ahí Raúl Velasco se fijó en ella. Se daba cuenta que Cristal requería pulimiento profesional, pero ante todo necesitaba una canción. Así que decidió poner a Cristal en las manos de Sergio Andrade. Sergio Andrade le escribió unas cuantas melodías desgarradoras cuánto me cantó suavemente. Suavemente me gustó mucho, dice Cristal. Una canción tan hermosa. Y Sergio la había escrito de modo que terminaría con mi nombre, Cristal. Interpretada según las indicaciones precisas de Sergio, la versión de Cristal la convirtió de la noche en la mañana en una sensación. Sergio, entre tanto, estaba en medio de una maravillosa racha. Fue nombrado el mejor arreglista en el festival Oti en ese año y luego regresó a México para lanzar Juguemos a Cantar el álbum de Lucero, que vendió millones y millones de pesos. Y para ver cómo suavemente interpretada por Cristal ascendía al número uno en la cartelera. Al final de ese año, el sabio de 27 años ya gozaba con el apodo del señor Midas. Era exactamente exigente, dice Cristal. Siempre estaba en el estudio trabajando largas horas con músicos mucho mayores. Les gritaba, pero ellos le hacían caso y lo respetaba. Todo lo toleraba porque me gritaba delante de todo el mundo, incluso de mi madre, dice Cristal. Hacía lo mismo con Lucero, le gritaba voz de cuello. Habían otras razones por las cuales Cristal toleraba todos los gritos sin protestar, por las razones más bien personales que profesionales. Anhelaba recibir más atención por parte de Sergio. Aunque acababa de escapar de la influencia opresiva de su padre, Cristal se había enamorado. Lo admiraba tanto que me enamoré, dice Cristal. Sentía que cada vez sentía más envidia y empezó a preguntarme qué era exactamente lo que ocurría entre Sergio y Lucero. Sentía celos de Lucero. Se encerraba con ella en el estudio y permanecía horas ensayando. Nadie les decía nada. Sergio y Lucero nunca le hablaban a nadie acerca de lo que ocurría en ese estudio de grabación durante horas y horas y horas. Pronto descubriría qué rodeaba de un muro de silencio que eran los más talentosos trucos especiales de Sergio Andrade. Cristal lo descubriría de primera mano. Al poco tiempo de que ella y Sergio bajaran al Festival Oti, en el año 1982 empezaron a sostener una relación y a tener relaciones sexuales. Pero durante el primer año de la relación, Sergio le hizo énfasis a Cristal en que debía de negar que tuvieran un romance. Pero ella estaba enamorada y se sentía orgulloso de tener un novio fabuloso. Fabulosamente exitoso, decía ella. Confiaba en Dios y adoraba a su amante. Sergio era sensible, conmovedor, apasionado, pero en privado era cauteloso y misterioso. Cuando uno ama a alguien, uno quiere que se lo diga, pero él es muy rígido. Sergio, existe alguien a quien tú quieras. ¿Quién? insistió. Nunca he conocido a tu padre. Nunca hablas de él. No te relacionas con tu madre. De hecho, la única persona con la que muestras algo de sentimiento y de afecto es por tu abuela. Se sentía orgulloso de Eduardo, pero sin embargo, ese afecto de hermanos también era un poco de envidia. Pero fuera de eso, no parecía existir nadie más en la vida de Sergio Andrade. Su frivolidad emocional terminó por escandalizarla. Y no obstante, cuando descubrió que tenía un hijo, un día me dijo, tengo un hijo de ocho años, a quien no quiero. Se llama Sergio Gustavo y su madre era Nora. Una exnovia de Sergio, de años de adolescente. Y Sergio le contó a Cristal que cuando supo que Nora estaba embarazada, le dio permiso para que hiciera lo que quisiera, pero le dijo que a él no lo molestara, que no quería ver al niño. Sergio nunca vio a su hijo, nunca lo conoció. Entonces, sin saber que Nora había sido alguna vez la esposa de Sergio, Cristal lo descubrió cuando estaba sentado en Tijuana. Y debido a una noche en la Ciudad de México, Nora me acompañó y se quedó en nuestra casa, dice Cristal. Mientras yo dormía, Nora le advirtió a mi madre que Sergio no convenía. La madre de Cristal estaba bastante confundida. No es maravilloso como representante, le dijo Nora, pero como novio no le conviene a Cristal, tenga usted cuidado. Tarde o temprano la tratará como me trató a mí. Entonces Nora le dio a la madre de Cristal la segunda sorpresa de la noche. La noticia de que Sergio había embarazado al asistente de su hija adolescente, que se había casado con ella y que luego lo había abandonado. Y además que ese representante era el novio secreto de su hija. A la mañana siguiente, esto desencadenó un pleito enorme entre Cristal y su madre. Cristal decidió quedarse con Sergio y su madre se mudó de la casa y dejó a Cristal sola. Años después, Cristal todavía le guarda rencola a Nora por haber desencadenado ese pleito con su madre. Lo que también es increíble en esta historia es la capacidad de Sergio de controlar la información. Aparecer en las hordas de columnistas chismosos y de rivales envidiosos en el mundo de la música, a quienes el rey Midas no solamente podía manipular. Nora estaba en lo cierto, pero Cristal no lo sabía. Cuando la joven Cristal se separó de su madre y se quedó entonces más dependiente de Sergio, empezaron los castigos. Cuando no estaba demasiado iracundo, me dejaba en la banca del parque. En otras ocasiones me encerraba en su auto durante cinco horas y me decía que no me moviera. Tenía un Mustang con vidrios automáticos, de modo que yo no podía bajarlos. A veces me parecía que tal vez había nacido él en un calabozo o algo así, porque siempre me encerraba en algún tipo de lugar. Si durante los ensayos en el estudio no tocaba el piano como él quería, Sergio le cerraba la tapa del piano con los dedos para que entonces se lastimaran. A mediados de los años 80 ocurrirían muchas otras cosas extrañas en este estudio. En el estudio, Sergio y yo vivíamos juntos y utilizábamos su casa como estudio, cosa que en un futuro, y esto lo van a ver ustedes, se vuelve un patrón. Todas las casas y los lugares donde Sergio tenía a todas las jovencitas eran casas donde vivían y los estudios estaban en la parte de abajo. Así funcionaba, era un encerro, un adoctrinamiento, castigos, torturas, ejercicio, desnutrición. Y aquí es donde empieza a contar Cristal precisamente este tipo de patrones. La mamá de Cristal es informada por Nora. Aquí antes de seguir la historia yo les comento, les pregunto, ¿hasta dónde llega la culpabilidad de los padres? Si le están diciendo a la madre de Cristal que este señor golpea, la embarazó y la dejó y la madre simplemente se va. Hay una participación muy grande de los padres en toda esta historia del clan Treviandrade. Cada día aparecían ahí más muchachas. Sonia Ríos, Raquel Ochoa, Mari Boquitas, quien en ese momento todas eran adolescentes, o sea, María Raquel del Portillo. Pero por otra parte, en esta casa donde salían niñas por todos lados, yo no quería preguntar por qué pasaba esto. Porque él me podía castigar. Cristal tenía que averiguar qué estaba sucediendo. Ninguna de estas jóvenes era rival para Cristal, le aseguraba Sergio. Pero ¿le estaba enseñando algún cierto instrumento? ¿O organizaba grupos de chicas? ¿Por qué habían tantas jóvenes en la casa? A pesar de esas inquietudes, Cristal empezó a sentirse cercana a una de esas muchachas que acababa de llegar al estudio. Una pequeña niña de 15 años, procediente de Monterrey y que acababa de ser reclutada como la integrante menor del grupo de Sergio, que estaba conformado y llamado Poquitas Pintadas. Era alguien muy callada, recuerda Cristal. Era muy tierna, muy introvertida y a menudo se veía deprimida, lloraba. Y cuando yo le pregunté por qué le pasaba eso, me decía no, es que no es nada. Bueno, esta mujer, esta niña de 15 años, era Gloria Trevi. El hermano de Cristal, quien era ciego de nacimiento también, a menudo la acompañaba al estudio. Sergio siempre le decía al hermano de Cristal el ciego. Pero hasta el ciego empezó a percibir que había algo incongruente en todo el agite de adolescentes que se percibían en la casa de Sergio. Le dijo su hermano, me huele a problemas. Con todas estas niñas, problemas van a llegar. Entonces, algo malo va a pasar en todas estas niñas que andan por acá. Huele a problemas, replicó Sergio. Pero también huele a fresas, argumentaba. Pero bueno, ahora vámonos a la etapa de Poquitas Pintadas. Regresemos un poco al tiempo para que todo empiece a tener sentido. Sergio dejaba caer su regazo en las manos esposadas y se recuesta fatídicamente contra la espalda de la silla de acero. Si no sabía que habían problemas, pero nunca pensé que sería ni remotamente parecido a esto que está pasando. Se quedaba en silencio. Y para un hombre que pasaba 23 horas al día en una celda, que era más pequeña que un guardarropa, pues era complicado. Actúa como si nuestra conversación fuera un asunto debido a muerte para él y refiriéndose todo el tiempo a la extradición. Como un posible y pronto horizonte. Si una corte mexicana lo condenaba por violación, secuestro, corrupción de menores, Sergio enfrentaría tantos años de cárcel que podría morir tras las rejas. Y que así debería de haber sido. Pero también Sergio tenía en claro que en cualquier penitenciaría mexicana podría estar esperándole un destino bastante más salvaje e inmediato de lo que se podía imaginar. Incluso aquí hacen una pausa en las declaraciones de María Raquenel Portillo en su podcast en Boca Cerrada habla sobre el Siete Pilas. Eso yo ya lo dije en un programa. Aquí se lo dejo en la caja de descripciones. Pero a Sergio pues lo recibió el Siete Pilas en Chihuahua. Significa que los hombres acusados de violación y abuso de los niños son blancos de la justicia aplicada por los presos. Por haberse atrevido a ponerle un dedo a las hermanas o a las hijas de otro hombre. Los acusados de transgresiones sexuales son víctimas de brutales, a veces violaciones y ocasionalmente golpizas que les pueden causar hasta la muerte. Sergio sí tenía realmente algunas pruebas. No las había mostrado. Su reto sería sobrevivir el tiempo necesario para presentarlas en la corte y poder salir de este tema. Está luchando contra la extradicción aunque sabe que su salida forzosa de Brasil es inevitable y él solamente está demorándolo. Tan solo significa que está pagando en condiciones extremas un peligroso presidio y tiempo adicional de condena al que le imponga una futura sentencia. Tengo que quedarme acá tanto tiempo como pueda porque si no me van a matar. Tengo que esperar hasta que las pasiones cedan y la gente pueda huir con el corazón tranquilo y la mente abierta. Todavía decía esto este desgraciado. 1983 fue el año en el que se convertiría en el productor, arreglista y director musical más exitoso de México. Dominaba las carteleras. A veces tenía hasta tres canciones entre las diez más populares. Fue elegido como el mejor arreglista en el Festival Lodi por segunda vez consecutiva y uno de sus cantantes, César Costa, había ganado el segundo lugar con Tierno. Lo más reciente, la melodía de Sergio de Heber Albert en las Tijuana Brass oyeron las grabaciones de Suavemente interpretada por Cristal y decidieron grabar su propia versión trayendo el nombre de Sergio a los Estados Unidos. Luego de que la canción fue grabada por Frank Purcell, el famoso violinista y compositor francés de la música para la producción cinematográfica, quien expuso en el mercado de Europa su propia versión. El señor Midas se estaba internacionalizando. Sergio navegaba sobre la ola del éxito de Cristal y de Lucero. Gracias en parte a la popularidad del disco de Lucerito, la principal cantante de Sergio habría ascendido de preferida en las telenovelas a Ídolo Nacional. Cuando Televisa anunció el concurso para elegir a la más parecida de Lucero se desencarnedó una locura y miles y miles de muchachitas empezaron a competir por esta audición. Sergio también estaba experimentando como guitarrista de rock con Ricky Luis, un artista más vanguardista como Herman Vincent. Sergio nunca había abandonado su sueño de ser la misma estrella y sabía que la única forma en que la gente podría acceder al nivel de artista era a través de la diversidad. Sergio estaba fabricando a las estrellas, pero él quería ser una. Los éxitos de Sergio lo llevaban una y otra vez a los años siguientes de 1984. Cristal volvió a probar un lugar entre los diez primeros en dos de las creaciones de Sergio que se llamaba Parece y eso no se hace. Y por poco ganaba en Tokio el concurso internacional de Yamaha para cantantes. Sergio continuó con su predominio en los Otis con Yuri. La gélida cantante rubia ganó el primer premio con Tiempos Mejores, una melodía de Sergio. Mientras que Sergio se ganaba por tercera vez consecutiva el título al mejor arreglista, Sergio era una fuente más poderosa que decidió regresar al canto y sacar su propio disco. Fue bien recibido por la crítica, pero era una mierda en realidad. Y sin embargo, ¿cómo podía ser tan poco vital? Esa era la pregunta que se hacía Rubén Aviñas, periodista especializado en el rock después de conocer a Sergio ese mismo año. Aviña le contaría después en su libro de la gloria por el infierno, las memorias escritas por él y dictadas por la exesposa de Sergio Alín. Entonces, este libro fue el que detonó el escándalo del clan Trevi Andrade. Sergio más extensamente hablaba y hablaba y hablaba, pero nunca sonreía ni miraba a los ojos. Así decía Rubén. Aparte de eso, lo admiraba y empecé a respetarlo. La admiración debió haber sido mutua, ya que Rubén recibió una llamada de Sergio y le dijo que necesitaba a alguien que le ayudara con la publicidad. Venían discos nuevos. Acababa de seleccionar a cinco chicas jóvenes y quería dedicar todo el año siguiente a transformar a estas lindas adolescentes a música cultivada. La llamaría a boquitas pintadas. Me sentí muy atrapado por la idea de trabajar al lado de un semejante genio creativo, el maestro Andrade. Rubén aceptó el trabajo y pronto se instaló en una pequeña oficina en el santuario reservado de Sergio. Su estudio de ensayos en la Ciudad de México, de inmediato las cosas empezaron a lucir un poco extrañas. Así decía Rubén. Para empezar, Sergio era increíblemente avaro. Rubén descubriría pronto, o tenía un enfoque del trabajo de autoridad monacal, porque su estudio prácticamente no tenía muebles. A Rubén le dieron una oficina que contaba con un sofá, pero que no tenía ni una mesa, ni un escritorio, ni un asiento. Acabó sentándose en el piso para poder escribir. Rubén tuvo suerte. De alguna forma se las arregló para evitar ser el blanco de la furia de Sergio. Nunca me gritó a mí como le gritaban a los demás, apuntaba Rubén. Yo no le temía y nunca le temí. Pero más extraño de todo, aunque la furia y la escasez de los muebles eran un misterio, las niñas que entraban y desaparecían todo el tiempo era muy extraño. Todos los días Rubén llegaba al estudio de Sergio a las 9 de la mañana y trabajaba ahí hasta las 5 o 6 de la tarde, donde estaban todos los demás. Preguntaba, ¿dónde están? Sabía que boquitas pintadas estaba formado por 5 jovencitas que estaban en algún lugar de las instalaciones, pero aparentemente nunca salían de su habitación. Y esto era demasiado raro. Aunque nunca había logrado ver realmente a las boquitas, Rubén sabía quién eran, pero dos de ellas ya eran profesionales. Que era Pilar Ramírez, la cantante y la guitarrista principal de la Oscar y era la veterana de Chiquilladas en la versión mexicana de Televisa de Anita la huerfanita. Y también estaba Claudia Rosas. Rechoncha y efervescente había sido la baterista de Vicuña, otro grupo de Sergio Andrade. Las tres boquitas adicionales eran un descubrimiento de Sergio. Las habría seleccionado a Mónica Rodríguez, una linda adolescente rubia de Coatzacoalcos, de su pueblo natal, para que tocara el piano a María Raquenel Portillo, una muchacha de 15 años alta y de ojos llamantes, y para tocar el bajo y hacer una segunda voz. Y después, obviamente, Gloria Trevi. La viva imagen de Lucerito. Tras iniciar el trabajo de promover otras cantantes de Sergio como Cristal, Rubén escuchaba ocasionalmente los pasos en el vestíbulo y se asomaba con la esperanza de encontrar a su paso alguna de las muchachas, pero para cuando asomaba la cabeza, el que hubiera pasado ya había desaparecido. Las boquitas pintadas eran cinco fantasmitas. Una tarde, Rubén llegó a trabajar ahí normalmente y después de varias semanas tocaron a su puerta, se levantó para abrir y se encontró con una bella jovencita de cabello salvaje y de pecas en la nariz. ¿Le molestaría que practicara aquí mis lecciones? Le preguntó a Rubén y dijo, no tengo a dónde ir. Claro, asombró Rubén con la cabeza y la hizo pasar. Esa era Gloria de los Ángeles Treviño. Se sentaba en el sofá y empezaba a buscar los acordes en el teclado. Gloria comenzó a utilizar la oficina de Rubén como su refugio para estudiar. Y entonces todos los recuerdos eran agridulces, según recuerda Rubén. Gloria se iluminaba cuando hablaba de su pelguita que había atesorado llamado a Reina, como la dama y el vagabundo. Pero Reina la atropelló un automóvil. Le encantaba vivir en la casa de sus bisabuelos, pero la sacaron de ahí y la llevaron a vivir con una de sus tías que detestaba. Bastante desagradable para Gloria. Y luego se mudó otra vez con sus padres, quienes más adelante se divorciaron. Gloria había aparecido en la puerta y nunca había visto a ninguna de las otras niñas. Llegábamos aquí a las 7 de la mañana y no descansábamos sino hasta las 4 de la tarde, dijo ella. Regresaban al estudio para iniciar la segunda sesión de 7, a veces salían hasta las 4 de la mañana. Duermo dos horas y sueño todo el tiempo con el teclado de piano. No solamente teníamos que aprender a tocar, sino que también teníamos que dominar los instrumentos. Recordaría después de escribir el libro de Gloria por Gloria, nuestras instrucciones musicales eran verdaderamente exhaustivas. Aprendíamos a tocar música, anotaciones, armonías, historia musical y composiciones. Sergio impartía las lecciones y exigía más y más y más perfección. Si lo que queríamos era ser músicos de verdad, ¿por qué no los contrataba en primer lugar? ¿Por qué tendrían niñas de 15 años tratando de volverlas músicos profesionales? Pero nadie tenía talento, simplemente eran chicas bellas y adolescentes. Entonces, ¿por qué intentar someterlas a un régimen militar? Esto era porque la belleza estaba destinada a ser la clave del éxito. Nadie albergaría las expectativas de unas gogos lanzadas en un solo virtuoso de guitarra y sin embargo vendieron millones de discos. Las boquitas eran un proyecto de Sergio en forma de crear estrellas a partir de la nada, pero cuando las boquitas estuvieron listas para la presentación en público, las intrigas y los resentimientos y los romances ilícitos ya empezaban a dividir al grupo. Años después, Gloria todavía se burlaba de sus compañeras de grupo. Por ejemplo, Pilar, que era una lesbiana que no había salido del clóset. Sostiene mientras que Mónica era una glotona de un extraño culto y Gloria deleitaba en escribir como Mónica devoraba pasteles cremosos. Y luego Gloria escribe que la pianista y la cantante principal se convirtieron mutuamente. O sea, Mónica hizo que Pilar renunciara a la Virgen María. Así dice Gloria maliciosamente y a cambio Mónica se entregó a las preferencias sexuales de Pilar. También Sergio se había casado en secreto con su guitarrista de 15 años. O sea, María Raquenel Portillo. Nadie sabía del matrimonio, Gloria no lo sabía y desde luego Cristal tampoco lo sabía. Pero todavía pensaban que Sergio era su novio y que no pasaba nada. Sin embargo, Sergio había conseguido la bendición y los mejores deseos por parte de los padres de Raquenel Portillo. Pero él convenció a María que no le contara absolutamente a nadie de su matrimonio secreto. Por lo tanto, así lo hizo. Por la misma razón que le había dado a Cristal el comienzo de su noviazgo. Y a pesar de eso, Gloria, que era la mejor amiga de María, en ese momento no lo supo sino hasta dos años después. Obviamente, María no podía cambiarse el nombre de Sergio mientras el matrimonio permaneciera en secreto. Así que encontró la forma de conmemorar su unión. Y esa forma fue apodándole Mari Boquitas. ¿Cómo era posible que ninguna de las otras integrantes de Boquitas, ni siquiera Gloria, se dieran cuenta de que Sergio y Mari estaban casados? ¿Era Sergio tan evidentemente discreto? Cristal empezó a hacerse preguntas acerca de todas estas muchachas jóvenes cuya presencia percibía por todo el estudio. Y así, en medio de una homofobia, las sospechas de los cultos y los firteos por parte de los administradores que amenazaban con destruir el grupo por el cual el momento llegaba para las cinco boquitas. Llegaron a hacer su debut en Siempre en Domingo. Se comportaron bien y no dejaron traslucir ninguna señal de que la guitarrista se acostaba con la pianista y que el intérprete del contrabajo se acostaba con el manager y que en ese momento también se estaba acostando con su superestrella ciega. Raúl Velasco salió a saludar a las chicas y manifestó su agrado por ver a Sergio otra vez. Y dijo, ustedes todas tienen mucha suerte porque él es un genio. En todo México y en muchos lugares de Latinoamérica, los televidentes encendieron sus televisores para ver cómo esas cinco sorprendentes y guapas jóvenes emprendían la interpretación de una melodía de rock al ritmo veloz y competente armonía. Se trataba de un grupo de muchachitas que nada se parecían a esos cantantes bombas del momento, como Britney Spears, Cristina Aguilera. Boquitas tenía la rechonchez de la adolescencia. No puedo olvidar la nueva banda de Sergio. Había escrito recientemente para el grupo. Hoy quiero que le tenga la confianza de platicar en mis desesperanzas cantando melodías, así decía Pilar, puesto no me gusta tanto ver así. No, 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 no. Ese grupo no. Gloria empezó a cantar una de sus nuevas canciones a los 16 años, ya teniendo dos créditos como compositora en el disco de Boquitas Pintadas. Amor Cavernícola. Gloria produjo la primera señal de su rugido soprano y de la potente rebeldía que ya empezaba a desarrollar. El amor canta y es más como un parásito que carcome por dentro. Otra de las canciones de Gloria, Se hace noche, también hacía gala tratándose de un adolescente que un extraño cinismo hacia el amor también estaba dedicado para un amor propio. Bajo miles de estrellas me siento la más hermosa, así escribía Gloria Trevi su canción. Otra muchacha de 16 años que quizás en los primeros amores emocionantes de esta aventura, para Gloria era una batalla consigo misma y la princesa ascendente al centro del campo de batalla. Otra vez otra nueva melodía de Sergio llamada El amor todo se va. Cantan las boquitas que a decir verdad a mí no me gustaban. Tal vez es porque en esta última instancia las boquitas fracasaron. Que el amor joven es un engaño y no encajaba muy bien con la generación de goma de mascar. El punk and el grom estaba construido sobre una clase de ironías nihilistas, pero viendo que cinco jóvenes inocentes y corrientes sonaban falso y bastante extraño. Así que la madre de Cristal pasó por el estudio cuando entró a uno de estos cuartos y vio a Sergio rodeado de cinco nuevos descubrimientos adolescentes. Lo interpeló sobre el asunto. Lo único que quiere es acostarse con esas muchachitas, dijo la mamá de Cristal. Yo lo conozco y sé lo que está pensando. No, 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 no. Por supuesto que no, protestó Sergio. Este es un estudio profesional. A las pocas semanas él y María, de 15 años, estarían casados. Sergio había decidido contratar a Nora para sí mismo alejándola de Cristal. Cristal se percató que había algo entre Sergio y María y se dio cuenta de que Nora tenía que ser también parte de esto. Uno no puede ser amiga de todos los amantes de un hombre que uno adora, dice Cristal. Tenía que andar algo mal. Entonces, el papel de Nora era necesario porque era una espía. Así lo dice Cristal años después. María era una de las Noras espías y así Mariboquitas, ella misma, reemplazaría a Nora y ocultaría el papel de la examante convertida en una secuaz. Este proceder se volvería rutinario para Sergio. Encontraría mujeres jóvenes que no se sintieran especialmente atraídas por él, pero tan ansiosas para ser amadas y tan inseguras de su valor. Si Sergio estaba contento, entonces no solamente estaban felices ellas, estaban felices todos. Si Sergio estaba disgustado, pues bien, se había ganado el castigo porque se merecían todos estar felices y no podían porque una persona del grupo no hacía que esa felicidad no fuera comunal. Lo que más llegó a asombrar a Cristal era hasta el punto y con cuánta fuerza penetrarían estos adolescentes, este adoctrinamiento. Así, entonces Nora y Mariboquitas se devocionaron para Sergio e iban mucho más de la lealtad romántica. En 1986, Sergio andaba ya con una de sus boquitas. Cristal finalmente decidió terminar con Sergio. Había soportado sus infidelidades con otras chicas mientras que cuando salía conmigo no lo demostraba. No diré quiénes son porque ahora son personas famosas. O sea, está hablando de Yuri y está hablando de Lucerito. Pero estaría dispuesta a tolerar cierta medida de engaño hasta que no fuera tan descarado y cínico. Había aprendido a hacerse de la vista gorda. Lo que sacudió no obstante era la edad de las chicas con la que Sergio andaba. Cuando me enteré que la tal María Raquenel, dice Cristal, se llenó la copa a duras penas a los 15 años, me dije no gracias. Por fácil que lo haga parecer, sin embargo, la ruptura fue supremamente dolorosa para ella. Sergio manejaba el dinero de Cristal. Nunca le había dado ni un solo centavo. ¿Cómo puede la cantante que más vende discos en ese momento estar en la quiebra? La cantante del coro había trabajado antes para un cantante conocido llamado Juan Gabriel y le aconsejó con urgencia a Cristal que fuera a pedirle un consejo. Juan Gabriel se sorprendió al enterarse que Cristal y Sergio no estaban casados. Ella le contó toda la historia acerca de las cuentas bancarias vaciadas, el equipo de sonido que no parecía, los castigos de Sergio, sus coqueteos. Y entonces Juan Gabriel le dijo no te preocupes Cristalísima, yo te ayudaré a organizarte de nuevo. Le prometió que haría que los muchachos buscaran el equipo para que pudiera presentarse de nuevo y que entre tanto le daría el dinero que necesitaba, cinco o seis mil dólares. No es mucho al día de hoy, pero en 1984 lo que me ofrecía era mucho. Dijo Cristal. Unos días después de animarla, Juan Gabriel le invitó a Cristal a que fuera huésped de honor en la primera fila en uno de sus espectáculos en la noche de patio de Televisa, que se transmitiría el concierto y naturalmente las cámaras regresaban todo el tiempo a la famosa Cristal. Temprano en las mañanas siguiente, Cristal recibió una llamada de Sergio. Quiero que vengas a mi oficina inmediatamente, le dijo. Aunque ya había terminado su relación, a Cristal no se le ocurrió rebusarse. Cuando llegó Sergio la mantuvo de pie frente a un escritorio mientras que le interrogaba acerca de ese tal Juan Gabriel, si Cristal se había acostado con él, si lo había besado, si lo había abrazado. Finalmente le dijo que se fuera. Cuando llegó a casa y le contó a su hermano lo que había sucedido, él sintió una gran consternación al darse cuenta que Cristal pensaba que sin Sergio la vida ya no tenía un sentido. Así que le habló a Juan Gabriel y le pidió que fueran y que los dos hablaran con Cristal durante horas. Le recordaron cuán exitosa era y cuánto le apreciaban ellos. Así que Cristal se dio cuenta y por fin dejó a Sergio. Con renovada claridad de que estaba aliciada emocionalmente entre este choque de percatarme de que ni siquiera notaba que otras personas me estimaban. Dice, no tenía otros ojos más que para Sergio. Llegando el verano de 1986, pensó que finalmente había superado lo de Sergio, hasta que Sergio apareció en su puerta asustado y desesperado. No quería decirle qué sucedía, solamente que alguien quería matarlo y que necesitaba un lugar para esconderse. Cristal no se sentía nada cómoda con esta situación, pero percibiendo el temor en su voz lo hizo pasar. Naturalmente se instaló en la habitación principal y ella pasó a una de las habitaciones de huéspedes más pequeñas. Fue cuando la mamá de Lucerito mandó golpear a Sergio Andrade. Esto es importante. ¿Qué pasa con Lucero? Lo vamos a ver más adelante, lo vamos a tocar más a profundidad, pero Sergio Andrade le propone a Lucero escaparse y su hermano de Lucero levanta la auricular del otro lado y escucha la conversación. Le dice a la mamá de Lucero que también es importante, lo vamos a ver adelante. La mamá de Lucero tuvo una relación sentimental con Sergio Andrade también y la mamá de Lucero lo manda a golpear con unos judiciales. Es ahí donde sincroniza con la historia de que llega a la casa de Cristal a pedirle ayuda porque lo querían matar. Justamente fue donde se entrelaza esta historia. Pronto el escándalo en Ciernes se fue colando a la presa del entretenimiento. Un artículo en TV y novelas daba entender la causa que entraba en detalle donde dicean, circula rumores de que Sergio seduce, maltrata y explota jovencitas. Así decía el artículo. Pero para haber sido acusado de infámenes crímenes sexuales y mala conducta profesional la respuesta de Sergio a las acusaciones era extrañamente evasiva. Sergio continuó diciendo, creo que estas cosas eventualmente se caerán por su propio peso. Si de verdad soy así, el tiempo lo dirá. Y si no es así, igualmente el tiempo lo dirá. Aún mientras que Sergio se escondía en casa de Cristal, salía a la luz cada vez más acusaciones de relaciones sexuales con menores de edad. Salía a relucir información de que Sergio había tenido relaciones sexuales con la hermana, un famoso dúo de hermanos, y que ella había quedado embarazada. El comienzo, lo único que la gente supo es que era justo cuando el grupo grababa la simpatía del público nacional y era elogiado por los críticos adelantado a su tiempo. De repente se desintegraron. Se supo entonces que el padre de la niña pensaba muy seriamente en vengarse y que era muy calculador. Primero demandaría a Sergio para asegurar la estabilidad financiera de su hija y luego lo mataría. Sabía que por lo menos una pareja de padres también iban por él. Cristal se daba cuenta que Sergio hablaba en serio. Antes de que las entrevistas y las acusaciones hubieran aparecido en la prensa, Sergio había liquidado el estudio para impedir que fueran confiscados. Después entregó la lista a sus clientes y desintegró boquitas. La pelea más y más entre ellas, irónicamente, se derrumbó precisamente. El señor Hermidas estaba a punto de presidenciar como otra de sus apuestas era acertada. A cabo de un año, las boquitas empezaron a recibir atención nacional. La cantante de Sergio había escrito para ellas, no podré olvidar. El dilema de Sergio se convirtió en los primeros peores seis meses de la vida de Cristal. Durante el día, Sergio salía de la casa y nunca le decía a Cristal para dónde iba. Se tenían otras chicas o si iba a ver a otras mujeres. Más adelante, Gloria lo defendería. En serio se pregunta a ella en sus memorias escritas en la cárcel, en el libro titulado como Gloria por Gloria Trevi, cómo se podía culpar. Las mujeres son muy ambiciosas, artísticas, que van detrás de él y se le ofrecían para acostarse con él y tratar de lograr que sus cuerpos le pudieran dar lo que su talento no. Así argumentaba Gloria en sus memorias. Gloria admite que una de las muchachas sí era menor de edad y que tenía una madre furiosa, pero mantiene una vaguedad de vacía y provoca acercar la identidad de la chica. ¿Acaso estará hablando de Lucerito? ¿Era acaso Lucero o la muchacha del dúo de los hermanos? Gloria no soltaba prenda, pero sí tenía mucho que decir acerca de quién era la culpable de este caso. Según ella, la víctima era Sergio. Para ella, es una excusa suficiente para explicar que un hombre casi de mediana edad tuviera relaciones sexuales con una de sus clientes menores de edad. O sea, es algo no congruente. Pero sin embargo, Gloria mantenía su posición. ¿Acaso también era justo que trataran de arruinar a Sergio? Según Gloria, los padres de la chica no solamente terminaban la relación y amenazaron con mandar a matar a Sergio, sino que también se pusieron en contacto con Televisa para exigir que lo pusiera en la lista negra. Lo más fascinante del análisis que hacía Gloria sobre el romance de Sergio resultaba ser esas perturbadoras ideas en un tono ilógico de adolescente. Cuando escribió sus memorias, Gloria tal vez no parecía ser más adolescente que otra adolescente. Sin embargo, la realidad es que era una mujer de mediana edad, una millonaria hecha pulso y ya madre. En otras palabras, había estado en un sin número de situaciones adultas, tanto personales como profesionales, y uno pensaría que ya podría distinguir entre una relación novántica, entre adultos maduros y un experimento de seducción de una niña de comienzos de secundaria. Pero sin embargo, ella nunca lo entendía. Gloria debía haber conocido los riesgos que esto implicaba para la muchacha. En entrevistas se refería una y otra vez a los ejecutivos de cada disquera hambrientos de sexo que trataban de invitar a hoteles cuando ella estaba en el proceso de promover su primer disco como solista. Sin embargo, cuando defiende a Sergio, suena exactamente como un adolescente que intenta racionalizar el estar enamorado del mejor amigo de su padre. No tiene sentido. ¿Qué tiene de malo que una muchacha salga con un hombre mayor, siempre y cuando estén enamorados? En esta postura, Gloria defendía la pederastía de Sergio. Pero Gloria, por Dios, a los 32 años de edad, debes de haber ya reconocido lo que era correcto y incorrecto. Sin embargo, seguías manteniendo una postura de defensa sobre tener relaciones a través del castigo o la tortura con menores de edad. A tus 33 años de edad, entonces Gloria y su criterio no se hubiera desarrollado desde los 13 años, desde cuando llegó a conocer a Sergio. Y asimismo, para 1988, después de haber transcurrido casi un año atormentando a sus padres de esta muchacha, parecía estar animando en el sigilo de Sergio que había empezado a explotar sus posibilidades de regresar al mundo del espectáculo y había reclutado a un aliado muy influyente para favorecerlo en Televisa, su hermano Eduardo. Eduardo se había costeado todos los estudios y los derechos trabajados como comentarista de fútbol en televisión y luego también se había convertido en uno de los abogados corporativos de la cadena televisiva antes de saltar a la política. Lalo empezó a exhibir esa sonrisa matadora que tenía y con este modo encantador para ser característico de él, pudo hacer algo de palancas y se supo entonces que cualquiera que le hiciera daño a su hermanito tendría su merecido. Sergio empezó a sentirse ya más seguro, ya estaba listo para salir del escondite y volver a comenzar de nuevo, salir de la casa de cristal. En este momento ya podía ser más propicios para los fines de Gloria en 1998 que necesitaba ayuda para su carrera. Y vamos a remontarnos un poco a qué hago aquí. Y muy bien, mi aventura artística se acabó, dijo Gloria a su madre cuando Boquita se desintegró en 1986. Era hora de encarar la realidad. Gloria había tenido en sus manos la oportunidad de toda su vida y no había llegado a ninguna parte. Después de ser entrenada, tener como productor a este Rey Midas de Sergio Andrade, pues Gloria se encontraba más lejos de la cima que cuando había empezado. Por lo menos cuando llegó a la Ciudad de México dos años atrás había sido una prometedora artística joven con respaldo de Televisa. Pero ahora ¿qué haría? Entonces dijo, no, respondió Gloria, no voy a regresar a casa, quiero otra oportunidad. No entiendes, le dijo la madre. No hay otra oportunidad. ¿Acaso Gloria realmente creía en el deseo de su madre que se había acabado? Claro que no lo iba a permitir. Quería una segunda oportunidad. Así como su mamá tuvo su segunda oportunidad con un esposo adinerado. Ahora era el turno de Gloria. La beca de Gloria Trevi y sus preparativos con Sergio Andrade para ser parte de Boquitas había sido subvencionado por el dinero porque no tenía recursos y era una segunda en el grupo de Boquitas Pintadas. Entonces el estudio de Sergio estaba cerrado y sus padres habían resuelto no enviarle más dinero. Por alguna razón extraña había terminado sin ningún centavo. Vivía en una pensión para estudiantes pero pronto fue despedida por no poder pagar el arrendamiento del mes siguiente. Encontró un lugar más barato donde le permitían pagar semanalmente entonces. Durante tres años que siguieron Gloria prácticamente desapareció del planeta. En cuanto a contactos humanos, en cuanto a un contacto humano y pruebas que puedan documentar lo siguiente. Quiero hacer una pausa en este punto. Miren, mucho se ha hablado sobre qué pasó en esos años con Gloria Trevi y Gloria Trevi habla sobre una relación con un doctor, con un ginecólogo. Pero aquí es muy interesante investigar porque también Sergio Andrade desapareció de la vida pública. Aquí lo interesante analizar es que los argumentos de Gloria y los argumentos de Sergio son muy extraños. Los dos desaparecieron esos años y Gloria inventa un arquetipo, un doctor que se enamora de él, que se va a vivir con él, que la golpea, que la maltrata, pero es al mismo tiempo que Sergio desaparece. Mucha gente cree en la versión de Gloria Trevi del ginecólogo con el que vivió. Yo en lo personal no lo creo. Yo creo que Gloria Trevi está generando ese arquetipo basado en la imagen de Gloria Trevi. Yo creo que era Gloria Trevi con Sergio Andrade. Pero bueno, yo les voy a dar la información. Durante los tres años que siguieron Gloria prácticamente había desaparecido del planeta en cuanto a contacto humano y pruebas que pudieran documentar fue prácticamente invisible. Sería el periodo más crudo de su vida, la época que pasó de ser corista de segunda categoría a convertirse en una de las más grandes estrellas de Latinoamérica. Sin embargo, nadie prescindió la transformación. Nadie a excepción de dos personas, Sergio Andrade y Mari Boquitas. Para el resto del mundo, Gloria se había convertido en un fantasma. La lucha por sobrevivir durante sus años de hambre le habían abierto los ojos al teatro, a la poesía y al mundo que le rodeaba. Y así mismo, años después, post Boquitas, se estaba convirtiendo en realmente un mito. Dicen que abandonó su vida conservando la clase media cuando tenía 14 años y partió de Monterrey de la Ciudad de México y así empezaba un relativo típico y vulgar cuento y novela de vida. Los Ángeles Times, sin mis amigos, sin un centavo sobreviví vendiendo gomas de mascar en las esquinas y una vez di clases de aeróbic durante 12 horas seguidas. Por primera vez me enfrenté a la vida real y conocí los problemas de la gente, dijo Gloria. Conocí personas que estaban enamoradas y que tenían problemas con asuntos de la virginidad. Todos estos valores inventados por los hombres, todas estas cosas estaban en mi corazón, en mi mente y me hacían sentir tan digna que quería algo al respecto. Pero no se trataba solamente de indignación. Los jóvenes no solamente son rebeldes, tienen corazón especial. Mis canciones hablaban del problema que afectaba a todo el mundo para tratar de temas tan delicados con sonrisas y risas irónicas. Y entonces, a los 16 años, tuve que mentir para conseguir un trabajo como instructora de aeróbic y conocí a un hombre que tenía el doble de edad y se fue a vivir con él durante 3 años. Él la echó de su casa cuando ella rehusó casarse con él y se encontró sin trabajo, sin familia, sin amigos, porque su causa, por su sueño, lo había alejado del mundo. ¿Y quién era ese hombre misterioso y brutal que había encerrado a la futura reina de México y que luego la había echado al frío? Curiosamente, hasta el día de hoy, siguen el anonimato. Según el recuento de Gloria, ella la hizo famosa apenas unos meses después de separarse de él. Entonces, ¿qué pasó? Después de pasar estos años, él debería de tener docenas de amigos mutuos y haber conocido otros tantos en conjunto. ¿Pero por qué habría aparecido para limpiar su nombre? No se sabe nada de él. Es una persona fantasma. Según Gloria, el recuento más detallado de su extraño romance fue recopilado una vez más por Rubén Aviña. ¡Una vez más! Rubén se reunió con Gloria varias veces a lo largo de los años. Esta vez lo puso al día donde había sobrevivido de las últimas veces que se había visto en la época de Boquitas. Acabo de cumplir 17 años cuando me echaron de la pensión porque no podía pagarlo. Me fui a otra y cuando me echaron es otra y otra y otra. Me quedaba sin nada para vender y buscaba trabajo por todas partes. Como empleada, como mesera, cualquier cosa. Estaba agotada, le dijo a Rubén. Me estaba muriendo de hambre. Aquí es importante y voy a hacer otra pausa. Porque Sergio Andrade siempre tenía esa inteligencia, esa sagacidad de mandar a las jóvenes a poner un planteamiento de vida completamente con obstáculos sociales en los cuales ellas estaban sufriendo, bla, 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 para deslindar a Sergio Andrade. Bueno, cito y repito, y es importante analizar, que el tiempo que desaparece Gloria Trevi después de Boquitas Pintadas también desaparece Sergio Andrade. Es importante, analícenlo. De verdad, analícenlo. Creo que hay programas de YouTube que no lo analizan. Simplemente hablan de la serie de Gloria Trevi, tal cual se las presentan, o del podcast de María Raquener, pero no analizan estas cosas. Entonces, prosigamos. Fue entonces cuando llegó la suerte. Vio un aviso de un periódico donde se requería una instructora de aeróbics. Y decían que aunque no estuviera entrenada, supuestamente podría fingir armando unos cuantos pasos de baile. Pues había aprendido eso en la escuela de danza donde su madre trabajaba. Puedo ensayar delante de los estudiantes y los dejo boquiabiertos. Que la contrataron de inmediato. Un apuesto hombre mayor entró en la clase a los pocos días de que Gloria empezara a enseñar. Le contó Gloria a Rubén. Y finalmente reveló su nombre. Al menos, dijo su nombre de pila. Se llamaba Alejandro. Yo tenía apenas 17 años y él tenía 32, dijo Gloria. Era médico y hacía su especialidad en ginecología. Una noche cuando Gloria salía del gimnasio en un aguacero, Alejandro le ofreció llevarla de regreso a la pensión. Empezaron a salir y pronto Gloria se enamoró muchísimo. Estaba loca por él, diría Gloria. Después accedí a irme a vivir con él. Al comienzo dijo Gloria que su galante ginecólogo era respetuoso y su independencia se la daba. Pero poco a poco se volvió celoso y posesivo para evitar pleitos. Gloria empezó a ceder más y más y más el control de su vida. Hasta el punto de abandonar los contactos de su familia. Alejandro no le bastó tener el control y el dominio de patriarcar con Gloria Trevi. Sino también la intentó alejar de sus padres. También la alejó de sus hermanos y sus pocos amigos. Y finalmente de sus estudiantes. La obligó de renunciar a su trabajo y a quedarse sola en casa. Me la pasaba todo el día encerrada. Como no tenía que hacer, pintaba monos en la pared para matar el tiempo y calmarme un poco. Pero cuando él llegaba a casa por las noches me olvidaba de todo. Y me convertía otra vez en una mujer feliz y loca de amor del mundo. Su reclusión se convirtió en un encarcelamiento. Gloria sospechaba que andaba con otra mujer mientras que ella estaba atrapada en la casa. Y un día le lanzó la sospecha en la cara. Alejandro sorprendido lloró. Lloró y dijo que se sentía horrible. Entonces Gloria acabó rogándole para que la perdonara y le dijera que todo era su culpa. Y si quería esta vez que me perdonara tenía que aceptar sus castigos. Otra vez el tema de los castigos. Le dijo Gloria a Rubén. Sus castigos no eran muy crueles. Dijo Gloria a Rubén. El método preferido de Alejandro era hacerla entrar al baño de un empujón. Encerrarla bajo llave y dejarla ahí hasta que pidiera disculpas. A veces durante varios días. Llegué a pensar días enteros encerrada en el baño. Desnuda. Pasaba el tiempo llorando. Durmiendo en el piso como un perro. Alejandro me traía comida y luego me volvía a encerrar. ¿Le suena conocido? Este es el modus operandis. El patrón de Sergio Andrade. Alejandro no existía. Era Sergio Andrade. Sergio Andrade lo hacía con todas las niñas. Con todas las niñas de su instituto. Ese era el patrón de Sergio Andrade. Es muy complicado que este patrón se repita dos veces de la misma manera, sistemáticamente, con dos personas diferentes. Es imposible. Alejandro era Sergio Andrade. Decía Gloria. No podía escapar de este círculo vicioso. Todos los elementos cruciales a la persuasión concertiva estaban presentes. Ableamiento, debilitamiento, degradación, disciplina, miedo. Semejante a la manera en la que proceden los cultos con sus nuevos miembros. Las personas que podían hacer aumentar el riesgo de perder su autoestima y luego ser humilladas para hacer sentirse completamente devaluadas. Igual que Sergio Andrade. Al cabo de tres años fui capaz de desaprenderme de Alejandro, pero solamente porque él se cansó de mí. A estas alturas Rubén ya estaba trabajando. Asimilar la historia de Gloria Trevi es bastante complicado. Los baches en las lógicas y las extraordinarias circunstancias que ella pone en duda. Entonces, este misterioso doctor realmente se había comportado de forma tan brutal con ella cuando era joven, en realidad, que le impidía utilizar un enorme poder de los medios que tenía a su disposición para asegurarse que nunca jamás volvería a hacerle daño a esta joven. Pero ¿por qué? ¿Por qué empezaba por su opresor a quien conocía de primera mano? ¿Por qué por más trabajo que le costara a Rubén creer la historia de Gloria? ¿Por qué no fue a las autoridades también Rubén? Había algo extrañamente familiar con Sergio Andrade, que lo llegaba a pensar bajo todas las capas de fantasía de Gloria, que escondía un dolor de verdad y que también manejaba solamente un trozo de la historia. Rubén le preguntó directamente si en realidad Alejandro no era Sergio y Gloria lo negó. El doctor Alejandro es un hombre que nunca se oirá hablar después de los hechos y que no se trata de su representante y su productor. Durante más de una década se guardó este dato. Fue solamente cuando publicó su libro, escrito en prisión en el 2002, donde Gloria pronuncia la búsqueda del dato en la realidad de Sergio. Después de que Sergio reapareció al final de su exilio, seis meses que estuvo en la casa de Cristal. Sergio Andrade había abierto una escuela de artes en la que ofrecía clases de canto, baile, actuación, música y aeróbico. Convirtió en una de las academias con un poderoso número de estudiantes. Yo diría que en ese momento habían aproximadamente 500 estudiantes. Era muchísima gente. Fui a pedirle trabajo a Sergio y me puso a hacer un poco de todo. A recoger gatillos de badminton mientras que me entrenaba como instructora de aeróbics, dijo Gloria. Una vez más Sergio se las había arreglado para rodearse de legiones de adolescentes, a vidas de fama que lo idolatraban. Y hasta Gloria Trevi tendría que reconocer que los romances de Sergio se habían tornado peligrosamente numerosos y complejos. Una mujer puede ser condenada por un hombre, pero muchas pueden ser destruidas. Todavía estaba casado en secreto con María Raquenel. Sergio hablaba con frecuencia del divorcio. Hablaba abiertamente de sus nuevas pasiones por Sonia Ríos. También hablaba de que Sergio era excesivamente celoso y que no quería dejar partir a Mari. Ese deseo mega egoísta de poseer sin ser poseído no era culpa de Sergio, explicaba Gloria, quien a continuación presentaba una defensa novedosa. Básicamente Sergio era una víctima de un exceso de atención y sexo fácil. Pobrecito. Acarazados, solteras, de cualquier edad, condición social, se abalanzaban, escribía Gloria. Y realmente Sergio generaba desconfianza en las mujeres y tenía la necesidad de castigarlas para poderlas controlar. Mari pidiéndole consejos a Gloria. Esas conversaciones se habían convertido sumamente incómodas puesto que Gloria se estaba enamorando de... No lo sé. Nuestra relación era como había sido durante varios años en ese entonces estrictamente laboral y bastante tormentosa. Pero yo era una rebelde por naturaleza e impulsiva y era el método exigente. Así que ese era mi deseo de convertirme en artista y triunfar y hacerme famosa a cualquier costa. Pero Gloria reconoce que era un líder, un jefe y eso a las mujeres nos resulta bastante atractivo. Por no mencionar el hecho de que famoso y rico músico poeta y no menos importante un excelente amante. Estaba tan perdidamente enamorada de él, dice Gloria. Gloria, no quería traicionar a Mari y mi mejor amiga Sergio, no la desanimaba del hecho. La animaba a que regresara a Monterrey a vivir con su familia. Le dio la oportunidad, le abrió la puerta. Pero ella ya estaba adoctrinada. Las sugerencias provocaban la ira de Gloria. Ella sentía que Sergio no le estaba tratando como una mujer adulta y una colega, sino como una colegiala. Abandonó furiosamente el estudio de Sergio, jurando que no iba a regresar hasta el momento de ser poderosa y famosa como él. ¿Sería acaso que Gloria estaba metida en un lío romántico con el marido de su mejor amiga? Unas cuantas notas discordantes y contradictorias y una vez más debilitaban la historia de Gloria Trevi. En la página 260 de su autobiografía, por ejemplo, hay tan solo una frase dedicada a un fantasmal novio. A los 18 terminé con mi novio porque él quería casarse con otra persona. Y eso no es todo. No hay un nombre, no se menciona cómo era. No hay documentos, datos, personas que los conocieron. No sé cómo se desarrollaba su historia en esta simbiosis. Y según la cronología de la propia Gloria Trevi, su vinculación con Sergio y este misterioso hombre coinciden exactamente con el novio al mismo tiempo que ella estaba enamorada de Sergio. Y casualmente terminó con él precisamente cuando salió furiosa del estudio de Sergio. ¿No menciona acaso el hecho de que esta simultaneidad, perdiendo a los dos hombres más importantes de su vida, coincidían en tiempos? ¿Pero por qué mentir acerca del asunto? Al comienzo de sus evasivas sobre este punto parecía extraño porque no contestaba las respuestas. No sería sorprendentemente que Sergio hubiera iniciado otra relación sexual con otra de sus protegidas adolescentes. Ni en este dudoso caso que Mari se hubiera escandalizado al ver que el grupo de amantes de Sergio era más de 12 mujeres. ¿Pero por qué habría Gloria de seguir cortando la verdad? ¿Cautivar a sus audiencias con relatos de sorbitantes traiciones del hombre que adoraba? De ese hombre que nadie conoce. Poco después de que Gloria se marchara, Sergio cerró su escuela musical y desapareció entre 1986 hasta que resurgió en 1988. Exactamente el mismo tiempo, la misma fecha que Gloria Trevi volvió a aparecer. Los tres años perdidos donde dice que vivía con su novio, el ginecólogo, el doctor ginecólogo, Sergio había desaparecido también. Sergio se convirtió en un hombre invisible. ¿Cómo resolver cerrando una próspera academia de música con más de 500 estudiantes? ¿Se sentía utilizado o no quería saber nada del producto de discos o representaciones artísticas? Extrañamente, Sergio ofrecía una explicación completamente ilógica. En una carta que envió desde la cárcel en marzo del año 2003, escribió que la muerte de las personas a quien más amaba, su abuela, la devota bautista, encarnación del verbo divino, le había ocasionado una profunda crisis psicológica que lo llevó a abandonar la música y el medio artístico. Tres años, exactamente los tres años que Gloria perdió. ¿Pero qué había hecho en ese tiempo? Esto es algo raro, porque él dice que solamente escribía poemas y cuentos. Bueno, el patrón desarrollado por Sergio Andrada en los años anteriores de su retoso y desaparición revelan una guerra interna en él. Además de rebuscar donaciones en colonias de Polanco, Gloria empezó un pequeño negocio de quesadillas. Había empezado un pequeño negocio de quesadillas precocidas, al cual le puso ingeniosamente el nombre de quesabrosas. Había notado que incluso los estudiantes universitarios se ganaban dinero suelto como artistas callejeros, cantando a la salida de los centros comerciales, de modo que decidió ya también probar su suerte, pero su mayor preocupación era la supervivencia, sino evadir a cualquier manera que pudiera conocer sus padres la realidad. Escribiendo durante dos años anteriores y para componer otras nuevas canciones y seis meses sintió que ella estaba lista para grabar, yo ya no era una niñita con sueños. Dice ella, era una mujer con ganas de ser exitosa, y Sergio siempre decía que era la clave del éxito, el talento y las ganas. Cuando Sergio se volvió a aparecer misteriosamente en 1988 en el espacio convenientemente impersonal, ilimitado dentro de una cabina de radio en un lugar donde de todos modos podía poner a práctica sus gustos por la charla y sus conocimientos de la música popular a la vez que se resguardaba de las muchachas o de los padres de las muchachas que tenían todavía rencores contra él. Había empleado un pinchadisco sirviendo de anfitrión en un programa que pasaba por las noches llamado Mi colección personal, NXW. Ahí seleccionaba su música preferida del momento de todas partes del mundo y le daba a los oyentes su propia microconferencia de los libros asociados sobre composiciones y arreglos y estilos vocales. Una noche, ese mismo año, Gloria se le apareció a la emisora. Había adelgazado mucho, mucho, mucho y ahí la ve Sergio otra vez. Lucía algo andrajosa y miserable. Gloria llevaba consigo, al parecer, un cuaderno escolar, una especie de machado, un descuadernado portafolio con anotaciones adolescentes por todos lados, dibujos, caricaturas de una niña con ojos redondos, pájaros en vuelo y arcoiris. Gloria estaba desesperada por enseñárselo. Le podría cantar alguna de sus canciones, preguntó si le gustaría escucharlas, le ayudaría a grabar un disco. Sergio tenía dudas, muchas dudas, según la historia de Gloria. Todavía no estaba tan ansioso de regreso al mundo musical. Pues, ¿qué tenía, pues, Gloria? Que le entregó el portafolio y Sergio empezó a ojear las anotaciones musicales, susurrando las canciones dentro de su oído, dentro de su cabeza, hasta que solamente lanzó una pequeña sonrisa. Sabía que su momento de vuelta había llegado. Gloria se lo daría. Se dio cuenta a medida de que las letras que escuchaba y que veía, había una de que hago aquí. Esa era la clave. El aspecto de que Gloria llevara la delantera para retomar el trono del rey Midas. Sergio diría, en ese instante en que Gloria se interpretó esas canciones frente a mí, supuse que sí podría ser un disco. Sería una sensación, lo tenía todo. Sergio dudó en las capacidades para cosechar rápidamente el éxito en el momento, pero surgió de nuevo al ver sus canciones en una cantante de mayor experiencia y utilizando las ganancias para desarrollar su carrera. Quería vender las canciones de Gloria. Son muy buenas, le dijo Sergio, pero tienes que entender que el negocio musical está en crisis en este momento. Las compañías discográficas no están gastando ahorita. Y si lo hicieran, no serían por una voz femenina. Le dijo Sergio que si lo hicieran, le advirtió a Gloria que ella tendría que absorber absolutamente los costos del disco y que tenía que trabajar y estar dispuesta a presentarse a cualquier parte del país, a cualquier hora, en cualquier lugar. ¡Listo! Respondió Gloria entusiasmada. Lo que se requiera. Bien, le dijo Sergio. Entonces, ¿a quién conoces que tenga el dinero? ¿Linero? Gloria. Gloria, se había pasado los últimos años mendigando dinero, pero ni siquiera tenía para pagar la pensión. ¿Cuánto creía que podía reunir pidiéndole dinero a las ancianas de la colonia Polanco? ¿Iba a tener que financiarlo solo? Le explicó Sergio, a ver, en estos momentos las compañías disqueras están apretadas de dinero y, por ende, reyes a correr riesgos. Así que la única forma que se le ocurrió a Sergio de producir este disco sería que consiguiera el dinero de manera independiente. Realmente no creo que a mi padre le guste la idea, le dijo Gloria. Y mi madre, yo no sé, hace mucho tiempo no hablamos. No, no, no la quiero. De ninguna manera forma parte del vocabulario de Gloria. Su madre la perdonaría todo eso para vaciar el instante de sus ahorros y pagarle a su hija ingrata que habría huido a la casa para una grabación de un mundo de canciones garrapeadas en un cuaderno a ratos libres que dejaría la mensidad y las ventas de quesadillas y completamente incierta y arriesgar su dinero para apoyar a esta niña. Pero pronto ella y Sergio habían hecho un plan. Iban rumbo a Monterrey. La madre de Gloria quedó encantada con la idea y no le preguntó a Gloria qué había estado haciendo los últimos tres años. Honestamente con su novio, el ginecólogo. Pero estaba ahí, frente a su mamá. Y estaba el gran monstruo, el gran señor Midas, tomando un café en la sala y prometiendo convertir a su hija en una estrella. Llegaste en el momento preciso, le dijo la madre de Gloria emocionada. Acabo de recibir una herencia, un dinero que podría utilizar independientemente de su marido. Muy pronto los tres, Sergio, Gloria, de 18 años, y su encantadora madre iban de camino a los estudios Milagro en Glendon, California. El nombre de los estudios de grabación no podía haber expresado mejor lo que Gloria estaba sintiendo en ese momento. Cuando regresó a la Ciudad de México una semana más tarde con una cruda cinta de demostración de qué hago aquí. Era una estrategia astuta. Gloria, en lugar de transitar con la rutina acostumbrada y presentarse con el perfecto sueño adolescente, no trataría de imitar la arrogancia implícita en las axilas sin afectar de Madonna, ni la encuerada rudeza de Chrissy Hynde. Gloria había descubierto que en el mundo del entretenimiento, poblado de las figuras casi sobrenaturales, el actuar como una mujer corriente era de por sí una postura radical. Gloria comprendió que mientras más animara a las muchachas a relajarse y a ser ellas mismas, sería mejor. Mientras más se presentaran como ella, podrían encajar muchísimo más dentro del concepto de negocios de Gloria Trevi. El vertiginoso ascenso de la llamada Madonna mexicana, Gloria rechazaba el cumplimiento e insistía una y otra vez que su mayor influencia era Janis Joplin. Peso pesado entre los hippies, durante 30 años después de su muerte, seguía invicta como la rockera menos glamurosa. Gloria Trevi de caricatura dulce y parecido con Chispita, se estaba transformando en la estrella llamada Gloria Trevi. Era su pasión inconfesada por Sergio Andrade. Gloria sabía que en medio de tantas jovencitas que revoloteaban alrededor de Sergio en el estudio, solamente captarían su atención la que lo buscara a gritos. No quería ser otra Mari Boquitas, ni como cantante ni como amante. El trío conformado por Sergio, Gloria Treviño y Gloria Ruiz, pasó una semana fantástica. Pasaron la noche en el estudio, las tarifas eran más bajas, y de día, Gloria y su madre rebuscaban en los almacenes de segunda y en las prenderías para armar el nuevo ropero de Gloria Trevi. Después de pasar noches enteras trabajando, Sergio le daba el visto bueno a las prendas o le indicaba que se tenía que cambiar. Gloria tendría que abrumar a sus críticos y oyentes por igual para que olvidaran que ya había fracasado como Boquitas. Al cabo de una agotada semana, el trío se dispersó. La mamá de Gloria regresó a Monterrey y Sergio se fue a la Ciudad de México. Quizás por eso, había sido bastante distante de su hija. Gloria Ruiz permanecería a su lado, pero cuando las exigencias se volvieron mucho mayores. A lo largo de todos los escándalos que surgirían, la madre de Gloria nunca dudaría públicamente de que su hija ni evadiría la notoriedad. En realidad siempre pareció deleitarse en esa notoriedad. Mientras más estridentes los llamados para llevar a Gloria ante la justicia, más aparecían los periódicos en rostro de su madre. Su cabello de platino siempre lucía impecablemente arreglado y en lugar de verse envejecida y demacrada, lucía curiosamente rejuvenecida con cada nueva crisis. Cuando Gloria empezó a aparecer en los afiches federales de Se Busca, su madre aparecía tan glamurosa como el símbolo sexual que verá a su hija. Una vez de regreso a la Ciudad de México, Gloria no tenía ni dos pesos en el bolsillo. No tenía ni dónde vivir, ni trabajo, ni ningún tipo de respaldo financiero. Orgullosa como siempre, no quería molestar a mi madre con pequeñeces. Ya bien de cuantas, su madre acababa de agotar sus ahorros para pagar para el alquiler de sus estudios. Sergio ayudó un poco. Siempre fue un misterio exactamente en cuánto dinero tenía Serja Andrade. Siempre se hacía el pobre, pero parecía vivir muy bien. Nadie sabía si era rico o si era pobre o apretado. Más adelante, cuando estaba tras las rejas en la cárcel brasileña, se las arreglaba para que Silvia Verde, su nueva prometida que pasaba por momentos difíciles económicamente, le diera dinero para comprar gaseosas. Pero de alguna forma, lograba también conseguir el dinero necesario para pagar en dos países, dos equipos destacados de abogados defensores. Al comienzo de la nueva carrera de Gloria, Sergio le había dicho que no podía pagar el arrendamiento del estudio. Pero al mismo tiempo, era propietario de varias casas y viajaba por México en su nuevo convertible Mustang. Y cuando Gloria necesitaba con qué vivir, mientras que Sergio negociaba lo de su nuevo disco, no le dio ni un estipendio, ni un anticipo sobre las ventas proyectadas. Lo que hizo, en cambio, fue poner su futura estrella a trabajar como mandadera en su programa de radio. En la noche, la dejaba dormir en el sofá de los estudios 108 de la calle Adolfo Prieto, en el vecindario de la Colonia del Valle. Gloria iniciaría sus deberes de mandadera. Sergio trazaba la línea y exigía respeto. Y así, aunque compartíamos la amistad y la confidencia, nuestra relación era solamente de jefe con subalterna. Hablando estrictamente, Sergio era tan solo un pinchadiscos del turno de la noche, aunque también era un representante ingeniero de sonido. De hecho, debía agradecerle a Gloria la oportunidad de volver a producir. Hasta Mari Boquitas, la esposa adolescente de Sergio, tenía que trabajar con su esposo y le tenía que llamar por el nombre de señor. En el trabajo decía Gloria. Sergio también trataba a Mari como todo el mundo. Pero Mari, después de que Sergio hubiera efectuado su divorcio no oficial de Mari, ella se había sentido demasiado avergonzada para regresar a su casa. Cuando descubrieron que María Raquenel se había casado, se pusieron furiosos. Le advirtieron a su hija de 13 años que estaba cometiendo un terrible error. Cuando al cabo de unos años del matrimonio, terminara. María no quería tener que enfrentarse a ellos. Lo que hizo fue quedarse en la Ciudad de México durante el tiempo de exilio de Sergio Andrade. A finales de 1988, Sergio decidió convertirse en el representante de Gloria y volver a abrir una escuela de talentos, una escuela de estrellas. Mari se convirtió en una especie de ama de llaves, con mucho oficio por hacer. A pesar del tinte de escándalo que se llevaba adherido a Sergio, cada vez se inscribían más y más y más niñas. Todo esto cambió, no obstante, cuando la flacuchenta Erika Alín Hernández, de 13 años de edad, más conocida como Alín, llegó un sábado en la mañana de junio de 1989. Existen dos versiones diferentes de lo que sucedió a continuación, pero ambas acaban de la misma manera, con la introducción de Alín al círculo más íntimo de Sergio y luego la escapada en medio de la noche para encender el escándalo que pondría de huida a la estrella más glamurosa de México y a un agente muy exitoso. La llegada de Ailín, el número 108 de la calle Adolfo Prieto, desataría el furor. Para mí fue un día como cualquiera, como cualquier otro. Y ella era apenas un aspirante que llegaba a presentársela a Sergio Andrade. Fue para ver como otras colegialas ilusionadas, pobladas del espacio ya tiboborrado de un estudio de Sergio Andrade. Pero no pasaría mucho tiempo, aseguró Gloria, antes de que se destacara como una fría calculadora buscadora de oro y una muchacha joven de astucia inexplicable y firme determinación por conseguir o bien un jugoso contrato para grabar un disco, o conseguir al productor o en mejor de los casos las dos cosas. La única razón por la cual no se percató antes de las intenciones de Ailín, dice Gloria, es porque estaba absorta en las preparaciones de su segundo lanzamiento. Todo esto ocurría afuera de mi salón de ensayo, donde me pasaba los días practicando repeticiones y repeticiones de baile y de canto. Y luego esta niña placuchenta entró al salón de ensayo donde estaba Gloria y empezó a hablar. Aunque Gloria sostenía que no recordaba gran cosa de la llegada de Ailín, sí pudo recordar algunas razones misteriosas relacionadas con este primer encuentro. Incluso el comportamiento de Ailín, el tono y su corte de su ropa y su gusto por su ropa interior. Era muy extrovertida. Estaba vestida de rosa con una camisa amarrada encima del ombligo y una minifalda. Así diría Gloria. La blusa le dejaba ver el estómago y la espalda desnuda. Y era evidente que no usaba sujetador. Era más alta que yo. Estaba muy maquillada y quedé sorprendida cuando me dijo qué edad tenía. Para serles muy sincera, no le creí, porque parecía muchísimo mayor. En otras palabras, la mujer que ganaría millones de dólares quitándose los calzones en el escenario y lanzándolos a su público, y que no solamente posó desnuda en un calendario y reclutó a niñas adolescentes para que ellas también posaran a su lado en calzoncillos y en bikinis, estaba horrorizada de ver un ombligo. Jocelyn, la madre de Ailín, era una locutoria de radio de 34 años que trabajaba en la misma estación que Sergio. Ella acompañó a su hija a la audición. La misma señora llevaba minifalda y se comportaba como un adolescente de mundo, igual que su hija. La colegiala flacuchenta le daba vueltas a Sergio como un tiburón. A Ailín la importunaba todo el tiempo para que le diera información privilegiada sobre Sergio, dijo Gloria. Y cuando estaba haciendo preguntas, las escandalizaba con una historia sobre sexo y un desbocado lívido adolescente. Me contó que bebía, que fumaba y que había tenido aventuras y episodios desenfrenados que yo nunca había vivido, dice Gloria. Haciendo gala de su inocencia, esta mujer de 19 años que ya había estado de gira con una banda de rock y que había pasado un año tras bambalinas dentro de una cadena de televisión, había mendigado en las calles de la Ciudad de México para conseguir el dinero necesario para pagar un alojamiento barato. Y se sorprendió. ¿Pero por qué? ¿Por qué desde los 13 años hasta los 18 nunca vi con una normalidad de que muchas muchachas consideraban normal esto? Un desliz, una aventura, una experiencia. Para mí hacer el amor es exactamente eso, hacerlo con amor. Y siempre me quedé perpleja cuando alguien se las arreglaba para verlo de manera tan ligera como tan poca magia. Gloria le sube un poco más a su escándalo moral cuando describe su relación en el relato que hizo Aline de su primer encuentro, torpe con el sexo. Aline llegó al estudio una mañana con cierto brillo en la mirada y una amplia sonrisa. Llamó a Gloria aparte para charlar. Ya no sé con seguridad si todavía soy virgen. Le dijo a Gloria Trevi. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Con quién? Recuerda a Gloria que le hizo muchas preguntas tartamudeando. Aline dice Gloria que le dijo que a un muchacho súper guapo que era su vecino de la casa a donde se acababa de mudar con su familia que le dio una mirada y que lo empezó a babear. Según cita Gloria, a Aline esa misma noche el vecino guapo invitó a Aline y a algunas de sus amigas a ver películas pornográficas. Cuando Aline fue por agua dice Gloria que el joven vecino la siguió hasta la cocina y empezó a besarla y a quitarle la ropa. Los dos acabaron en un cuarto sobre un sofá pero antes de que el muchacho pudiera penetrarla del todo oyeron que se acercaban sus amigos. Se subió la cremallera se abotonaron apresuradamente. Entonces lo que Aline quería saber dice Gloria era lo siguiente que si todavía era virgen. Y yo como un idiota con la boca abierta sostiene Gloria que fue su primera reacción. La segunda dice fue hacer una sátira de Aline en una canción Virgen de las Vírgenes que se convertiría en un gran éxito en su segundo disco llamado Tu Ángel de la Guardia. El objetivo del desprecio de Gloria hacia Aline. Gloria comenzó la canción con la historia de una chica que ya lo había hecho con diez pero que le decía a cada hombre que era su primera vez. Es un milagro digno de rivalizar con la inmunculada Concepción Gloria canta sorprendida Ella es la más ella es la más la más virgen de las vírgenes pero debajo de su desprecio y su fachada de dureza Gloria sufría mientras más Sergio favorecía a Aline reconoce Gloria que después de sus memorias más heridas y rechazadas sentía mucho odio hacia Aline Mari peor todavía Mari sentía lo mismo pero por Gloria lo mismo que ahora Gloria sentía por Aline Sergio todavía se acostaba con Gloria y con María Raquenel cuando le apetecía pero ahora Gloria era sencillamente otro juguete más después de que Sergio hubiera empezado a pasar largas horas en su despacho con Aline Gloria se quedó sola en el estudio y empezó a rebuscar en los gabinetes y logró reunir un puño de sedantes y de píldoras para dormir ningún hombre me ha querido nunca me han querido así decía Gloria de repente sintió que alguien le sacudía y le metía los dedos en la garganta para hacerla vomitar Sergio había regresado al estudio después de dejar a Aline en su casa y había encontrado a Gloria inconsciente sobre el piso le echó agua fría y la obligó a tomar leche pues sabía que Gloria la detestaba para hacerla vomitar la hizo ponerse de pie y empezar a caminar haciendo uso de todo su ingenio callejero para mantenerla con vida a la víctima de la sobredosis con la excepción aparentemente del paso que le habría generado la atención no deseada en el relato de Gloria nunca se dice que Sergio lo hubiera llevado al hospital o lo hubiera llamado a algún tipo de médico Gloria idolatraba a Sergio por haberla salvado por haberle salvado la vida de esa sobredosis y se culpaba a sí misma y no a él por lo que había sucedido de esa noche en adelante dice que él ordenó a Mari que no la abandonara ni un solo minuto perdóname Sergio es como ella concluye en sus memorias de la historia de su intento de suicidio perdóname cualquier culpa que ella haya podido dilgarle a Sergio por romperle el corazón dejarlo sin amigos y sin un solo centavo ya no existía en esas semanas más adelante cuando escribió la letra de la canción que le daba el nombre al nuevo disco tu ángel de la guardia una de las canciones más perturbadoras y tal vez más inconscientemente reveladoras y en ella Gloria describe a una chica que es llevada al suicidio por su novio indiferente y decide acabar con la relación y con la ayuda de 70 píldoras pero Gloria le añade a esta trágica historia un final inesperado la niña muerta comprueba lo tanto que merecía recibir como amor ya que muerta es más compasiva que su novio en vida y en un acto final de autorrecriminación la niña muerta decide que su novio merece más consuelo del que ella merece siempre que es tu culpa por haberme rechazado y cuando lloras quiero consolarte aquí básicamente Gloria trata el tema de su primer intento de suicidio Gloria ya tenía un trastorno alimenticio ya tenía bulimia pero aquí la idolatría que tenía a Sergio la llevaba a cometer estos actos de suicidio por amor es importante recordar a lo largo de la historia que Gloria Trevi tiene dos etapas de suicidio en la primera Sergio le salva la vida Gloria mencionaba esa noche pero siempre en términos extremadamente vagos y solamente para resaltar lo dura que fue su vida antes de lograr grandes éxitos le dijo a TV Novelas en 1991 más o menos un año después de catapultarse al estrellato antes de lanzarme a mi carrera tenía pensamientos suicidas y hubo ocasiones en el que pensé seriamente en matarme eso ya lo superé ya no me siento sola y eso es todo nunca da a entender que Sergio tuviera nada que ver de hecho en esa misma entrevista niega haber tenido jamás una relación con Sergio bajo el subtítulo de no estoy saliendo con Sergio Andrade Gloria afirmaba híjole no pueden dejar al pobre hombre en paz lo quiero como un hermano pero entre nosotros no hay nada aparte de eso Gloria no mencionaba a Aline para nada Aline reveló los secretos del estudio de Sergio que Gloria empezó de repente atacarla calificándola de fracasada celosa y desvergonzada en busca del marido de Aline de fracasada celosa desvergonzada en busca de marido Aline por su parte no respondió con la misma moneda por duro que hubiera sido el ataque de Gloria con todo lo que Gloria contribuyó al sufrimiento Aline parecía estar segura de que Gloria también sufría el título del libro de Aline la gloria por el infierno lo dice absolutamente todo como pasó el infierno en busca de la gloria pero también como fue el viaje de Gloria por ese infierno pero eso no significa que no piense yo que Gloria fue una parte responsable en este caso una parte vital en este caso pero mucho tiempo después de que se escapara Sergio Aline interrumpe una pregunta acerca de Gloria con una pregunta propia ¿Gloria mencionó las palizas? ¿Pregunta Aline directamente? No, le respondió eso me imaginé dijo Aline no creo que nunca le habla a nadie de eso cuando la conocí en la primavera del año del 2003 Aline se había convertido en la anfitriona del productor en varios programas de variedades que en TV Azteca tenía 27 años el pelo rubio y una larga figura de modelo de pasarela y una sonrisa esplendorosa la cual desapareció tan pronto mencioné a Gloria y le pregunté que había sucedido en esa puerta cerrada en el número 108 de la calle de Adolfo Prieto hablamos en uno de los lotes detrás de TV Azteca donde Aline acababa de terminar de grabar uno de sus programas momentos antes la había observado en uno de los monitores mientras que cantaba silbaba y bailaba abrazando a sus compañeros del set y riéndose con tanta despreocupación que parecía sincera estaba pasando el mejor momento de su vida su alegría desenfrenada era el hecho de una principal fortaleza como artista no era una cantante poderosa ni una bailarina espectacular ni una bailarina especialmente pulida ni francamente una mujer especialmente atractiva según los estándares de la televisión en ese momento lo que contribuía al programa era su júbilo contagioso a Aileen le encantaba aparecer frente a las cámaras tanto que parecía más una espectadora sacada por casualidad del entre público e invitada al escenario que una curtida profesional durante nuestra charla movía constantemente las manos pero cuando llegamos al tema de Gloria y Sergio cesa la inquietud y el constante arreglo del cabello Aileen baja la mirada y se queda callada cuando empieza a hablar de nuevo no parece enojada ni siquiera transpiraba amargura solo sonaba decidida yo confía en Gloria empieza Aileen hablando con lentitud y manteniendo la mirada fija en el asfalto negro como si la escena de su pasado estuviera pasando justamente frente a ella pensé que era mi amiga la estrella más grande del país dedicando su tiempo prestándole atención a una cosita de nada a una niñita simplona de 13 años pasaron 13 años desde el día que dejó a Sergio antes de que le contara a Patricia Chapoy su nueva jefa de televisión azteca lo que le había ocurrido en ese estudio con Sergio Andrade y pasó otro año antes de que hiciera pública su historia en las memorias que escribió con Rubén Aviña en el antiguo publicista de Sergio Andrade y después de la publicación de Gloria por el infierno en 1998 era fácil para Gloria aparecer en televisión y hacer quedar mal a Aileen como una mentirosa no solamente por las afirmaciones de Aileen excéntricas y sórdidas versaba sobre la vida privada de una querida superestrella sino porque aún en su propio libro el comportamiento de Aileen le daba la impresión de ser sospechosamente carente de lógica quieren saber si Sergio realmente empezó a golpearla y hacerla pasar hambre y a humillarla desde los 13 años y por qué se casó con él a los 15 años y una vez que Gloria reveló su verdadero papel en las maquinaciones de Sergio según cuenta Aileen por qué Aileen siguió confiando en ella y finalmente la madre de Aileen que llegó incluso a encerrar a Aileen dentro de la casa y esconderle las llaves para mantenerla alejada de ese monstruo entonces por qué Aileen se esmeró tanto en encontrar la forma de escaparse y regresar a donde ese hombre ese desgraciado la había obligado a tener relaciones sex con otras mujeres y que también había tenido prisionera la joven desnuda en el baño de su hotel miedo respondió Aileen pero tenía miedo y no tenías el valor para hacerlo es como contradictorio todas las niñas en ese estudio de Sergio reaccionaban de la misma forma dice Aileen solamente había niñas y había nombres y explica pocos hombres entraban al estudio y cuando entraban teníamos prohibido hablar con ellos pero la explicación de Aileen parece un poco ilógica si de verdad le tenía tanto miedo a Sergio no era una sana razón mucho más poderosa para huir de él y una vez que Aileen estuvo fuera del alcance de Sergio y nuevamente bajo la protección de su familia no había forma de que Sergio pudiera hacerle daño Sergio no le iba a matar así que a fin de cuentas que te atemorizaba Aileen en esencia es la clave del misterio de Aileen y lo más difícil de comprender de su mentalidad porque no reaccionaba al miedo escapándose de su fuente para ella también era lo más difícil de explicar porque es lo que ella más le cuesta enfrentar quizás no era tanto el miedo por Sergio sino los miedos de Sergio que despertaban en ella Sergio era capaz de interpretar a Aileen y de localizar su ansiedad y la percepción que tenía de sus propias incapacidades así que Sergio se daba cuenta de lo mucho que Aileen ansiaba ser amada y utilizaba esos miedos le hacía sentir que nunca sería amada y que él nunca la abandonaría es cierto es cierto que Aileen le tenía miedo a Sergio pero en un nivel emocional mucho más profundo es posible que tuviera más miedo de una vida sin él no era consciente de eso entonces porque ella solamente tenía 13 años luchaba con el recuerdo de la muerte accidental de su padre y con el temor a quedarse sola la atención de Sergio podía ser opresiva cruel humillante pero al menos era tranquilizadoramente constante en un comienzo te sentías atraída por él Aileen para nada dice él tenía 33 años era gordo feo y yo tenía 13 años cuando lo conocí pensé que era grosero insoportable y pretencioso atraída por él jamás y cuando entonces cambió tu forma de percepción cambió porque él sabía cómo manejarme a veces me hablaba como si fuera un niño pequeño y yo pensaba ay pobre hombre y sentía lástima por él y en otras ocasiones me cantaba sus composiciones y me contaba chistes empezó a gustarme me pareció que era inteligente divertido interesante talentoso y sensible él entiende muy bien a las personas ¿sabes? sabe exactamente cómo hacerles caer bien a cada una de las personas primero las analiza ¿cuántas otras habían contigo Elin? bueno cuando finalmente escapé éramos seis viviendo con él estaba Marlene una de las muchachas que yo ayudé a reclutar y estaba Gaby Katia y Sonia y Andrea además estaba Mari Gloria y Sergio seis en total en tres habitaciones ¿ayudaste a reclutar otras niñas a Elin? A Elin traga con dificultad y mira por otro lado y lado a lado tratando de evadir mi pregunta pero por primera vez las lágrimas afloraron de sus ojos se quedó callado un rato observaba a los actores y actrices que cruzaban apresurados delante de nosotros en ese soleado parque de Azteca riendo y charlando caminando y tomando un café en la cafetería al aire libre cuando Elin responde lo hace con una voz casi inaudible sí respondió a Elin con un susurro yo hice lo mismo que Gloria me hizo a mí pienso que quería tanto pertenecer a ella que no me di cuenta de lo que eso significaba yo confiaba en ella porque de verdad creí que éramos amigas Alina hace una pequeña pausa pero cuando mira hacia atrás concluye creo que en realidad nunca le guste a Gloria si ella hubiera querido a alguien aparte de Sergio me habría salvado a mí ambas habían sido criadas por madres recias y solteras que añoraban el estrellato ambas empezaron a presentarse en público al poco tiempo de haber perdido a sus padres Gloria empezó a lucirse como una vampireza por el vecindario en minifalda y abundante maquillaje por poco tiempo después del divorcio de sus padres y a los 13 años competían para convertirse en la siguiente estrella del panorama de la televisión nacional Alin por su parte empezó a soñar obsesivamente con las estrellas del pop después de que su padre muriera en un accidente cuando ella tenía tan solo 6 años de edad pero al detalle más importante que compararían eran las coincidencias de ese momento tanto Alin como Gloria se sentían atraídas por un mundo del espectáculo a los 13 años un peligroso año de cambio de identidad en realidad y esas pequeñas niñas se ven divididas entre la seguridad y la sexualidad y en la sexualidad y sus egos están a punto de entender que están en el momento más frágil de su vida Eric Erickson el gran psicólogo del desarrollo de pensamiento que era justamente a esa edad en la transición de una niña a un adolescente usar sostén a los 13 años los cuales podían rellenar cuando se sentían mayores o dejar de ponérselos cuando se sentían menores parte suya de estrategia era que en los 13 años cuando el ego y la identidad de una niña que tiene la plasticidad necesaria para ser cautivados a muchos hombres y ser modelos en cualquiera de los casos fue un cálculo o por deseo pero sin embargo Sergio había concentrado su atención en este tipo de muchachas que tendrían menos posibilidades de resistirse y más probabilidades de sentir culpas en sí mismas por cualquier cosa que él hiciera adicionalmente muchas muchachas de 13 años también vienen programadas para el silencio puesto que esta edad en específico de retar a sus padres era menos probable que se revelaran lo que hacían pero a los 13 años en específico también vienes programadas para el silencio puesto que esta edad es de retar a tus padres y es menos probable que reveles alguna de las cosas que haces o de lo que has padecido las jóvenes en pleno crecimiento y desarrollo enfrentadas a la revolución psicológica interior y con una tarea tangible de adulto que ahora están primordialmente preocupadas con lo que otros piensan de ellas comparado con lo que ellas sienten de lo que son esta es una explicación de Erickson en un texto llamado Child's Health on the Society las niñas de 13 años a menudo depositan demasiada confianza en los demás al no tener un concepto claro de su propia identidad pueden permitirle a otras personas darle esa forma a esa identidad en específico de hecho Aileen tenía una idea tan frágil que incluso se inventó una historia personal convirtiendo la muerte de su padre en una tragedia de proporciones míticas los padres de Aileen se conocieron cuando Heriberto tenía 22 años y su madre Josie Ponce de León tenía apenas 12 años el padre de Josie le prohibió a su hija preadolescente que se relacionara para nada con Heriberto quien trabajaba en una compañía eléctrica ya que de modo que Josie y Bertie empezaron a verse escondidas y mantuvieron ocultas una relación durante 7 años aún después de que se casaron en secreto en una ceremonia civil donde Josie tenía 18 años la pareja no le contó nada a los padres de Josie y después de la ceremonia Josie se fue a casa y siguió durmiendo en su habitación de la infancia como si nada hubiera pasado Heriberto no pidió formalmente la mano de Josie hasta que ella cumplió 19 años pero con el padre de ella siempre había sospechado que se veían escondidas y no asistió a la ceremonia religiosa así tenía un modelo de ideología de amor Ailín ya que su madre había tenido una relación con su padre pero en su momento lo engañó con otra persona entonces también genera en ella pues un modelo de cultura irresponsable y hace que ella en su perspectiva personal lo normalice lo vea normal porque lo vio desde su madre así que Ailín nació nueve meses más tarde poco después de su sexto cumpleaños su padre murió en un accidente automovilístico a unas cuadras de la casa Ailín no solamente estaba profundamente apenada con la noticia sino también aterrada su madre quien era muy supersticiosa hablaba todo el tiempo de que la muerte de Heriberto había sido anunciada por oscuras predicciones y ordenadas fuerzas oscuras y paranormales logró conseguir una entrevista para ser locutora de radio en el XCW donde posteriormente y era coincidencialmente la misma emisora a la que Sergio llegaría unos años más adelante cuando también necesitó construir una nueva vida en estos pocos años de nuevo empezó a salir con hombres y cuando Ailín cumplió 15 años Josie se volvió a casar con otro hombre mucho más joven Ailín entrando en el proceso de desarrollo de su propio amorío adolescente y su despertar juvenil con la memoria y con la cultura y la educación que la madre le daba Josie estaba emocionada por el interés de su hija en las artes escénicas y trató incluso de lograr que a los 11 años Salín saliera en una televisión empezó a entrenar a Ailín y a su prima como dueto y las escribió en un concurso televisado de talentos nada más y nada menos que con Raúl Velasco pero para Josie el apostarle sus habilidades naturales no era suficiente a diferencia de otros niños que trinan como aficionadas algunas tonadas populares Josie contrató una escritora profesional de canciones para que compusiera algo original para las niñas diseñó y cosió atuendos especiales luego les tomó fotos glamurosas para que también las entregaran en un formulario de inscripción al concurso desafortunadamente Televisa nunca las llamó y para Ailín la decepción fue extraordinariamente fuerte teniendo en cuenta que era una niña y que apenas entrada a la adolescencia ya había sido un golpe duro para su autoestima superó su decepción por no mencionar su fascinación para Michael Jackson con una nueva atracción de unos jóvenes llamados Menudo estaba enloquecida por Sergio Blas el chico malo de Menudo unos meses después en el otoño de 1989 la madre Ailín regresó de la emisora radial con emocionantes noticias la XCW era copatrocionadora de un concurso para aficionados de Menudo y las ganadoras viajarían a Puerto Rico para un concierto especial con los muchachos básicamente sería como un concurso de belleza para menores excluyendo la competencia en el vestido de baño las concursantes adolescentes desfilarían en el escenario en faldas y tacones y luego responderían una serie de preguntas sobre Menudo Ailín corrió a la estación a inscribirse pero cuando llegó descubrió que las participantes tenían que tener al menos 13 años Ailín explicó que ella cumplía 13 años al mes siguiente pero que cuando el encargado de la solicitud rehusó incumplir el requisito Ailín se arrodilló y empezó a arroglarle histéricamente por favor por favor me muero si no me deja participar el encargado le echó un vistazo a Ailín y tuvo que pensarlo un minuto dos minutos la niña se comportaba de manera algo excéntrica pero también era de clase de adoración maniática que se vería maravillosa en televisión de hecho era lo suficientemente alta para convencer a cualquiera que tenía por lo menos 15 años bien le advirtió el oficial pero nadie tiene que saber que tienes 12 años no lo sabrán prometió Ailín todavía de rodillas lo juró pese a que le dijo el oficial en el transcurso de varias semanas Ailín sobrevivió varias rondas de eliminación que se redujeron a las participantes de miles de miles de miles a solamente 100 y luego a solamente 8 lo único que quedaba en el campeonato mexicano y si ganaba ese lo que seguía era el concurso internacional en Puerto Rico pero el día del concurso final se levantó un gran escándalo como otras concursantes descubrieron que mi madre sería la presentadora del evento que Jocelyn había trabajado tras mambalinas con los administradores del concurso tanto que de hecho había incluso aceptado a Jocelyn como maestra de ceremonias voluntarias para la ronda final ahí fue cuando empezaron los rumores y los celos y también porque trabajaba en XCW Ailín incluida una hija que había incumplido el reglamento para poder participar así que no ganó su nombre en el tercer lugar eso significa que la única posibilidad que le quedaba para dejar de besar el afiche y besar al chico de verdad sería si las otras dos concursantes se retiraban una tarde dice Ailín que fueron a una emisora a ver a Pablito Ruiz la calle afuera del estacionamiento estaba atestada de jovencitas que lo idolatraban todos esperando a Pablito que Pablito apareciera cuando Ailín y sus dos compinches empezaron a abrirse paso a codazos en la refriega Ailín notó un elegante automóvil blanco estacionado a unos metros de ella como si estuvieran ahí con algún tipo de propósito en particular se abrió una de las puertas del automóvil dice Ailín y ella vio como descendía de él una hermosa joven de abundante y larga cabellera oscura la mujer se abrió paso entre la muchedumbre y se dirigió directamente Ailín según cuenta Ailín la chica le regaló una amplia sonrisa y le dijo ¿sabes qué? te he estado observando desde mi auto y bien lo que pasa es que tengo una escuela y voy buscando muchachas que quieran lanzarse como modelos Ailín dice que ella y sus amigas se quedaron mirándola la joven continuó ¿no quieres ser modelo? preguntó ¿o actriz o cantante? Ailín no lo podía creer no podía creer lo que estaba oyendo pues claro tartamudeando contestó Ailín siempre he querido ser artista maravilloso maravilloso interrumpió la mujer ¿cómo te llamas? me llamo Ailín ¿cuántos años tienes? tengo 13 años perfecto exclamó la mujer la joven mujer anotó el teléfono de Ailín y le prometió llamarla si la madre de Ailín tenía alguna objeción ella iría a hablar personalmente con ellas ok le dijo Ailín ¿y tú cómo te llamas? yo me llamo Gloria respondió la mujer me llamo Gloria Treviño aquí es importante tocar un tema que me llama poderosamente la atención y es como Ailín miente en su edad para entrar al concurso de menudo pero por otro lado Liliana Soledad Regueiro miente en su edad para entrar a un concurso que se llamaba La Pachanga de un programa de las gemelas y Bonibet también Gloria Trevi siempre mintió en su edad o sea su edad se supo hasta que la metieron a prisión en Brasil que siempre había mintido en su edad por dos años que había dicho que nació en el 70 cuando nació en realidad en el 68 pero también se toca mucho el tema sobre la casa en la calle de Adolfo Prieto entonces Aileen había sido elegida entre docenas y docenas de muchachas para asistir a una escuela especial para modelos y actrices y con la cantante Gloria Treviño ¿Quién? preguntó Josie ¿Quién es Gloria Treviño? Aileen tampoco sabía Aileen que se relacionaba en lo absoluto con Treviño y si te secuestran diría que fueron las palabras de Aileen no obstante cuando Gloria se apareció en la casa una semana después que pidió hablar con Aileen Josie la hizo pasar a la sala donde se sentaron a hablar de Sergio una semana después pidió hablar con Aileen Josie le hizo pasar a la sala donde se sentaron a hablar según Josie Gloria le dijo que sus funciones eran reclutar jovencitas serían entrenadas nada más y nada menos que por el mismísimo Sergio Andrade Josie diría más adelante que no tenían ni idea de quién era Sergio Andrade algo difícil de creer puesto que no solamente habían sido uno de los productores musicales más exitosos del país sino que en ese momento también trabajaba en la misma emisora que Josie sin embargo Josie diría que nunca había oído hablar de él y nunca había escuchado su nombre en la empresa antes de que Gloria se apareciera a sus puertas era un perfecto desconocido para Josie a las 11 en punto a la mañana siguiente Josie y Aileen timbraban a la puerta del número 108 de la calle Adolfo Prieto para que Aileen hiciera su audición Mari Boquitas abrió la puerta y cuando entraron Josie y Aileen escucharon una voz preciosa que hacía eco desde uno de los salones posteriores debe de ser Gloria pensó Aileen aunque todavía pensaba que Gloria era una espesa de cazatalentos y ni siquiera sabía que ella era cantante no se trataba de Gloria le dijo Mari era otra nueva participante una adolescente de Chihuahua llamada Ivette Becerra que había entrado hace poco tiempo al estudio de Sergio con la esperanza de que entrara también Ivonne su hermana gemela las hermanas Becerra eran preciosas chicas de pelo castaño muy talentosas le dijo confidencialmente Mari que fue algo difícil que sus padres venían a cada rato al estudio para estar al tanto de Ivette Gloria bajó las escaleras azorada la espera en su despacho Josie y Aileen se dirigieron a las escaleras pero Gloria detuvo a Josie con un ademán tendría que esperar acá le dijo Josie Aileen puede ponerse muy nerviosa si usted está presente no protestó Aileen se sentiría de hecho más tranquila con su madre ahí Gloria insistió Aileen tiene que hacer esta audición sola Aileen y Josie quedaron de una pieza confundidas no tenía sentido si Sergio quería probar la capacidad de Aileen de presentarse a un público no era mejor que hubiera un público que su madre su propia madre estuviera ahí así que pues las dos asintieron y aceptaron Aileen siguió a Gloria a las escaleras hacia arriba llevando consigo su maletín hasta las 2 de la mañana tratando de aprenderse de memoria una tonadita pegajosa de Timbiriche el grupo de música más popular cuya intérprete más representativa era Vivi Gaitán la bomba en el pantaloncito caliente dada a agarrarse el pecho Aileen también trató de enseñar esa misma forma de bailar de boomerang un éxito de microchips Gloria la condujo al estudio del ensayo donde se encontraban las muchachas cuya voz Aileen había oído llegar al igual que Gloria y Aileen Yvette era una chiquilla delgada con una larga cabellera color castaño así que Aileen empezó a saludar y sobresaltó cuando Yvette la miró con rencor Sergio comenzó a hacerle preguntas de su edad y por qué quería convertirse en un artista luego le pidió que improvisara una escenita que se inventara cualquier cosa luego Sergio le pidió que cantara Aileen se lanzó a la interpretación de la canción que había preparado tan pronto terminó la canción de Aileen Sergio le hizo una indicación a Gloria aparentemente comprendió lo que tenía que hacer Gloria llevó a Aileen a la habitación contigo y cerró la puerta Aileen sabes sabes qué le dijo Gloria como parte de la audición vas a tener que quitarte la ropa Aileen no podía creer lo que estaba escuchando es porque tenemos que ver partes de tu cuerpo y ver si necesitas más ejercicio continuó Gloria Trevi Aileen estaba aterrada esto nunca había sucedido en ninguno tipo de las audiciones que había hecho por ejemplo para ir a conocer a menudo no temas le dijo Gloria nadie te va a hacer daño solamente te veremos Sergio y yo y si quieres yo me salgo del cuarto no dijo Aileen el que más me preocupa es él no te preocupes por Sergio respondió Gloria para él no es nada raro para él es algo muy normal no repitió Aileen no 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 puedo siento que estaba a punto de llorar no pienso quitarme la ropa está bien dijo Gloria con un suspiro de exasperación sal con el sostén y con los calzones solamente haz de cuenta que estás vestido con un traje de baño eso no era posible aun si Aileen no hubiera accedido apenas hace poco tiempo usaba sostén y ese día no se había puesto uno podría utilizar un atuendo de bailarina Gloria estuvo de acuerdo le entregó una toalla y salió de la habitación Aileen se quitó la ropa se puso la malla y la parte de arriba y se envolvió en la toalla cuando regresó al despacho de Sergio él le dijo que se dejara caer la toalla y así lo hizo Sergio le dijo que se diera la media vuelta por ambos lados luego tres cuartos y luego caminara por el cuarto bien le dijo vete a vestir la audición había concluido Aileen recogió la toalla y regresó a la pequeña habitación auxiliar para quitarse la malla todavía estaba nerviosa poniéndose la ropa otra vez cuando Gloria interrumpió en la habitación le encantaste a Sergio le dijo Gloria te ganaste la beca de veras de veras preguntó Aileen era algo increíble era algo increíble toda la mañana le había parecido más bien un desastre tras otro pero Sergio milagrosamente le estaba ofreciendo la beca de todas maneras a pesar de todos sus errores lo único que tenemos que pedirte continuó Gloria es que no le digas a tu madre nada de lo que pasó en esta oficina lo único que tenemos que pedirte continuó Gloria es que no le digas a tu madre nada de lo que pasó en esta oficina pero no le digas que yo quería que te quitaras la ropa lo que pasa es que para los artistas esto es de lo más normal del mundo pero la gente de afuera especialmente los padres no lo entienden ella no comprendía no te dejarían venir a las clases y perderías la oportunidad la máxima oportunidad en tu vida Gloria me parecía la persona más hermosa que había conocido sentía mucha ternura por ella y la veía como una verdadera amiga la mente humana instintivamente busca otro ser humano con quien hacer un vínculo y las personas que logran lavar bien el cerebro a otra persona se aseguran de que la víctima tenga disponibilidad y que solamente le dejan una sola alternativa aunque puede parecer perverso el estrés a menudo hace que las víctimas no sientan una cierta repulsión hacia quienes le están lavando el cerebro sino que sientan atracción hacia esa persona los seres humanos al fin y al cabo necesitan calidez y atención y si el que retiene es el único que te da ese alcance entonces el impulso emocional se dirige erróneamente hacia este se llama una necesidad de compañía las víctimas sienten a menudo un gran afecto por quienes los han capturado y los han tratado con misericordia una de las consecuencias más horribles de los cultos y los ciertos movimientos fanatistas de renovaciones religiosas utilizaban una técnica muy similar para crear conversión instantánea y los comunistas eran especialmente hábiles para aplicar estrés y lograr que sus prisioneros de guerra le dieran la espalda a su país de origen en ese momento Gloria tenía que haberse dado cuenta de lo efectivo que podía ser el estrés para conquistar a una muchacha con fantasías de ser una estrella de rock ¿prometes entonces no decirle nada a tu madre? le preguntó Gloria lo prometo dijo Aileen en resumen hasta qué punto podría ser presionado y de todos modos contar con su sigilo quizás esa fuera la verdadera razón por la cual yo si tenía que esperar en el vestíbulo no era tan importante lograr que Aileen se desnudara lo crucial era lograr que estuviera sola y a fin de cuentas si Sergio solamente estuviera interesado en echarle un vistazo a una niña desnuda si querían que Aileen sintiera estrés qué mejor manera de pedirle una niña de 13 años ante la oportunidad de su vida que se despojara de la ropa Gloria esperó más de una semana antes de contactar a Aileen y entonces la desconcertó apareció en su casa en lugar de llamarla como le había prometido mantuvo la vaguedad acerca de la naturaleza de la audición obligada a preocuparse sobre que debía prepararse por lo tanto se tenía que desvelar una vez en la oficina de Sergio Aileen estaba aislada luego le pidió que improvisara privándola de cualquier cosa tangible como un libreto para leer o otro actor el cual pudiera trabajar no recibió ninguna señal de tranquilidad de parte de Sergio y de Gloria tan solo miraban inexpresivos la naturaleza aumentaba la presión aún después de que Aileen accedió a dejarse caer la toalla y mostrara su cuerpo en un ajustado atuendo de bailarina Sergio no mermó su ansiedad ya que retuvo cualquier tipo de aprobación decidió guardar todo esto en secreto un secreto entre Sergio Gloria y yo el martes siguiente Josie pasó por Aileen después de la escuela y la dejó en la calle 108 de Adolfo Prieto para su primer día bajo la tutela de Sergio Aileen recibía clases dos tardes a la semana pasando de profesor en profesor para que le enseñaran danza actuación y expresión física Aileen encontró en el estudio de Sergio muchas jovencitas todas entre 13 y 18 años Gloria era de 19 años era la mayor así que Aileen se sorprendió de ver cuantas de las jovencitas lucían estos vestidos como ellos querían casi todas las niñas eran delgadas bellas y con cabello castaño y todas llevaban ropas rasgadas y agitanadas Gloria llevaba puesta la misma blusa debe ser parte de la vida artística supuso Aileen la hostilidad por otro lado era más difícil de comprender tomaba clase con otras cuatro niñas y aunque todas tenían más o menos su edad a duras penas le hablaban María Raquenel quien había sido tan amistosa la primera vez ahora no la trataba hasta Ivette Becerra cuyo padre la recogía todas las noches y que parecía mucho menos atado al estudio que los demás la trataba como a una extraña en cuanto a Sergio Aileen estaba contenta porque él le hablaba bien la única que la trataba como una amiga real era Gloria Aileen le traía a Gloria regalitos de las máquinas expendedoras de la escuela de dulces y paquetes de papitas fritas Gloria devoraba devoraba las botanas empezó también a traer la Gloria a su almuerzo de la escuela Aileen estaba asombrada por su apetito ¿acaso no la alimentan en esta casa? Aileen siempre tuvo la impresión de que estaba muerta de hambre exhausta y descuidada Gloria habla más de Sergio que de sí misma Aileen tuvo que contarle que no lo soportaba respetaba sus logros y estaba emocionada que estuviera dispuesto a convertirla en una estrella pero francamente pensaba que era ordinario grosero y que tenía un genio que atemorizaba hasta le gritaba a Gloria Trevi todo el tiempo él no le da clases a nadie si te eligió a ti es para darte lecciones privadas y significa que está listo para convertirse en una próxima estrella ¿tú eres cantante? preguntó Aileen para el verano de 1989 Sergio había conseguido un contrato para la BMG para varios discos la compañía disquera estaba muy emocionada por el primer boceto de ¿qué hago aquí? para responder a la pregunta de Aileen Gloria puso en un Walkman la cita de doctor psiquiatra y la colocó a Aileen en unas auriculares ¡guau! la canción era fantástica Aileen no podía creer que una mujer pudiera cantar así y que estaba a punto de lanzar un disco como solista y lo mejor de todo era que Gloria estaba diciendo que Aileen podía ser la siguiente en hacer este viaje al estudio de grabación en Los Ángeles es por eso que tengo que decirte que no estás iniciando bien tu carrera continuó Gloria ¿mal? preguntó Aileen de repente con un leve temor ¿qué estoy haciendo mal? realmente estropeaste la audición al no desvertirte le dijo Gloria fuiste poco profesional Gloria prosiguió con la explicación la desnudez no era gran cosa en el mundo del espectáculo era todo parte de una arte escénica era una herramienta importante para que el productor pudiera saber con quien estaba trabajando Aileen no había visto antes una mujer desnuda no pues es que en el medio artístico la gente se desviste delante de los demás todo el tiempo al fin Aileen dijo está bien maravilloso dijo Gloria ahora podemos prepararte para tu audición ahora mismo desvístete llamaré a Sergio Aileen empezó lentamente a quitarse la ropa temiendo el momento en el que la puerta se reabriría ¿qué le iba a pedir Sergio quisiera? ¿cuánto iba a durar esto? ya eran las siete y media de la noche y si su madre pasaba por ella se quitó la ropa y esperó sosteniendo la toalla para taparse Sergio y Gloria llegaron en minutos Sergio la miró de arriba abajo estudiándola con la misma mirada en pasiva de la primera vez le ordenó a Aileen que dejara caer la toalla mantuvo los ojos fijos en ella luego como antes le dijo que hiciera ciertos movimientos que mirara hacia la pared que se le mostrara de perfil y que caminara un lado hacia otro de la habitación sus expresiones nunca cambiaban dice Aileen que durante todo este asunto Sergio conservó una expresión despiadada y la miraba fijamente unos minutos después Aileen se sentó en el asiento del pasajero del automóvil de su madre ¿qué tal las clases de hoy? le preguntó Josie bien respondió suavemente Aileen al día siguiente empecé a verlo de otra forma quizás cuando alguien te ha visto desnudo se desarrolla un vínculo de complicidad me empezó a gustar y empecé a confiar más en él Sergio la llamó a su despacho privado Aileen había notado que Sergio era cultivado y influyente no era sólo que él pudiera convertir sus sueños en realidad Sergio apartaba tiempo para charlar un rato con Aileen comenzaba el almuerzo de Aileen mencionó de nuevo cuánto daño le había hecho a Sergio otras mujeres en el pasado Gloria se comía el almuerzo de Aileen mencionándole de nuevo cuánto daño le habían hecho a Sergio otras mujeres en el pasado le dijo que era maravilloso que alguien como Aileen estuviera a su lado para animarlo Sergio tenía 27 años y se había enamorado de una cantante muy joven quien notaba Gloria tenía la misma edad de Aileen Sergio y la muchacha se la habían arreglado para mantener su romance en secreto pero eventualmente el hermano de la niña escuchó una conversación telefónica y se la contó a sus padres la ira de sus padres fue horrible pero lo que de veras le partió el alma a Sergio contaba Gloria fue la relación entre la niña cuando sus padres la confrontaron la niña le echó a Sergio la culpa toda la culpa según Gloria dice Aileen que Sergio esperaba que la niña declaraba su amor por Sergio y cuando no lo hizo él perdió su confianza en las mujeres pero siempre hacía caso omiso del hecho de que le avergonzaba que esta niña tenía 13 años no son propiamente los estándares bajo los cuales se debe medir una relación madura entre adultos desde entonces continuó Gloria Sergio no había podido encontrar el amor de ese reemplazo Gloria tenía por qué saber y le confesó que ella misma había estado enamorada de Sergio Aileen no lo podía creer esta adolescente hermosa y magnética enamorada de un hombre feo maligno y mayor así que le aseguró Gloria y Aileen ¿tú qué? ¿también te estás enamorando de Sergio? Aileen no podía creer lo que Gloria le estaba diciendo Sergio tenía 33 años Aileen solamente tenía 13 años de edad nunca había tenido novio y lo más parecido a cualquier clase de intimidad eran los besos que se daba en el afiche de Michael Jackson que tenía en su habitación un día en la escuela se dio cuenta de que había escrito el nombre de Sergio en todo su cuaderno al cabo de unos días Sergio le llamó Aileen a su despacho y le dijo que se sentara a un costado del piano se me erizó la piel dice Aileen sabía que Sergio le había escrito una canción a ella y ella quería demostrarle cuánto se lo agradecía Aileen yo titubeo a través de una serie de emociones sorprendentemente similares a los efectos de coerción mental necesitaba contarle algo a Gloria lo que sentía decía Aileen Gloria dice que Aileen la animaba para que explorara sus sentimientos y que Aileen se sentía mal consigo misma por la forma como reaccionaba frente a Sergio debía ser que de alguna forma se sentía atraída por él ve y háblale ve y háblale le dijo Gloria él es el máximo y es lo mejor así que Aileen siguió el consejo de Gloria y se dirigió al despacho de Sergio él permaneció sentado detrás del escritorio mientras que de pie delante de él como si fuera una estudiante díscola Aileen balbuceaba sus pensamientos es como es como que me está ocurriendo cosas que nunca antes había sentido dijo de repente me siento feliz y al instante siguiente me siento triste Sergio interrumpió para preguntarle quién era el afortunado hombre que ocasionaba la confusión en ella tú susurró Aileen ¿estás segura y sabes lo que estás diciendo? creo que sí respondió esta pequeña niña de 13 años piénsalo le advirtió él soy un hombre que ha sufrido y no quiero que juegues conmigo pero antes de que Aileen pudiera responder Sergio se acercó del piano y empezó a tocarla hablándole de amor la canción que le había puesto a Aileen la piel de gallina cuando terminó Sergio le confirmó lo que ella sospechaba esa canción la escribí para ti luego se acercó y la besó era la primera vez que Aileen la besaban y Sergio interrumpió el beso abruptamente y regresó a su escritorio Mari le gritó Mari Boquitas entró por la puerta momentos después Sergio le ordenó que tomara su auto y llevara a Aileen a su casa Aileen estaba confundida la echarían de nuevo fue tiempo después que comprendió el significado desde ese momento había empezado a pertenecer a Sergio de modo que él decidiría cómo y cuándo se marcharía a su casa a las dos semanas Sergio tuvo relaciones sexuales con Aileen sobre la banqueta del piano le preguntó Aileen si lo amaba yo si te amo Sergio le dijo Aileen quien se había acostumbrado a la pregunta y había superado la timidez para responderla pero no estaba preparada para lo que Sergio tenía en mente y qué sucedería a continuación en esta ocasión le dijo Sergio dame una prueba ella tendría que dar una prueba saldría de la habitación y cuando regresara sabría si Aileen de verdad lo amaba según la encontrara sentada desnuda frente al piano si no quería mostrarle su cuerpo le explicó entonces él sabría que ella no estaba dispuesta a abrir su corazón Aileen pensó que bromeaba y esperó que Sergio asomara la cabeza de nuevo con un te la creíste Aileen empezó a preguntar si lo que había dicho era en serio y si ella se desnudaba y entraba alguna de las muchachas cuando Sergio regresó a la habitación encontró a Aileen sentada donde él había dicho sobre la banqueta del piano tenía la cara colorada y estaba desnuda Sergio cerró la puerta y sonrió se sentó a su lado y empezó a acariciarla Sergio la acostó sobre la banqueta le dio una prueba de verdad y sinceridad cuando Sergio la penetró dice Aileen que ella interrumpió en un llanto el sexo con Aileen pronto descubriría no sería la única prueba las pruebas eran cada vez más difíciles dice Aileen no solamente para llevarla a cabo sino para comprenderlas si se maquillaba demasiado fallaba porque se veía como una vagabunda si pecaba por un maquillaje era porque no se esmeraba en verse bien para Sergio una tarde Sergio le informó a Aileen que había acumulado demasiados deméritos inclinándola de rodillas e implorando perdón él empezó a quitarse el cinturón en una ocasión le había dicho que algún día se merecería una paliza no Sergio por favor por favor no me pegues antes de que alcanzara a terminar la frase él ya le había empezado a azotar la espalda con un cinturón mientras más rogaba más le pegaba al llegar a la casa Aileen tenía unos moretones tan dolorosos que no podía ni sentarse subió de inmediato a su habitación fingiendo un dolor de cabeza y de nuevo Josie se sintió algo preocupada por la ansiosa y cambiada actitud de Aileen desde que había comenzado en esos estudios despertinos para el estrellato pero se le adjudicó a la indolencia normal de la adolescencia porque al fin y al cabo Aileen solamente tenía 13 años de cierta forma pienso que Aileen no había tenido nunca un novio de modo que le creyó todo a Sergio y se convirtió en un arquetipo Gloria estaba extremadamente ocupada había empezado a presentarse en clubes sus presentaciones en vivo eran tan populares que ya la habían visto por todo México por todo México corrían rumores acerca de ella aunque antes de sonar en la radio o de tener un disco para vender ya se había convertido en una celebridad clandestina empezó a sospechar que Gloria la visitaba por órdenes de Sergio para asegurarse de que no estuviera saliendo con muchachos y que no le hubiera contado a su madre lo que ocurría en el estudio fue durante una de esas visitas introspectivas mientras que Gloria y Aileen pasaban un rato en el cuarto de Aileen que Gloria comenzó a hablar de lo maravilloso que era ser novio de Sergio Aileen asintió si de verdad me amas y quieres seguir conmigo le dijo Sergio Aileen entonces tienes que aceptarme con ellas porque Gloria y Mari llegaron antes que tú y son muy importantes para mí así que tú elige es como así es como recuerda a Aileen en sus memorias Gloria le habían mentido acerca de aquello de que no se había ganado a Sergio acerca de vivir con una tía en las afueras de la ciudad de México pero eso parece que Gloria siempre estaba en el estudio de día y de noche porque siempre estaba vestida con las ropas trajinadas manchadas y arrugadas ella y Mari vivían ahí al igual de que quienes saben cuántas otras muchachas para estar siempre a las órdenes de Sergio lo único en lo cual Aileen tenía razón había sido en su impresión de que Gloria trabajaba para Sergio todo se hizo claro cuando oyó el ultimátum de Sergio y miró fijamente a Gloria y a Mari al lado de su silla como un par de lugartenientes ahora Aileen se daba cuenta y se percató de que había llegado el momento de salir de ahí se le cruzó un pensamiento por la cabeza que no quería llegar a estar como Gloria y como María Raquenel de pie detrás de su asiento pero Sergio les ordenó a Gloria y a Mari contarle a Aileen todo lo que había hecho por ellas no nos ha alimentado empezó Mari y nos ha enseñado tanto pero nunca nos diste nada de cumpleaños como Aileen interpuso Gloria con voz a la vez herida y sorprendida como si estuviera diciendo cómo puede ser que Aileen sea tan ingrata hasta le escribiste una canción a ella agregó Mari haciendo que su voz sonara tan herida como la de Gloria pronto Mari y Gloria estaban hechas un mar de llanto diciendo cuánto amor le había demostrado Sergio a ellas entonces en ese momento Aileen lloró con ellas como tres magdalenas dice Aileen una vez más en ese momento entre el estrés y la confusión extrema Aileen sintió crecer su afecto por Gloria y por Mari se veían tan solitarias tan desprotegidas tan desesperadas para encontrar afecto dice Aileen en lugar de hacerla sentir como una víctima que las habían arreglado y la habían terapiado para que esa niña de 13 años fuera sobre la banqueta del piano como la mujer más poderosa de la habitación y así pues llorando de amor por sus dos amigas accedió a quedarse un poco más y a tratar de hacer que funcionara esta extraña relación además tenía que reconocer que Sergio cumplía con su palabra Gloria ya estaba empezando a crecer en un terreno de la artistiada en el país y Aileen estaba ahí con ella tal como lo había prometido la noticia de BMG estaba a punto de establecer una fecha de lanzamiento de que hago aquí las órdenes para ejecutar todo el mundo en el estudio desde la secretaria hasta los cantantes se convertirían desde ese momento en promotores de conciertos de tiempo completo Sergio quería que todos salieran a la calle a identificar lugares donde Gloria pudiera cantar bueno bueno dijo Gloria ¿quieren que vaya? si vociferó la multitud dijo pues si quieren que me vaya pues chingue su madre y entonces se imaginaba que todos de algún modo iban a echar el escenario para abajo de repente se lanzó con la interpretación de doctor psiquiatra más bien gritando la letra en lugar de cantarla al carajo con ellos pensó mientras que necesitaba la letra Gloria recogía puñados de basura que le habían tirado papeles empapados servilletas y vasos partidos y los empezó a lanzar hacia el público agarró una lata de gaseosa y se la vació a todos los que estuvieran a su alcance apenas terminó la canción y Gloria salió de un salto del escenario la multitud gritaba cuando el dueño del bar se acercó corriendo le dijo que estuvo fantástica dijo con efusión ha sido la primera vez desde que yo abrí este negocio que la gente está así en ese momento con el caos a sus espaldas se dio cuenta que el público antes hostil el que estaba pidiéndole otra canción más empezaron a circular rumores sobre una joven hermosa y alocada de medias rasgadas y cabello revuelto que salía al escenario como si hubiera estado en una pelea callejera como si hubiera estado lista para empezar una pelea con el público era la antiboquitas sus disparates públicos hicieron que su aprendizaje le destrozara los nervios y resultara en humillaciones pero al menos lograba captar la atención de la gente escuchando rumores sobre la trevi en su vocero aparece como una vaca con una pata adicional junto a una leyenda que dice pasele a ver a la vaca de cinco patas Sergio escandalizó inclusive a su vaca de cinco patas al aceptar esa presentación hizo su presentación y se sorprendió con el cálido aplauso que recibió se sorprendió un poco menos después cuando casi todos los hombres del público le ofrecieron dinero para bailar con ellos el dueño del club era de la opinión que con un poco de trabajo tal vez tuviera futuro la lección derivada a esa presentación no pasó inadvertida para Gloria ya no habría tiempo de experimentar Gloria estaba tan comprometida con la creación de una imagen macerable acerca de la espontaneidad y la brillantez de su improvisación en el escenario finalmente en diciembre de 1989 BMG empezó a despachar que hago aquí por todos los almacenes de los discos y las estaciones de radio Gloria se había presentado a un ritmo agotador durante meses muchas veces durmiendo solamente cuatro horas por noche en cada presentación apenas sus canciones empezaron a salir al aire y incrementó todavía más el ritmo doctor psiquiatra sonaba en todas las emisoras y subía en las carteleras en una sola semana doctor psiquiatra se convirtió en el número 5 en todo el país marcaba el regreso del señor Midas nadie sabía realmente por qué se había retirado del mundo del espectáculo su regreso fue arrollador en un patrón que se repetía cuando Sergio fue arrestado casi todas las personas involucradas con sus escándalos preferían evitar la publicidad en lugar de dar a conocer sus relatos pero como los rumores ya exigían estaban más que contentos de recibirlo de vuelta a fin de cuentas Sergio podía muy bien tener problemas pero nunca los decepcionaría los reporteros empezaron a llegar en masa a los espectáculos de Trevi aunque nunca había terminado la secundaria había pasado los últimos 3 años en un aislamiento viral Gloria resultó tener una disposición natural para manejar la reciente celebridad descubrió que podría conquistar a los reporteros haciendo contacto con la mirada ofreció un giro fresco inesperado a sus presentaciones típicas y fingió atención personal intensa las habilidades con las que Gloria convencía a cada uno de los 10 mil espectadores que estaban cantando directamente e individualmente sus canciones a ellos también era útil convencerlos a los reporteros que súbitamente eran los nuevos mejores amigos de Gloria predeciblemente muchos artículos sobre Gloria aún después de que se empezaron a filtrar los escándalos de Sergio son sorprendentemente afectuosos pero el instrumento más importante que Gloria aprendió a utilizar fue el viejo truco de los magos de hacer que los reporteros miraran hacia donde ella quería que miraran era en particular útil para desviar las preguntas delicadas hacia donde estaba dirigida Gloria en los últimos tres años o acerca del pasado de Sergio y de todas las jovencitas que ahora entraban y salían de la academia Gloria aprendió que podía tomar inmediatamente el control de una entrevista ofreciendo algunas anécdotas jugosas e insignificantes que tuvieran un aire de compresión el primer éxito del disco Doctor Psiquiatra estaba inspirado en una de las acciones finalmente antes de la partida en Monterrey la liberación espontánea del animal de laboratorio que estaba predestinada a ser disecados con sus claves de biología de noveno grado usted le está enseñando a los niños a ser sádicos porque su video es una clara explicación de cómo hacerlo se convirtió en la favorita de los medios cubría las expectativas de BMG la compañía tuvo que acelerar su producción frenéticamente porque el lanzamiento del disco como no estaban muy seguros cómo le iría esa novata con esas canciones escritas por sí misma sin embargo esta producción casera solamente había editado 30 mil discos y ese día ya se habían agotado los almacenes de discos rogaran que le surtieran más discos porque la noticia se había regado a Gloria la acababan de invitar a la presentación de siempre en domingo si lograba una presentación decente las ventas se dispararían no lo podía creer dice Ailín mi hada madrina mi amiga mi hermana iba a aparecer en siempre en domingo y Ailín estaría a su lado estuvo en los camerinos para ayudar a Gloria a vestirse y entonces ella y Sergio observaron tras bambalinas con los ojos abiertos cómo Gloria salía corriendo y en las palabras de Ailín se devoraba el escenario ¿estás loca? le preguntó Raúl Velasco a un ascendente Gloria cuando terminó loca de verdad no respondió Gloria solamente desesperada se suponía que ella le contestaría con algún comentario seguro y de tono sincero he conocido a muchas que tienen problemas y esta canción se basa en sus experiencias no en las mías pero él continuó con la entrevista improvisada ¿desesperada? preguntó él ¿desesperada por qué? por ser feliz por cantar por quitarle los lentes gritó Gloria y luego le quitó de la cara a Raúl Velasco los lentes y se quedó ahí parado sonrojado y parpadeando en una transmisión televisiva en directo detrás de él Gloria alcanzaba a ver los rostros del equipo de producción estupefacientes por lo que acababa de hacer Gloria Gloria empezó a sospechar que esta vez si se había pasado humillando al presentador de siempre en domingo frente a una audiencia multinacional de millones de personas apenas recuperó la compostura y los anteojos Raúl Velasco invitó a Gloria a regresar para el programa de la siguiente semana una invitación que reiteró presuroso en cuanto al tigre se enteró pero el tigre podía gruñir todo lo que quisiera a Gloria no le importaba después de su presentación arrasadora siempre en domingo a Gloria le pedían por todo el país ahora llegaba a los titurales ahora ya no era una simple y sencilla cantante de barco sino un simple reproductor de casetas y de micrófonos así que Sergio organizó rápidamente un equipo de producción itinerante y empezó a movilizarse el señor Midas sacaba a relucir lo mejor de sí apenas identificaba una tendencia o percibía que podía tener ese momento abrupto de éxito de inmediato a tiempo completo Gloria convirtió a Aileen y a Mari que ya se sabían de memoria sus canciones y los pasos de baile de Gloria en realidad se habían convertido en unas cantantes de coro Aileen los fines de semana y de mejor forma que llevárselas a un hotel y decirles lo que necesitaban para que viajaran con esta cantante sensacional Sergio le dio una oportunidad enviándola al escenario en pantaloncitos cortos y una pandereta su madre no estaba tan contenta dice Aileen pero fue aplacada por los buenos modales de Sergio y por sus aseveraciones personales que cuidaría Aileen como una hija las relaciones entre Josie y Aileen nunca habían estado peor parecía que peleaban más de lo que hablaban cuando no se iba con Sergio o estaba solo en su cuarto Aileen presumía la fama de Gloria ves le decía todo lo que Sergio prometió lo está haciendo realidad Gloria es famosa a decir verdad Aileen estaba haciendo aplazamientos punitivos Aileen en ese momento odiaba a su madre explicaría luego la veía como mi peor enemiga Josie ya estaba empezando a planear el festejo de quinceañera de Aileen y quedó sorprendida cuando Aileen le dijo que no estaba interesada Sergio no quería que ella bailara con muchachos en fiestas de modo que la presionó para que cancelara la fiesta entonces Aileen le informó a su madre que también se perdería las vacaciones de familia en Acapulco la furia de Josie fue tal ante este desafío que perdió los estribos y le dio a su hijo una bofetada le dijo a Aileen que no debía nunca faltarle respeto a su madre y luego con toda suavidad le explicó a Josie que era el momento de su vida era un momento muy crucial para un desarrollo artístico de los aspectos menos atractivos de su desarrollo artístico la insistencia de Sergio en las relaciones sexuales incluían acosamiento sexual en grupo con Gloria como yo comprendí que me quedaba en la habitación de Sergio él quería hacerme el amor y lo hacía aunque yo no lo soportaba me dolía mucho y como si esto no fuera suficiente continuó Aileen a veces se le ocurría que Gloria participara esto es todo lo que Aileen diría jamás acerca de lo que ocurría en la cama entre ella y Gloria Sergio no solamente dominaba Aileen en privado mediante el sexo y las golpizas también las humillaciones en público especialmente frente a otras muchachas del estudio estaba siendo en su estancia bastante incómoda con esta larguirucha figura de adolescente pero Aileen procuraba reírse con ellos aún después de que Sergio pusiera un aviso en el periódico donde decía dromedaria a la venta Sergio y las otras niñas se rieron como locos toda la tarde cuando llegaba a las llamadas a preguntar por ese camello el pasmoso hasta este punto de seducción que Aileen se convertiría en una versión perversa de una prototípica fantasía adolescente de escape Sergio no era un Ricky Martin pero había encontrado una forma de convertir su seducción de Aileen en la perfecta fantasía hecha realidad de un escape adolescente ya Sergio le había ofrecido a Aileen la riqueza y el estrellato internacional creo que esto fue uno de sus grandes errores la selección en ese momento oportuno de Sergio y sus técnicas no podrían haber sido mejores hacia el final de la primera semana que salió a la venta que hago aquí ya era el número uno de la cartelera y los promotores de conciertos de todo el país llamaban a Sergio todos los días había vendido dos millones de copias del disco y donde quiera que se presentara Gloria agotaba los boletos Gloria no abandonaba el lugar inmediatamente la policía tenía entonces que batallar para sacarla sus admiradores salían en manada del recinto y se agolpeteaban alrededor de los vehículos Gloria desarrolló lo que se convertiría en la siguiente ruta de identificación se arrodillaba y le cantaba dulcemente al músculo portachón que tuviera más cerca en el público y luego lo llevaba al escenario de un tirón mientras que el hombre estaba ahí de pie encantado y algo confundido Gloria bailaba y se frotaba contra él quitándole poco a poco la camisa luego seguía con otra escena de seducción convenciéndolo en quitarse los pantalones pero apenas tenía a la víctima en ropa interior agarraba el cinturón y le empezaba a dar correazos en la espalda me encanta ver a los hombres en el papel de mujeres le explicaba a Gloria Trevi a un reportero de la revista más ahora ese hombre el que está debajo y yo una mujer que le estoy quitando la ropa es empoderamiento una mujer que lo seduce y lo atrapa y a veces le quito el cinturón y le pego en la espalda porque muchas veces ellos han sido culpables de golpear a las mujeres un comentario bastante de misandria para mi punto de vista del que narra lo hago porque primero me gusta replicó y segundo porque me divierte era extraño que en todos los rumores de los escándalos que rodeaban al comportamiento de Gloria se pasara por alto un asunto crucial nadie le preguntó a Gloria exactamente como sabía ella que los maridos a menudo azotaban a sus esposas con el cinturón o la lo había sufrido personalmente quizás el mundo oculto de esta de esta calle de Adolfo Prieto número 108 estaba siendo representado en las narices de millones de admiradores había escrito dos canciones secretamente basadas en los problemas con Sergio y Ailín llegado el verano de 1990 a duras penas seis meses después del momento fundamental de su estrellato su presentación en siempre en domingo Sergio comenzó a ponerse nervioso tres de las canciones de Gloria ocupaban las primeras tres posiciones en las carteleras nacionales su popularidad iba en ascenso Gloria iniciaba una moda de cantantes imitaciones de Trevi no pasaría mucho tiempo antes de que las televisoras y las revistas de la farándula estuvieran borradas de imitadores del pelo salvaje y todas dedicadas a diluir la imagen de Gloria Trevi en agosto de 1990 Sergio dejó boquiabierto a todos los empresarios del espectáculo que rogaban por una reserva y un concierto con esta Gloria Trevi al anunciar que Gloria haría una pausa en sus giras Sergio había decidido que era el momento de grabar el segundo disco de Gloria también estaba emocionado con la música de Mari Morín que había compuesto especialmente para Gloria Trevi Mari Morín daba sus primeros pasos como escritora de las canciones y aspiraba a imitar a Gloria porque había sido cautivada por el fanfarroneo de Gloria la canción titulada Pelo Suelto Sergio le sigue apostando un lanzamiento precoz cambiario donde la imagen de Gloria tenía que irse modificando de modo que pasara de ser una novedad a una artista seria por lo menos eso era lo que esperaba Sergio la iglesia y las legiones de los padres mexicanos rezaban porque fracasara y cayera en el olvido mientras más pronto mejor dirigentes políticos destacados especialmente en el partido conservador del PAN se convertirían a Vicente Fox en el próximo presidente lanzaban vituperios a voz de cuello contra la actitud divinosa de Gloria miembros del PAN de la campaña en Juárez arrancaban a los afiches de los anuncios de los conciertos de Gloria con este tipo de oposición él aseguró que el segundo disco de Gloria sería un éxito arrollador pero en lugar de aislarse en el estudio de Los Ángeles tal como lo había hecho con tantos éxitos anteriores Sergio y Gloria planeaban llevarse consigo a toda la caótica comitiva la idea era desarraigar a todas las academias de estrella para que los acompañaran no solamente a Mari sino también Ailín Ivette Sonia y Mariana la prima de Gloria y además la banda de las muchachas llamada la clase 69 hasta Cristal se había reconciliado con Sergio y se disponía a unirse con ellos en este viaje Sergio no tenía muchas opciones lo único que había podido ofrecer a esas niñas como incentivo para procurar su obediencia y sigilo era la promesa de una sesión de grabación para las niñas de la academia de estrellas de Sergio el éxito de Gloria era una prueba contundente de la fantasía que Sergio vendía y que era real una de ellas había ido a Los Ángeles y había regresado con esta super estrella porque no podía hacerlo con el resto de las niñas tenía que ser Sergio no había otra pero Sergio si había sido el señor Midas durante muchos años mientras más discos vendiera Gloria más presionaba a las otras niñas por un turno el tiempo de descanso de Gloria también grabaría Aileen Cristal Sonia y Mariana y Beth por otra parte porque se llevaría también Sergio a clase 69 clase 69 tenía otro propósito musical explicaba Aileen eran las figuras masculinas de la academia un grupo de muchachos guapos que podrían presentarse al público como los novios de Aileen y de otras de las chicas habían dos de ellos que me gustaban mucho Eduardo Méndez y Flavio César recuerda Aileen en la gloria por el infierno yo fingía ante mis amigas de la escuela que Flavio era mi novio y me creían de ninguna manera podía contarles la verdad que mi novio real era Sergio Andrade sobra decir que los muchachos de clase 69 cumplían su deber y guardaban su distancia Sergio cumplió su parte del trato grabándoles un disco al poco tiempo de regresar a México no obstante clase 69 cayó en el olvido y en el desintegro Sergio entre tanto tenía su propia figura Mariana la prima de Gloria de 17 años y la belleza arrolladora procedente de McAllen la ciudad fronteriza de Texas aunque ella había vivido casi toda su vida en los Estados Unidos y hablaba español con acento Mariana pensaba que tendría la oportunidad de duplicar el éxito de su prima como estrella latina Gloria la trajo a la Academia de Estrellas de Sergio donde Mariana se le hizo un trato Sergio la entrenaría y produciría su disco si Mariana accedía a fingir ser novia de Sergio dice Lynn en sus memorias que era tan hermosa tenía la cara más linda que yo jamás había visto en mi vida Mariana tendría después su propia historia horrenda que contar acerca de Sergio por no contar una leyenda que sería tan extraña y misteriosa de esta famosa prima de Gloria cuando yo si pasaba por el estudio para recoger a Lynn se suponía que Mariana debía acercarse a Sergio y empezar a abrazarlo Josie ya casi nunca iba al estudio más tarde dijo ser que una de las madres hipervigilantes a quien un maestro del engaño había embaucado sin embargo en el verano de 1990 Josie no tenía mucho que ver con la vida de su hija de 14 años en ese año transcurrido desde la primera vez de que Lynn había presentado ante Sergio Josie dejó de trabajar en la emisora radial y había empezado su propio negocio de cerámica una tarde Sergio llamó a Josie para pedirle un favor a Lynn ya estaba prácticamente lista para hacer su primer disco le dijo Sergio y necesitaría su pasaporte para viajar a Los Ángeles continuó Sergio una vez que Lynn tuviera ese pasaporte era mejor que lo guardara así lo tendría a la mano cuando reservara los pasajes prácticamente le estaba pidiendo dejarle a su hija en sus manos y todo esto para lanzar un disco para esa niña pequeña de 14 años que jamás había tocado un instrumento musical ni había escrito una canción ni se había presentado ante el público pero por alguna razón que parece algo extraño Josie aceptó más o menos por esa época Josie entregaba a Sergio el pasaporte y la custodia legal de Lynn otra madre reaccionaba de una forma muy diferente durante el tiempo Emma de Becerra la madre de Ivonne y Beth se había sentido muy incómoda con las historias que contaban y Beth acerca de la vida en el estudio las otras niñas que eran un poco extrañas y le contó y Beth Gloria y María Boquitas y a Lynn se comportaban como unas esclavas de Sergio nunca hacían nada a menos de que Sergio les diera permiso por lo tanto Emma estaba prevenida para sacar a sus hijos de ese infierno le pidió que firmara al mismo tiempo los documentos de custodia que habían recibido por parte de Josie Emma rehusó Sergio se puso furioso diría ella después y le gritó que firmara o que ya vería Emma quedó aterrada con este escenario la papeleta de Sergio que decidió retirar a sus hijas de la escuela y terminaría su relación con Sergio Ivonne no se iría a Los Ángeles le salvó la vida a cabo de un año Ivonne y su gemela sacaron un disco nuevo con un productor diferente coincidentemente salió un artículo sobre ellas en un número en 1991 de TV novelas en el cual Gloria aparecía en la portada sin embargo Josie aceptó las evasivas de Sergio en cuanto a donde se alojarían él y las niñas en Los Ángeles cuando Josie le pidió el teléfono del hotel Sergio le dijo que no elegiría el hotel hasta que llegaran Josie le entregó a Sergio el pasaporte y la custodia legal de su hija su meta dice Josie era comprobarla a Elín que confiaba en ella además Josie también pensaría en salir del país ese fin de semana tenía una conferencia seminarista en San Antonio Texas Josie le recordó a Elín que llamaría a casa tan pronto llegar a Los Ángeles para darle el teléfono del hotel Alín asistió con la cabeza y se subió al auto de Sergio para dar comienzo a este viaje sin retorno pero por qué diablos la llevaba ya Sergio pero aunque ya era un hombre de mediana edad el dueño de a menos cuatro casas Sergio todavía tenía una habitación en casa de su mamá y todavía le gustaba llevar a sus novias a cenar y a pasar la noche como lo había hecho con Gabby años atrás esta vez sin embargo el atrevimiento era grande Sergio todavía estaba casado con una muchacha de 19 años y ahora se aparecía con una niña de 14 años pero en lugar de cutar estos destrozos extramaritales a su madre ya entrada en años y muy católica Sergio parecía querer mostrárselas Sergio todavía necesitaba demostrarle a su madre que ese gordo era capaz de conseguir parejas para la fiesta de fin de año pero para el niño no había gloria en ello a la mañana siguiente cumplía 15 años y en lugar de despertarse a las emociones de su gran fiesta con montones de regalos se encontró en casa de su novio de 37 años y a su madre silenciosa y mirona el contraste era deprimente frente a las celebraciones de la quinceañera con sus amigos pero al menos Aileen pudo olvidarse más tarde ese día cuando al fin estuvo sentada en el avión con Gloria y Sergio rumbo a California a cumplir su sueño él personalmente la registró en el hotel de la cadena Best Western y asignó la habitación coordinado con Gloria y las salidas a las compras y sus horarios de grabación y le dio a cada niña dinero para una sola comida la cual garantizaba que no se alejarían de él no les daba ni el nombre ni el número telefónico del hotel dice Aileen diles que necesito que te concentres en tu disco y que no te puedes estar distrayendo insistía en que Mariana Arlene y Mari se quedaran con él toda la noche aunque Gloria grababa sus pistas de solista y no sabía nada de las otras niñas ni que estuvieran haciendo de cualquier forma durante las horas de trabajo la resistencia de Sergio y su entrega al trabajo era asombrosa Sergio se quedaba frente al tablero mezclador hasta amanecer dice Aileen y luego regresaría al hotel y hacer unas llamadas de negocios a México y a Nueva York donde el día laboral ya había comenzado al cabo de apenas unos cuantos días al ritmo de Sergio Aileen estaba aturdida por la fatiga no se le permitía dormir hasta que Sergio estuviera listo para irse a la cama y aún entonces descansaría apenas unas cuantas horas Aileen estaba tan atontada por la falta de sueño y de alimento que una mañana incumplió una de las órdenes más estrictas de Sergio contestó el teléfono Aileen preguntó la voz en el otro extremo mamá respondió Aileen sorprendida como diablos le había encontrado su madre que hacía ahí exigió saber Josie acaso esta no es la habitación de Sergio Aileen tartamudeando dio una negativa no 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 dijo el hotel seguramente se había conectado con la habitación equivocada Josie escuchó las explicaciones de Aileen pero a lo que en realidad le prestó atención fue a la voz Aileen sonaba confundida y con pánico aún mientras que Aileen hablaba ya Josie había decidido lo que iba a hacer convenció a Aileen de que le creía luego colgó y se dirigió directamente al aeropuerto y esa misma tarde estaba en el taxi de Los Ángeles rumbo al hotel Best Western pero ¿qué caso era una pésima madre o qué? en otras palabras ¿por qué tardó Josie todo un año en empezar a cuestionarse dónde andaba su hija? ¿acaso un padre o una madre responsable no habrían intervenido en tiempo y forma al ver que su hija llegaba cinco horas más tarde de lo habitual? ¿a pesar de todo eso? ¿a pesar de su edad? ¿a pesar del pasado escandaloso? Josie llamó a una de las primas en Los Ángeles que le dio una pista para ponerse en contacto con el Milagro Sound ya eran las tres de la mañana en California y casi al amanecer en la Ciudad de México pero Josie llamó al estudio de todos modos Sergio acababa de salir le dijo a alguien seguramente había regresado al hotel y por casualidad ¿sabe cuál es ese hotel? preguntó Josie si sabían cuál era y de hecho le dieron el número de la habitación le dieron el número de la habitación de Sergio y también el teléfono Josie estaba parada afuera del hotel caminando de arriba a abajo cuando Sergio y las muchachas entraron regresando del almuerzo quedaron atónitas dice Josie Sergio felicitándola por haber llegado justo en el momento en que Aline se disponía a entrar a la cabina de sonido y empezar a grabar todo marchaba de maravilla le dijo Sergio Aline juró que había compartido la habitación con Gloria con Mari y con Mariana y que Mariana era la novia de Sergio le pedía a Josie que por favor que por favor dejara de avergonzara y que se marchara a la casa Josie no estaba a punto de darse por vencida tan fácilmente se registró en el hotel y le dijo a Aline que recogiera sus maletas Aline se quedaría con ella hasta que Josie lograra desenredar las cosas con Sergio si no quedaba convencida de lo que decían Aline regresaría con ella a casa en el primer vuelo Josie tocó la puerta de Sergio temprano en la mañana siguiente nadie respondió probó en la habitación de Gloria ah Sergio ya se fue le dijo Gloria tenía que regresar a México atender algunos asuntos urgentes le comentó y no regresaría en tres o cuatro días Josie quedó perpleja y luego furiosa y así lo dijo Gloria en su libro ya basta regreso a casa con Ailín hoy mismo pero señora eso es imposible Sergio todavía tiene el pasaporte de Ailín al parecer Ailín iba a tener que quedarse hasta que él regresara Josie juró que no se iría de California sin Ailín pero en lugar de discutir Gloria se limitó a encoger los hombros como desee señora los tres días siguientes las niñas fueron corteses pero secas y trabando a Josie como una vieja neurótica Ailín por otra parte estaba furiosa al cabo de uno o dos días de este tratamiento Josie sintió que la indignación moral tambaleaba era un plan de Sergio no era cierto que hubiera regresado a México todo el tiempo que Josie había pasado inquietada en el Best Western dice Ailín Sergio estaba escondido en un apartamento cercano durante el día y luego pasábamos al estudio por las noches para trabajar con Gloria la perplejidad gentil por la parte de Gloria y de Mari y el enojo moralista por la parte de Ailín era parte de la estrategia Ailín iba a ver a Sergio a escondidas él se quitó el cinturón y la azotó por permitir que Josie se enterara donde estaban alojados y le daba y le daba dice Ailín aunque ella lloraba y le imploraba y le decía que no había sido culpa de ella pero en lugar de alejarla de Sergio los corretazos endurecían Ailín contra Josie cuando regresa al hotel dice Ailín la odiaba más que nunca tres días después Sergio reapareció en el hotel y finalmente Josie tenía la oportunidad de recuperar el pasaporte de su hija y llevársela a su casa pero cuando Josie se encontró por fin con Sergio en su habitación se derrumbó para cuando estuvieran en cara a cara dice Josie su ira se había diluido escuchó los débiles reclamos de Josie con una expresión de piedra y le respondió con un paternalismo cortés si la señora no estaba satisfecha con el entrenamiento profesional y gratuito que recibía su hija entonces por favor siga adelante y llévesela a su casa sería una lástima suspiró puesto que Gloria ya casi había terminado su disco y el de Ailín sería el siguiente pero la señora tenía algún inconveniente ¿cuál era el problema? Ailín había olvidado dejarle el número telefónico ya veo y por eso ella llamó ¿verdad? pero entonces en realidad ¿cuál era el problema? cuando Sergio terminó dice Josie que ella se estaba retirando sus objeciones y que había empezado a pedirle disculpas por las molestias con sus paranoias era un excelente manipulador se mantuvo firme en el asunto y se quedaría en Los Ángeles hasta que terminara el disco y vigilaría Ailín ah como no señora dijo Sergio sería maravilloso tenerla como parte de nuestra familia rápidamente adiccionó una condición ella no podría ir al estudio eso haría sentir a las niñas muy incómodas y arruinaría sus sesiones ¿habría algún problema? Josie dijo que no pero el problema como pronto lo descubrió es que nunca se había dado cuenta que Ailín todo el tiempo desaparecía así que durante la semana siguiente Josie se quedaría en la habitación del Best Western fumando y cabilando preguntándose cuando regresaría Ailín y si Sergio la había embaucado Josie se preguntaba por qué se esforzaba tanto por manejar a esta niña mal creada y tan mal agradecida a una mañana de cumpleaños de Josie Ailín no estuvo muy cariñosa el plan de Sergio según lo cuenta Ailín estaba funcionando estaba devastando las esperanzas de Josie más que irritada o enojada me sentía triste sola llena de dudas sobre qué hacer sobre si era mejor quedarme ahí o confiar en el criterio de Ailín Ailín era el resultado del resentimiento estas dudas empezaron a carcomerla contaría Josie más tarde Sergio se había salido con la suya Josie canceló su registro en el Best Western y regresó a su casa dejando atrás Ailín Sergio se dedicó de inmediato a reafirmar con castigos permanentes el control que hubiera podido perder durante el tiempo que Josie había compartido la habitación con Ailín una mañana poco después de la partida de Josie dice Ailín ella y Sergio regresaron al hotel y al final de una entrañable noche en el estudio Ailín se quedó dormida mientras que Sergio estaba distraído hablando con Gloria con Mari cuando regresó 20 minutos después Ailín se despertó inmediatamente y se dio cuenta de que estaría en problemas se preparó mentalmente para la golpiza pero Sergio tenía otra cosa en mente lo que había hecho le explicó era algo terrible cerrar los ojos y no esperar a que su novio era como darle la espalda era increíble que fuera tan grosera con el hombre que amarra todavía seguía pensando Ailín en este viaje de adoctrinamiento Sergio la arrastró al baño dice Ailín la empujó y le dijo que se quitara la ropa Ailín obedeció Sergio le indicó el piso y le dijo que no se podía controlar mejor como un perro debía dormir como un perro al pie del inodoro los detalles de este encierro desnudo desde luego son idénticos exactamente idénticos a los de el extraño novio de Gloria Trevi en esos tres años de ausencia Rubén Aviña dice haber escuchado de boca de Gloria cuando describía el tratamiento que recibía a nombre de ese ginecólogo sádico algo muy similar ese anónimo novio en el mismo periodo de tiempo en el que más adelante dirían haberse enamorado de Sergio era cruel y humillante pero claro Ailín se lo merecía se la pasaba amenazando con cancelar la gira y el estreno de Ailín Ailín eventualmente se daría cuenta de que le estaban manipulando de forma de controlar un medio que nunca más cuestionaría la autoridad patriarcal de Sergio una cosa era fantasear con convertirse en una estrella de la calle de Adolfo Prieto y otra era mirar cara a cara un micrófono en una cabina de sonido y recibir la orden proceda Ailín por primera vez en toda esta historia tendría su oportunidad Ailín empezó a dudar de sus habilidades porque no tenía no era buena cantante no tenía suficiente disciplina Gloria y Mari reforzaban la doctrina dice Ailín y terminaban cada conversación con ellas siendo que tenía la razón en todo lo que decía en los castigos de Sergio Andrade era por mi bien le decían porque no sabes valorar eres inmadura era por mi bien mucho después de que el clan de Sergio hubiera sido expuesto a la opinión pública asumiría inmediatamente y permanentemente que el control de Sergio sobre las muchachas había empezado y terminado con el atractivo del estrellato es decir estaban con él porque querían ser famosas la verdad sin embargo es a la vez así de simple pero también es a la vez muchísimo más compleja como ya lo demostraba la relación de Ailín con Sergio Sergio convencía a las niñas de que se aguantaban sus exigencias no solamente serían famosas sino también serían las mejores la obsesión de Ailín con la fama sería merecedora de amor al igual de que Gloria Ailín buscaba llenar el dolor que le causaba una madre ensimismada Sergio me dijo que me amaba Sergio lo necesitaba Sergio irónicamente me ganaba por primera vez más y más y más Ailín después de que su madre se marchara otro padre llegaba al Best Western a buscar a su hija Mariana la prima de Gloria ya que le había llamado a sus padres en Texas y le había pedido que vinieran inmediatamente a llevársela a su casa algo realmente grave pasaba con Mariana y por qué Mariana no le contó a nadie lo que pasaba ni siquiera a su prima la que idolatraba Mariana no me dijo nada insiste Gloria me sentí mal por ella después de que escuché alguna de las canciones que había grabado hubiera sido un éxito Mariana entró en una picada a Mariana le iba muy bien antes de que se apareciera Josie dice Gloria la personalidad de Mariana empeoraba día tras día Gloria no daba ningún tipo de explicación entonces de repente cuando por fin Mariana se decide hablar su historia sería particularmente condenatoria a Gloria Trevi las versiones de Mariana de lo que acontecía en el Best Western en ese septiembre y la razón por la cual necesitaba con urgencia que su padre la sacara de ahí no saldría a la luz sino hasta unos años después cuando ya Sergio y Gloria estaban tras las rejas en Brasil y Mariana por primera vez hablaba con unos detectives en Texas acerca de su famosa prima me golpeaban y abusaban de mí y yo vi a Gloria ahí parada mirándome diría Mariana quien ahora se identificaba como Brandy en febrero del año del 2001 en un programa especial de Deadline llorosa Mariana contó como a los 16 años Gloria la animó para irse a la Ciudad de México y asustir a la Academia de Estrellas de Sergio la escuela que era legal legal reconocía a Mariana y ella estaba emocionada con las instrucciones que estaba recibiendo Sergio la estaba convirtiendo en una espléndida cantante más de lo que se hubiera imaginado y ella estaba maravillada con Gloria y su despampanante y glamurosa prima dijera una y otra vez en una cara como la de Mariana como estos bellos ojos color avellana y el rostro en la marca del sedoso pelo negro y el reguero de peca sobre la nariz eran más hermosos que el de ella y ella estaba hecha la medida para las carátulas de los discos pero al cabo de unos meses en la Ciudad de México contaba Mariana Sergio entró a su habitación una noche se sentó al borde de la cama y a ella no le gustó lo que vio en sus ojos y se alejó de él Sergio la acercó dice ella y cuando ella se resistó le dio una bofetada se montó encima de ella apresándola y en ese momento que él le quitaba la pijama dice Mariana pensó que se había salvado por encima del hombro de Sergio porque vio a Gloria vio a Gloria entrando a su habitación mi prima me va a ayudar Mariana dice que le gritó a Gloria para que le ayudara pero su prima se limitó a quedarse parada en el umbral observando el abuso hacia Mariana a la mañana siguiente Mariana se fue a casa de Texas estaba demasiado avergonzada para contarle a sus padres había sido abusada yo no quería ir pero mi padre me obligó como ella no lo había contado a su familia nada sobre la supuesta me explicó Mariana no entendía por qué dudaba e insistía en que aceptara las ofertas de Sergio que eran tan tentadoras de modo que Mariana se convenció a sí misma de que el ataque de Sergio había sido un error un incidente aislado que no se repetiría y se subió al avión rumbo a California una noche después de llegar volvió a suceder esta vez dice Mariana Gloria estaba en la habitación del hotel con ella cuando Sergio después de eso pensé muchas veces en suicidarme dijo Mariana la prima de Gloria se escaparía a las constantes líos femeninos que Gloria manejaba en ese hotel se las arreglaba para completar a tiempo de grabación tu ángel de la guardia en menos de dos semanas pelo suelto la contribución de una aspirante a Gloria la ocasional corista Mari Morín es orgullosa de espíritu libre y voy a ser siempre como quiero ser voy a olvidarme de estos complejos Gloria conspiraba con Sergio todo el tiempo porque este podía continuar con sus romances secretos con Aileen mucho después se acordaría que esa semana en Los Ángeles se recordaría que incluso le ayudaba a Sergio a engañar a la madre de Aileen Gloria miraba a su productor tristemente obeso y desesperado yo también te quiero como a nadie he amado en mi vida Sergio cumplió su promesa apenas estuvo completa la última canción de tu ángel de la guardia empezó a prepararle a Aileen como lo había hecho con Gloria y antes con Cristal y con Lucerito reunió ocho canciones para ella y pulió dos al cabo de las semanas de tratarla como un perro y azotarla y insultarla a Aileen no le quedaba mucha seguridad en sí misma pero cuando Aileen llegó a la cabina de grabación y empezó a cantar la pasaba de maravilla con toda razón Aileen estaba solo bajo un haz de luz principal y finalmente recibiría la atención que tanto ansiaba y por lo que tanto había sufrido por parte de su ídolo y el hombre dominante de su vida en esta ocasión Sergio parecía dudar entre querer transformar a Aileen para que fuera más glamurosa o humillarla Aileen la chica fea pero cuando Aileen regresó a la casa según ella lo relataba en sus memorias en su libro de gloria por el infierno encontró a Josie armada de renovada determinación y de nuevas cerraduras en la puerta ahora sí le dijo Josie a Aileen cerrando con la llave la puerta principal y guardando la llave esta cuestión con Sergio se acabó había cambiado todas las cerraduras de la casa le informó a Josie y en ese momento en adelante Aileen nunca saldría de la casa a menos que estuviera acompañada de Josie no habría más academia de estrellas más visitas de gloria ni más llamadas de Sergio y si Sergio quería lanzar el disco de Aileen perfecto pero Josie la acompañaría personalmente a todos los ensayos y a todas las apariciones públicas y luego regresaría a la casa con ella cualquiera que fuera a las andanzas de Sergio con su pequeña hija de 15 años ahí se habían acabado en ese momento Aileen no podía creer que se encontraba al borde de ser una estrella y que ahora estaba castigada en su casa insultó a su madre le gritó montó un escenario de ira y de berrinche que terminaría con una bofetada de su madre Josie la llevaría en la mañana y pasaría a buscar a por las tardes pero se aseguró que Aileen nunca tuviera ningún contacto con Sergio Josie le prohibió contestarle el teléfono a la mañana siguiente Gloria intentó llamarle a Aileen pero Josie se negó a pasarle el teléfono hora más tarde Gloria se apareció en la puerta Josie no lo podía creer la que iba de allá haciendo que los mensajes de bicicleta entre colegiales y productores se llevaran a cabo Josie gritó desde el segundo piso para que Isabel la empleada doméstica no le permitiera entrar entonces Josie salió y le cantó la tabla a Gloria si Gloria se iba a rebajar a hacer el trabajo sucio de Sergio decidió Josie entonces tendría que aguantar lo que se merecía puedes agarrar ese tal disco de ella le dijo Josie y largarte al impierno durante tres días Josie mantuvo a Aileen enclaustrada al tercer día cuando Aileen parecía haberse tranquilizado un poco Josie le dejó salir de la casa por primera vez para que se fuera al mercado con Isabel a la cuarta mañana Josie se levantó temprano para llevar a su esposo al trabajo cerró con cuidado la puerta tras de sí y regresó al menos de una hora con un tiempo de sobra para hacer el desayuno Aileen antes de que se despertara pero Aileen se había marchado Josie regresaba a la casa revelaría después Aileen en sus memorias ella corría por una calle vecina hacia un taxi en el taxi le esperaba María Raquel en el portillo Aileen se subió al taxi a toda prisa sin aliento y el taxi se alejó el día anterior cuando había salido con Isabela y haciendo las compras Aileen se había escapado hacia una cabina telefónica donde le hizo una llamada a Sergio una llamada frenética se pusieron de acuerdo para encontrarse en la esquina en un lapso de 30 minutos en el que Josie estaría fuera de la casa en la mañana siguiente apenas salió la madre Aileen empezó a desbaratar la casa en busca de las llaves adicional a que abrieran los seguros encontró escondidas en la cocina y voltando apenas unos minutos para que su madre regresara atravesó la puerta y emprendió el camino hacia su destino cruel Sergio había preparado un escondite le dijo a María y a Lynn en el taxi estaba Nora la exesposa que todavía trabajaba en las oficinas de Sergio como asistente y que había accedido a esconder a Lynn mientras que Sergio meditaba que debía de hacer con Josie al poco tiempo de llegar Sergio se apareció en la casa y encontró lo siguiente su actual esposa adolescente y su exesposa adolescente le estaban dando consejos románticos a su actual novia adolescente fugitiva tenemos que manejar esto de forma bastante inteligente anunció Sergio haciendo caso omiso del hecho de que esta escena que acababa de ver implicada ya era demasiado perturbadora recuerda a Lynn que dijo tu madre me acusará de secuestro y rápidamente Sergio inventó un plan primero enviarían a su anciana madre a la casa de Aileen a que le rogara de que no le llamara a la policía luego iría Sergio y al llegar encontró reunía a toda la familia de Josie antes de que pudieran atacarlo hizo un anuncio él y Aileen querían el permiso para casarse quedé de una pieza diría Josie estaba completamente en contra ¿sabes lo que haces casándote con un hombre que tiene el doble de tu edad? Josie le preguntó por última vez mamá debes de comprender le respondió a Aileen estoy enamorada de Sergio Andrade Sergio y Aileen se casaron en una ceremonia civil en un pequeño restaurante el 19 de noviembre de 1990 por suerte Mary Boquitas no había objetado cuando Sergio le pidió que se divorciaran a toda velocidad logró quedar soltero y otra vez apenas unos días antes de la boda estuvieron presentes la madre de Aileen y el padrastro así como el abogado de Sergio Aileen recibió los brindis tomando Coca-Cola en una copa de champaña ya era menor y no podía beber alcohol un observador dijo que parecía menos una novia y más una pequeña niña recibiendo una primera comunión desafortunadamente Gloria y Mary no pudieron quedarse organizaron dos ceremonias de matrimonio y procesaron su segundo divorcio según había encontrado el tiempo para supervisar el lanzamiento del disco de Gloria tu ángel de la guardia se había disparado a los primeros puestos de carteleras y le llevaba la delantera a otros discos en ventas y a solicitudes en la radio Gloria y Mary salieron de gira inmediatamente haciéndole promoción al disco y cantando en arenas pequeñas en todo el país a medida de que la trevimanía se extendía por todo el país Sergio comprendía con rapidez que los auditorios acostumbrados con capacidades de 5 mil personas ya no bastarían pelo suelto su voz quedó ahogada entre el público que llenaba el auditorio y gritaba la letra de esta canción llovían las ofertas y las promociones de conciertos en todo centro y Sudamérica y en rincones de Estados Unidos donde residían los latinos prometían que el nombre de Gloria fácilmente podría llegar a lugares de más de 20 mil espectadores todo el tiempo aparecían maletas llenas de dinero dice Gloria las niñas de la casa y con el pelo suelto 24 meses atrás que comían tacos de ojos de cerdo y mendigaba algunos pesos con las viudas adineradas que sacaban a pasear a sus perros ahora se divertía con un expendio diario de efectivo los recién casados tomaron un vuelo para unirse con Gloria y con Mari y estarían con ellas en las siguientes presentaciones Sergio le ordenó a Aileen que volviera a ponerse sus pantaloncitos cortos y retomara su lugar como corista de Gloria quería que yo consiguiera más coristas y Aileen decía que no podía sacarla de la banda hasta que encontrar a alguien que la que la reemplazara si quería ver mi disco en el mercado tendría que empezar a reclutar lo mismo sucedió con Mari Boquitas durante todo el tiempo que Aileen le había concedido Mari estaba esperando que las funciones de las coristas de Gloria y principalmente su lugar teniente en la Academia de las Estrellas de Sergio tuviera también su oportunidad le dijo que encontraría a alguien apropiado pero Aileen sabía perfectamente el tipo de muchachas que buscaba Sergio Aileen empezó a buscar a la siguiente novia de Sergio Andrade por todo el país curiosamente Gloria confirmaba en las memorias que escribió en prisión aunque sugiere que la instigadora era Aileen si bien Aileen quizás no lograba expresar las especificaciones de Sergio Gloria no tendría problema en disparar la consultura los requisitos dice era juventud belleza y voz por eso Aileen invitaba a las audiciones a todas las niñas que pintaban con estas descripciones Sergio y Aileen habían estado casados tan solo una semana y Aileen se acercaba con rapidez a los 16 años exactamente la edad en la cual Sergio había soltado a Gloria y a Mari Sergio había convertido a María Raquener Portillo a los 14 y se había casado con ella a los 15 y la había descendido al lugar tendiente de la academia y a objeto sexual secundario a los 16 en el caso de Gloria era lo mismo la había ganado a docenas de competidores para lograr este último cupo en boquitas pintadas cuando tenía 13 años y había ocupado un lugar en el corazón de Sergio por no hablar de una cama en su oficina durante dos años siguientes cuando apenas Gloria cumplió 16 quedó en la calle solamente logró que Sergio se fijara en ella nuevamente cuando tenía algo que ofrecer además de sí misma pero su misión Aileen contaba con una ayuda de muchos rincones de Sergio era encontrar a su sustituta entonces para el primer número de una fotografía de las páginas enteradas de los bonitos y prontos olvidados rostros de clase 69 el resto de las revistas y de las fotos de Gloria las admiradoras que siempre estaban ahí las niñas que nunca parecían mayores de 12 años pero en uno de esos números aparecía una sección extraña apretujada y rasgada unos avisos inminentes del calendario de Gloria Trevi en bikini a lo largo de su espalda y detrás de su cadera había una serie de preguntas ¿has tenido relaciones sexuales? ¿por qué? si tus respuestas no escriben o si cuéntanos la razón ¿con cuántas frecuencias haces el amor? ¿cuántos años tenías cuando tuviste tu primera relación sexual? ¿con quién? ¿cómo te sentías? el único rótulo que aparecía sobre estas pruebas en los test de esta revista de Gloria Trevi quizás te estés preguntando ¿por qué hacen las prácticas sexuales verdaderas entre los jóvenes de nuestro país? era aparentemente una prueba diseñada para ayudar a educar a las niñas sobre las enfermedades de transmisión sexual pero no era un reclutamiento ¿cómo era Sergio y Gloria? ¿cómo planeaban estas cosas? ¿cómo utilizaban sus cartas? ¿cómo utilizaban los medios de comunicación para seguir haciendo crecer el clan? iniciaba una columna de consejos sobre sexualidad y no había manera de saberlo en varios de los primeros números de las aventuras había otro segmento especial un concurso llamado los coros de Gloria cualquier niña podía participar presentarse para ser la corista de Gloria Trevi pero debía de enviar fotografías una de las cartas y otra de cuerpo entero además de un cassette de audio y de video en el cual cantaban las ganadoras según este concurso podían viajar ensayar a través de escenas en un concierto real con Gloria Trevi la afortunada niña disfrutaría de un buen salario un magnífico ambiente de trabajo y las posibilidades de lanzarse también como cantante profesional predeciblemente los cassettes llegaban a montones Gloria, Aileen y Mari se acercaban a conocer a las jóvenes en estas audiciones Gloria trajo a Andrea su amiga de la infancia desde Monterrey Mari Boquitas trajo a Gaby de 20 años desde el remoto Tamaulipas pero Sergio no le interesó mucho las hermanas de Las Cuesta aparecieron por sí solas Gloria recuerda una tarde en la Academia de las Estrellas que estaban en medio de una sesión de potos cuando una banda de mariachis llegó a la oficina de Sergio Sergio y Aileen le hablaban a dos emocionadas jovencitas también tenían una tercera hermanita pero era pequeña Sergio dijo que también quería conocerla las vio y durante un concurso de talento en los mochis fue cuando llegó Marlene Marlene Calderón se le acercó a Aileen a pedir un autógrafo le dijo cuánto anhelaba ser famosa y de repente Aileen cayó en cuenta le cayó el 20 a Sergio le encantará esta niña Marlene tenía 13 años era perfecta Aileen se la descubrió a Sergio cuando regresó a la Ciudad de México y Sergio le dijo bien hazla traer Aileen había reclutado por primera vez nunca le preguntó a Marlene si había tenido que desnudarse le dio la noticia a Marlene que se había ganado la beca es decir si su madre la autorizaba a marcharse de la casa para venir a vivir a la academia desde los mochis el mismo cuento había convertido a Gloria en una superestrella y Aileen ya aparecía en televisión como un preámbulo de un lanzamiento de un disco la madre de Marlene se aferró a Aileen rogándole de que cuidara a su bebé si esa pobre muchacha hubiera sabido en ese momento todo lo que era ese invierno que era un truco Aileen reconoció que era culpa de ella Marlene se sometió casi instantáneamente Marlene sabía que Sergio estaba casado con Aileen pero al parecer no le importó ella cayó mucho más rápido en unos meses estaba completamente instalada en el sistema en el clan pese a salir con Sergio era evidente que estaba con él en su oficina todo el día y estaba a su lado todo el tiempo había empezado a castigarla lo mismo para mí pero a mediados de 1991 en esencia Aileen había dejado de ser proxeneta de una colegiada de 13 años para su esposo ellos desaparecieron en la oficina para tener relaciones sexuales Sergio también tenía relaciones sexuales por los medios de otras 5 integrantes del clan que estaban en constante expansión incluyendo a Sonia Ríos integrante del clan durante mucho tiempo Wendy Castelo reclutada recientemente Katia de la Cuesta Andrea la amiga de la infancia de Gloria y la misma Gloria sospecho que tenía otra aventurilla también si los directores no querían ayudar a Aileen ah pues bien a lo mejor Gloria no estaría disponible para hacer promociones en las emisoras a través de este gancho de Gloria provocaba que a Aileen le dieran espacios la estrategia funcionó a la perfección diría luego Gloria Sergio logró incluso enganchar a Raúl Velasco y asombrar a Aileen consiguiendo una aparición en siempre el domingo su aparición resultó ser tristemente mediocre Alín a duras penas logró medio mover a la gente según Gloria Aileen se había convertido en una especie de aventura sexual una vez cuenta Gloria que entró a la habitación y encontró a Aileen en la cama con Sergio y con Katia de la Cuesta según lo reconoce la propia Aileen ya no le molestaba los castigos de Sergio ni su propio sentido de la culpa por haber traído a Marlene Calderón a la academia de estrellas las chicas feas no vendían Polygram había cancelado el contrato de Aileen y Aileen estaba ansiosa por ir por otra compañía musical ¿qué tal BMG? ellos se arriesgaron con Gloria pero Sergio tenía proyectos muchísimo más urgentes de los cuales ocuparse por no hablar de una creciente deuda personal que había que solventar Gloria filmaba pelo suelto una película basada en una versión elegantizada de su vida Sergio no estaba supervisando la película trabajaba en las fotografías además en el tercer disco de Gloria tenía que empezar a encarle el diente a esa mina de oro Mariboquitas no faltaría mucho para que tuviera que poner en marcha algún plan con Marlene y con Wendy y por lo menos Katia y Carla de la Cuesta parecían estar a gustos como coristas de Gloria pero no sabían hacia dónde iba en su vida Aline había tenido su cuarto de horas y academia de septiembre anterior donde había cumplido 17 años y así justo antes de la navidad de 1992 mientras que Sergio y Gloria se presentaban en el festival musical de Chile Aline se metió a la cama doble que había estado compartiendo con Andrea y con Katia cerca de las 2 de la mañana largo rato después de que las otras dos hubieran dormido Aline se escabulló de la cama agarró una maleta que había escondido en el guardarropas y salió a hortedillas de la casa a las 2 30 de la mañana estaba sentada en la cocina su madre tomando un ponche con huevo y canela le había dejado una nota a Sergio prometo no contar nada habría escrito Aline y lo cumpliría durante un tiempo pero después Rubén Aviña le ayudó a sacar la gloria por el infierno Aline se acababa de convertir en lo que más odiaba reclutó por sueños y destruyó otra vida esta historia y con esto llegamos al final del segundo episodio de la atrevida faltándonos un tercer episodio en donde tocaremos todas las perversiones de este señor y pues cómo termina esta historia si nosotros estamos viendo en todo este proceso y todo este camino vemos mucho mucho adoctrinamiento pero también las víctimas se convirtieron en victimarios por un sueño por un sueño de conseguir el estrellato y de poder llegar a ser como esa cantante que tanto idolatreaban que se llama Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz en esta recapitulación de información vemos tres patrones vemos tres protagonistas principales Sergio Andrade María Raquenel y Gloria Trevi algunos secundarios y muchas y muchas y muchas víctimas yo me pregunto que después de toda esta información que yo les he dado a través de todos mis programas sigan pensando que Sergio Andrade Gloria Trevi y María Raquenel son inocentes quizás podemos presentarles millones y millones de pruebas más pero cuando uno no abre la mente no analiza y no entiende que por mucho arrepentimiento destruyeron muchísimas vidas me sorprende mucho como ver que una persona que hizo tanto daño llena el auditorio por montones se para en la cámara de diputados y habla como si nada sobre trata es increíble como endiosamos a la gente y como creamos estos ídolos de barro olvidándonos de todas estas pruebas declaraciones testimonios y seguimos pensando que estas personas son buenas cuando nos referimos de la doble moral nos referimos a cuando alguien pretende imponer un discurso de valores por la vía de la aprobación y la reprobación huir y alejarse eso es lo que provoca hacer en ciertos individuos que en la búsqueda para afuera mostrar una imagen supuestamente intachable representa los valores y rectitud y tras bastidores incurren en faltas similares o peores que las que critican ellos cuando hablamos de la doble moral nos referimos a cuando alguien pretende imponer un discurso de valores por la vía de la aprobación y la reprobación se sustenta en generar sentimientos de culpa en los demás y en no en la construcción de convicciones reales la doble moral es una forma de violencia psicológica que suele pasar desapercibida imponer valores o principios cuando estos son compartidos en muchos casos es una acción aplaudida así lo podemos ver en las redes sociales y en ocasiones actividades agresivas y humillantes que pueden llegar a ser admiradas y defendidas centrándonos un poco en la conciencia moral revisamos un papel de trabajo en la enciclopedia en la cual nos reseña que la conciencia moral se adquiere en el proceso de socialización hace alusión a la actividad de la mente humana por lo que se representa la rectitud o la ausencia de rectitud de una decisión acción u omisión es por lo tanto la capacidad humana de juzgar sobre la bondad o la maldad la capacidad de realizar juicios morales o la de comprender las obligaciones incondicionales que proponen al deber pero por lo general el ciclo de la doble moral comienza con la actitud paternalista personas vendiendo consejos con poca información y que nadie les está pidiendo desde la doble moral se evalúa a los otros como si hubiera una varita que pudiera hacer privilegios sobre sus juicios lo más desconcertante en este tipo de actitudes son muy propias de quienes no son exactamente un modelo de comportamiento así que la doble moral puede surgir por varias razones y esto en todos los casos existe con malas intenciones de parte que impune en práctica me explico mejor aunque esto no justifique su aplicación por ejemplo alguien que debe ejercer alguna norma puede considerar de forma positiva a alguien a quien aprecia y a diferencia de otras personas con quien tiene conflictos a veces es posible que esta predisposición ni siquiera sea consciente sino que se basa netamente en la subjetividad del individuo sin embargo es una reflexión de un criterio débil en las redes sociales todo el mundo es perfecto nadie comete errores todo el mundo es bueno pero en realidad y la realidad es otra porque fundamentalmente todos los seres humanos cometemos errores nadie es perfecto todos los seres humanos hemos cometido cosas en nuestra vida que nos producen profundo arrepentimiento y algunas veces no algunas veces no nos arrepentimos de lo que hemos hecho pero para varios es importante primeramente identificar la doble moral cuando nosotros hablamos de una persona doble moral que es alguien que está siendo criticado por cosas que en el fondo esta persona desea o quiere hacer tenemos que alejarnos de eso creo que uno tiene que ser espontáneo uno tiene que ser uno mismo y aunque ser uno mismo sea un deporte de alto riesgo pero realmente es importante que nosotros desarrollemos una personalidad a nuestro criterio y a nuestras capacidades de ser pero por esta parte de la premisa de ser uno mismo y alejarse de una conducta doble moral apunta hacia tener nuestra propia opinión y defenderla sin el ánimo de imponérsela a los demás no considerarse como el ombligo del mundo sino como alguien que suma su sapiencia y su experiencia dentro de la dinámica de la interacción social y por eso y sobre todas las cosas ser coherente en lo que piensas en lo que dices y en lo que haces cuando piensas en el bien común muchos lo utilizan como coartada para sus fines aparecen términos que tienen la apariencia de un amor inmenso por la humanidad o los derechos del cariño del prójimo y de la patria e incluso camuflajeados por llamados de la virtud son predicados públicamente con gestiones predeterminantemente conmovedoras entonces usan la palabra como es por el bien del país lo hacemos por tu futuro nos estamos preocupando por ti te representamos lo hacemos por tu bien es por tu democracia etcétera 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 y suelen usar una cadena de frases hechas de palabras vacías o distorsionadas totalmente del significado en lo que importa a la realidad sino son los objetivos que están detrás de ello para tener un beneficio propio así que aquí sucede una fractura entre lo que se dice y lo que realmente se hace las palabras son usadas como artilugios pretextos tácticos en lo que la conciencia sobre sus acciones ya perdió cualquier rasgo de pudor es una forma de cinismo más despiadado en una demostración que calcula la astucia y no consecuentual a la lógica de la reflexión ética la verdad tiene poco que ver con estas mentalidades retrógradas y lo que interna y realmente creen es en los sentimientos que son calculadamente interesados el amor un estorbo la lealtad y un arcaísmo la solidaridad la fraternidad el afecto solo para perdedores por supuesto dirán que realmente siento lo que expreso pero son solamente artilugios bien montados de este modo el vocabulario populista se extiende imparablemente y flexiblemente en tanto que sea útil a los interesantes codiciados con este perfil sin escrúpulos sin atisbos sin arrepentimientos de todo lo que puede ser posible las reglas no están hechas para ellos la interpretación según convivencias y urgencias la moral se ha convertido en un concepto que puede ser financiado negociado estirado a la capacidad del bolsillo el capricho y las ideologías por un lado dicen que defienden al prójimo al mundo al país y de todas formas del mal y por otro lado ellos son el mismísimo mal cuando aplican esta doble moral en estas organizaciones para poder persuadirnos tienen un plan de marketing pueden fingir solidaridad con la población vulnerable toman las fotos para las redes sociales el registro visual instagram twitter y terminando la puesta en escena se olvidan completamente de ellos tal vez tengan hasta oficinas de responsabilidad social y de voluntarios y de alguna forma para calmar las conciencias sin embargo simultáneamente destruyen el medio ambiente abusan de sus trabajadores permiten la discriminación no pagan impuestos solo hacen a la larga hacen en prácticas con el cártel o conspiran contra la voluntad popular así son muchos estas situaciones nos colocan al borde de la desesperanza pero también nos invitan a la cautela ante todo llamado a una cruzada por el bien nos alertan si tenemos la suspicacia necesaria de todos aquellos sermones buscando falsamente el bienestar común en este contexto es una reflexión sobre el concepto de la ética y moral étnica como disciplina de la filosofía es la aplicación a la razón de la conducta que exige reflexionar y juzgar individualmente sobre el deber de cada momento o circunstancia concreta es la reflexión de lo que debe hacer porque está bien y por lo tanto es la valoración para tomar una decisión libre y actuar en un sentido de un bien universal y en esta reflexión que es intransferible puede que la ética de cada ser humano obliga por sus condiciones humanas al bien propio y al de sus semejantes la deliberación ética en un sentido estricto es una enfermedad que aluye el bien común de un individuo la deliberación étnica en un buen sentido estricto alude a un bien con un fin último de todos los seres humanos para preservar la vida la integridad la libertad el objeto material de la ética es el acto humano es decir el acto realizado consciente y libremente su objeto formal es la reactitud moral de esta manera la ética persigue con un acto de fin bueno para que un acto sea considerado como moral debe de realizarse conforme a la naturaleza humana por lo tanto la ética estudia la moralidad de los actos humanos el acto humano es el que se coincide con el ejercicio de las facultades de razonamiento la libertad y la voluntad lo que implica la realización de un acto responsable con la aplicación del conocimiento científico y humanístico actualizado en estos nuevos paradigmas de esta manera los actos humanos que sancionan la ética y la moralidad están determinados por el conocimiento la voluntad y la aceptación y la responsabilidad asimismo la moral es considerada como la regla de conducta y el conjunto de comportamientos y normas que algunos suelen aceptar como válidos pero que son las costumbres y las disposiciones sociales así que pueden ser esenciales malas o inmorales pero muy válidas y aceptadas por este presente el bien consiste en orientar su conducta hacia el perfeccionamiento como persona el cual requiere de la moral para normalizar su acción dentro del grupo ya que ellas emanan las directrices que permiten actuar hacia el bien común proporcionándole paz, armonía y tranquilidad de conciencia para vivir dentro de una sociedad así que todo lo que está fuera de eso está mal y resulta que la moralidad no es una restricción ni limitación o provisión sino más bien es una formación una elevación una expansión y una plenitud en este sentido en particular y así que la afirmación de las personas en el rescate de sus derechos en el restablecimiento de la cultura de la responsabilidad personal se entra la atención en el comportamiento moral de estas personas tomando como protagonistas la historia y como fundadoras de la sociedad y como funcionan y determinan el camino y el balance de esto en este conjunto de relaciones que se dan a una conciencia individual y social es precisamente la responsabilidad de sus actos y con la libertad de hacerlos correctamente con fines que trasciendan con la capacidad de desentenderse de sí misma para darle a los demás una existencia humana fiel a sí misma y un grupo social en resumen no creas todo lo que ves y todo lo que te venden para que consumas humanismo social y todo lo que te venden y todo lo que te venden y todo lo que te venden no creas no creas no creas no creas no creas no creas es como una familia de la familia parte de ti y parte de mí de la familia y todo lo que te venden y todo lo que te venden y por qué es tan importante la virginidad Karina de Port tenía 7 años y jugaba con sus muñecas en la sala cuando alguno de sus padres estaban viendo en la televisión y le llamó la atención pronto pronto había dejado Karina las Barbies y estaba hipnotizada frente a ese televisor wow esta tenía que ser esta chica tan chévere la forma que cantaba bailaba y hacía monerías como alguna de esas chicas desquiciadas de la escuela a quien la maestra siempre le llamaba la atención miren le está quitando los anteojos a Raúl Velasco Karina tenía un modelo a seguir la Barbie Malibú se convirtió en una admiradora de Gloria Trevi en realidad no era una transmisión muy grande según las películas según las películas que Karina ya por veía Gloria Trevi vivía en un minibus con el coche de la casa de vacaciones de la Barbie era la Barbie de Monterrey cuando Gloria se presentó en el concierto de 1990 en Chihuahua donde vivía Karina ella no solamente consiguió permiso para él sino que logró subirse al escenario Karina era alta para su edad y muy bonita de hecho era extremadamente similar a Lynn una vez en el escenario las otros admiradores se mantuvieron en su lugar y cantaba Karina ella se fue corriendo a los brazos de Gloria Karina se obsesionó sus amigas en la escuela empezaron a llamarla Karina Trevi pero cuando Teresa Yapor leyó en una revista donde se había relacionado tan terrible suceso que había sido vinculada Gloria Trevi con su madre se despertó en ella una chispa de simpatía por esta estrella Teresa era muy cercana a sus hijos y se sentía mal por la madre que había perdido una hija y por la adolescente que había crecido sin padres en cuanto a su esposo pues el señor Miguel Yapor no le importaba en lo más mínimo al señor Miguel Yapor le habían diagnosticado una enfermedad degenerativa neuromuscular el dinero no era abundante en esa casa siempre que Gloria se presentaba en Chihuahua Teresa llevaba a Karina para que pudiera darle un vistazo a su ídolo Karina siempre estaba entre la multitud cuando Gloria se subía a la limusina y siempre le llevaba regalitos al hotel incluso una vez le llevó un pastelito de piña el cual el encargado le dio a su equipo de seguridad finalmente el 8 de octubre de 1994 Karina Yapor de 12 años descubrió que estaba en lo cierto más adelante en el juicio Karina relataría que ella y su madre habían ido a Chihuahua más adelante en el juicio Karina Yapor relataría que ella y su madre habían ido a la ciudad de Chihuahua con un tropel de admiradores a darle a Gloria la bienvenida cuando llegó a presentarse a la ciudad reporteros y muchas personas del medio de comunicación Karina tomó a su madre de la mano y trató de alarla hacia adentro pero justo en ese momento en que un guardia los interceptara Gloria alcanzó a ver a Karina sobre la cabeza de los reporteros y le indicó al guardia que la dejara seguir cuando los reporteros salieron Karina se encontró sola con Gloria y cuatro miembros del clan María Raquenel Portillo Marlene Calderón Katia de la Cuesta y otra niña que se llamaba Gabriela Holguín ¿Cómo has crecido? recordó Karina que Gloria le dijo he crecido tanto que ya casi estás tan alta como yo Karina no lo podía creer no solamente Gloria la reconoció sino que al parecer la llevaba observando desde hace un buen rato y luego Gloria la dejó de una pieza con una oferta que le hizo cuando regresara a la Ciudad de México un par de días le dijo que quería llevársela consigo y que quería llevarse algunas fotos si a Andrade le gustaban las fotos de Karina le dijo Gloria ella recomendaría a Karina para que viajara a la Ciudad de México a conocerlos si pasaba la prueba recibiría una beca especial un entrenamiento por el cual ella y sus padres le pagarían un salario de dos mil dólares mensuales a lo mejor también podía interpretar alguno de los papeles de la próxima película de Gloria Trevi que sería escrita y dirigida por su representante y productor Sergio Andrade había un par de reglas no obstante Karina tendría que irse a vivir a la Ciudad de México y residir como las otras niñas que estaban en entrenamiento no se permiten padres ¿le interesa? cuatro días después Karina y su madre se subieron en un avión rumbo a la Ciudad de México ¿cómo podían rechazar semejante oferta? en 1994 Gloria era probablemente el personaje mexicano vivo más conocido del mundo compitiendo fácilmente con el sensacional Hugo Sánchez y el Estén Internacional del Fútbol y ciertamente superando a Ernesto Zedillo el propio presidente de la República Mexicana Tu Ángel de la Guardia en 1992 y Me Siento Tan Sola en 1993 se dispararon hacia los primeros lugares de las carteleras en cuanto salieron llegaron a vender más de 5 millones de copias mientras que se acababa de lanzar en 1994 más turbada que nunca iba rumbo al eclipsar todas las ventas anteriores con Me Siento Tan Sola se había ganado una nominación al premio Billboard de la música latina por la canción con los ojos cerrados pero cuando apareció Me Siento Tan Sola en 1993 la prensa de Estados Unidos empezaron a notar varias cosas contradictorias no hay imitación la Trevi es genuina es un fenómeno político y cultural por derecho propio la revista Pipu publicó en un efusivo perfil en 1993 en el cual notaba que la aparición de Gloria Trevi como probablemente la estrella más grande del pop latinoamericano en ese mismo momento así como una especie de milagro apenas un mes antes de que ella conociera a Karina el Chicago Tribune describía a Gloria más bien como una fuerza histórica que como una estrella del entretenimiento Gloria Trevi es a Madonna Mexicana en el Madison Square Garden apenas unos meses antes de hacerle a Karina la oferta de la beca Gloria atrajo un alucinante número de personas 40 mil espectadores a un concierto al aire libre en el parque Hollywood de Los Ángeles de todos modos se ganaba una fortuna vendiendo todos los años ese famoso almaneque donde posaba con fotos provocadoras en las cuales Gloria parecía casi desnuda en uno de estos aparecía como un panchovilla como bandolera cubriéndole los senos desnudos ella explicaba que la apariencia y las contradicciones entre su defensa contra la mujer como algo más como un objeto sexual pues era algo bastante contradictorio porque en realidad estabas interpretando a una mujer y la estabas denigrando como un objeto sexual pero bueno no estoy utilizando mi cuerpo para ser famosa decía y mostré mi cuerpo después de ser famosa los calendarios son un regalo para quien los quiere vendió rápidamente todas las 300 mil copias impresas en 1993 de hecho tuvieron que hacer más vendió más de medio millón en los Estados Unidos más o menos por la época en la que Gloria conoció a Karina Carlos Monsivá es uno de los críticos culturales más aclamados de México le brindó a la cantante un tributo asombroso inesperado al dedicar un capítulo de la subcolección de los ensayos la ritual del caos Gloria trascendía el límite de la industria de los discos y de la radio escribió Carlos Monsiváez Elena Poyatoska también un ícono intelectual que se unió a Monsiváez para integrarse al club de los admiradores de Gloria Trevi llamándola una de la muestra más auténtica de los artistas hasta se dice que el subcomandante Marcos dirigente del movimiento zapatista también se encontraba entre sus admiradores y prometió que si ella venía para acá las flores de la selva la abrazarían raro, raro, raro Gloria tenía el mundo a sus pies era fundamental tener contactos con Azcárraga ya que no solamente controlaba la cadena de televisión sino que también las casas disqueras de Fonovisa e innumerables revistas y emisoras el tigre se traducía en una cobertura inmediatamente importante por parte de la televisión la radio y la prensa generaría publicidad casi inmediatamente sería casi imposible que ninguna tienda de discos haría pedido para el disco de esta cantante invisible que sonaría en la radio Sergio conocía la fórmula perfecta había ayudado a darle forma a Lucerito como a Cristal y con las constantes sonrientes linduras de las parejas de las hermanas del grupo Okidoki pero también percibiría que se acercaba el final Sergio ubicó a Gloria en una posición perfecta para aprovecharse de la cresta de la ola cuando el disco se reventara ser temporalmente prohibida por Televisa en ese momento fue un golpe de suerte no rompía frente al público fotografías del Papa en televisión en directo como lo hizo esta chica rebelde que se llamaba Sidney O'Connor en Saturday Night Live en 1992 esta chica de los afiches del 94 sería un contraste diferente quizás se hiciera pronunciamientos pendencieros en favor del sexo patriarcal o prematrimonial que fueron los que llevaron a su propia abuela a escribirle una carta abierta en un periódico en Monterrey en la que le pedía por favor que dejara de avergonzar a la familia no bebía no consumía drogas psicotróficas y aparte no paraba de trabajar el tiempo necesario para tener un remance Sergio y Gloria se aprovecharon de una herramienta increíble y efectiva para calibrar a la perfección su mensaje y hacerlo parecer genuino sumamente victoriosos en sus dos primeras películas el acto más erótico de Gloria consiste en un pequeño abrazo incluso la ausencia de un beso pero como hicieron dos comedias románticas sin incluir el romance es muy raro Sergio es posible que fuera demasiado posesivo pero lo podía tolerar pero Gloria era lo real lo más real lo que parecía un verdadero disfraz por no decirlo que una Barça con pelo suelto y zapatos viejos Gloria había logrado en ese momento lo que pocas divas habían logrado antes o después por ejemplo Whitney Houston no logró una transmisión en cine pero hizo una película que se llamaba el guardaespaldas Mariah Carey Britney Spears y Madonna pero seguía intentando y intentando y intentando de pelo suelto solamente se esperaba que atrajera a los admiradores adolescentes de Gloria sin embargo llegó a batir la marca de taquilla en México convirtiéndolo como la película más taquillera en la historia del cine mexicano trayendo más de 30 millones de espectadores su estilo de actuación parece copiado directamente de Charo la reina del chuchi chuchi de una de la desproporcionada histeria latina y de las malas comediantes de los años 70 el señor Midas siempre había dicho que no repetiría los mismos errores así que pelo suelto fue básicamente volver a ser la misma película de Zapatos Viejos que vio la luz al año siguiente y es una flagrante duplicación no solamente del argumento central de pelo suelto sino casi toda la escena principal de la misma dada la cantidad de las cosas copiadas de la película anterior Zapatos Viejos parecía otra copia de la copia desencadenó un frenicid de la adoración y estableció otra marca de taquilla increíblemente su club de animadores lo escogió como uno de los característicos de la identidad y el club se llamaría Zapatos Viejos los admiradores eran por millones y los éxitos constantes uno tras otro de modo que en 1995 entró a gloria con varias alenas posibles para ir siguiendo subiendo en el mundo televisivo televisine clamaba la siguiente película las tiendas de disco esperaban ansiosamente el siguiente disco y ya se habían comprometido con productores incluso de Hollywood se acababa de cancelar un plan para compartir el papel protagónico en una película con Robert Rodríguez en el año de 1992 llamado El Mariachi Gloria diría más adelante que la película dirigida por el cineasta en 20 años después tenía un presupuesto de 7 mil dólares y no le había parecido tremendamente importante para que ella pudiera salir en esta película del mariachi si la misma película en la que salió Salma Hayek Televisa abriéndose arrepentido de su antigua censura con Gloria ahora quería los derechos exclusivos de sus apariciones en televisión la nueva TV Azteca también deseaba tener a Gloria frente a sus cámaras de modo que Sergio le dijo a Televisa que la exclusiva le costaría millones de dólares más de lo que contaba cualquier otro artista latinoamericano y que podía aceptar o rechazar el trato Televisa lo aceptó la muchacha que había ofendido al alzobispo y que había arruinado la cena en la casa de Emilio Azcarra Gallán ahora era una de las celebridades más pagadas en el momento por el mismo Sergio estaba entrenando parecía estarse acoplando con cierta dificultad a la vida del productor multimillonario aunque Alín trataría de echarle mano a la mitad de sus bienes en su divorcio que tardaría más de dos años Sergio lograría llegar a un acuerdo de una pensión más o menos modesta y lograr conservar su casa en Cuernavaca en Texas en Los Ángeles en España y en la Ciudad de México subió de categoría en autos dejando atrás los autos pequeños en los cuales eran conducidos por choferes y adoptó un Lincoln negro largo desarrolló un gusto por el arte moderno y se convirtió en uno de los destacados mecenas para Sergio Bustamante Sergio se vestía fatal prefería dormirse en un remolque era parte para que nadie supiera de dónde estaba todo ese dinero y también para que Alín no pudiera quitarle todo el dinero Gloria también vivía más o menos de la misma forma formas en que años anteriores cuando acompañaba a María Raquenel en el sofá del estudio había celebrado el enorme contrato con Televisa comprando una casa en la Ciudad de México pero según la descripción de la misma Gloria funcionaba más bien como una asociación de señoritas que como la mansión de una superestrella Gloria no tenía ayuda doméstica no había cocinera no había vigilantes no había nadie contratado para limpiar pero por otro lado la mansión estaba siempre llena de niñas del clan Gloria Marlén era un alivio que hubiera gente en esa casa explicaba en sus memorias lavábamos nuestra ropa en la lavandería pública y nos turnábamos para limpiar la casa dice Gloria siempre que yo estaba ahí tomando un turro para lavar los platos aspirar y sacudir la lavandería pública esa convertía a Gloria quizás en la única millonaria del mundo que arrastraba su talento de su ropa sucia hacia la máquina de monedas y le reducía el ego y la única presencia en la casa constaba de Katia, Gaby y Andrea, Marlén y ahí después se escapó Aileen hasta la madre de Aileen con sus modestos ingresos tenía un ama de llaves la casa de Gloria contaba con otra característica peculiar aunque el único hombre en su vida estaba casado con un adolescente y andaba con al menos cuatro más Gloria equipó la casa con una habitación de bebé con todos los elementos necesarios compraré una cuna un mueble de cajón juguetes de bebé y luces para la noche todo señalaba Gloria Trevi en sus memorias soñando con tener un bebé que fuera de ella Karina y su madre no vieron nada de lo anterior cuando llegaron a la ciudad de México fueron recibidas en el aeropuerto por María Raquenel Portillo y por Katia de la Cuesta quien últimamente se había convertido en una de las principales lugartenientes de Sergio las dos niñas escoltaron a Ayapor al lujoso hotel del bosque cerca del parque de Chapultepec María Raquenel les dijo que pasarían a buscarlas temprano a la mañana siguiente para que Karina hiciera una audición con Sergio Karina sintió pesar que no había traído alguna de sus barbies tan solo era una niña su primera impresión de Sergio a la mañana siguiente fue que era muy gordo y muy serio mucho ver había conducido a Karina y a su madre a otro hotel el grandioso Sevilla Palace donde desayunaron cuando llegó el momento de que comenzaran la audición y la madre de Karina empezó a levantarse de la mesa pero María Raquenel le dijo que se sentara y que no se molestara la prueba de Karina empezaba exactamente de la forma de la misma manera que Aline describió en su libro Karina fue acompañada al segundo piso donde la dejaron incómodamente sola entonces entró Gloria y según recuerda Karina le dio la misma charla de motivación sobre lo que ocurriría a continuación frente a su ídolo no dejaría que nada la detuviera hiciera lo que fuera posible haz todo lo que te pida pensó fueron las instrucciones de Gloria en ese momento por favor no me decepciones en ese momento entró Sergio Gloria le había advertido a Karina que Sergio era muy selectivo y Karina percibió exactamente en su rostro que era un legendario fabricante de estrellas en México y que una niña de 12 años que nunca antes había salido de su casa y que todavía dormía con sus Barbies tenía que hacerlo Sergio empezó a hacer cuestionamientos inesperados que tanta confianza tenía Karina en su familia era devota tenía novio la última le resultó totalmente desconcertante con lo que sucedió a lo siguiente Alín años atrás y Karina respondió de la misma forma novio apenas tengo 12 años por Dios después de reír un poco y contestar no Sergio le dijo que fuera al baño a cambiarse de ropa habían arreglado una blusa corta una mini palda y un par de botas blancas pero la palda era demasiado corta Karina luchaba por ponérsela bien por estirársela hacia abajo lo suficientemente para taparse los glúteos sin revelar demasiado por el frente se puso muy nerviosa y ajetada cuando Gabriela Holguín entró y le dijo que se diera prisa todos lo estaban esperando Karina entró en pánico pero luego recordó que Gloria le había dicho no dejes que nada te detenga le dio un tirón a la falda hacia abajo a la minifalda y entró a la suite la expresión de Sergio era petria le ordenó darse la vuelta para volverla a ver de perfil derecho de perfil izquierdo darse la vuelta y bailar un poco Sergio le pidió que improvisara un poco que se comportara un poco desvergonzada ella lo intentó y se ganó una risa de Sergio él le dio las gracias y le dijo que tomara una decisión en breve si se preparó para salir una de las niñas la acompañaría al primer piso le dijo Sergio y la llamó Katia Katia de la cuesta súbitamente se abrió la puerta del guardarropa de donde emergía Katia Karina se asustó porque Katia estaba ahí escondida pero antes de que ella y su madre le avisaran cualquier cosa cualquier decisión pero antes de que ella y su madre hubieran siquiera salido del hotel Sevilla Palas Sergio bajó a hablar con la señora Yapor Karina había pasado la prueba le dijo Sergio Sergio pasó a detallar algunos puntos del negocio con su madre Karina tendría que irse a vivir a la Ciudad de México inmediatamente necesitaría un pasaporte una visa a los Estados Unidos una copia original de su certificado de nacimiento y una carta autentificada por un notario en los que ambos padres le cedían a Sergio la custodia legal todo lo anterior era necesario le explicó él y una tolontada Teresa a Yapor para que su hija menor de edad pudiera viajar con el grupo a sus giras y cuando fuera en el estudio de grabación a California accedió una vez que todos los documentos de Karina estuvieran organizados y que hubieran superado el periodo de prueba de esos tres famosos meses los de Yapor empezarían a recibir su salario mensual según lo había prometido Gloria la madre de Karina lloró durante todo el vuelo de regreso a Chihuahua contaría después Karina su única hija se había marchado de la casa y dejaría la familia dejaría sus barbies las charlas antes de dormirse en esa habitación con Karina su infancia llegaba a su fin los padres de Karina estaban igualmente preocupadas pero en lugar de pronunciar un no rotundo buscaron el consejo de un sacerdote de una parroquia el sacerdote le dio una nueva perspectiva a Miguel a lo mejor Karina tenía vocación y así es con este poco raciocinio donde Miguel Yapor envió a su hija de 12 años a convertirse a la más notable estrella de rock mexicana sin saber cuál era su verdadero destino bienvenida a la Casa Blanca porque siempre le hacía preguntas acerca del sexo tan pronto regresó a la Ciudad de México para empezar sus clases seguía atestiguándose que Karina María Raquenel y Katia fueron otras que la buscaron en el aeropuerto pero en lugar de llevarla a la Academia de Estrellas para conocer a sus nuevas compañeras la llevaron a un hotel cercano dentro del aeropuerto donde pasaría la noche ahí le dijo María Raquenel y no me explicó por qué me empezó a hacer interrogatorio sobre temas sexuales inmediatamente después de registrarse dice Karina que María Raquenel empezó a hacerle preguntas sobre muchachos ¿tienes novio? ¿le gustan los muchachos? ¿qué habías hecho con él? ¿los has tocado? ¿no los has tocado ni un poquitín? Karina no tenía nada que decir pero como María Raquenel seguía preguntando y preguntando y preguntando le habló de un muchacho lindo en su clase que le gustaba y eso pareció satisfacerle a María Raquenel en ese momento Katia entrenando escuchaba en silencio a Karina y le parecía que a Katia pues era medio sincera con una mirada de melancolía quizás de frustración o quizás de culpabilidad las niñas tomaron un autobús a la ciudad y se desembacaron en una casa pequeña en la calle secundaria María Raquenel se hizo cargo de las maletas de Karin diciendo que se las llevaría a una residencia y luego dejó a Karina a solas con Katia Karina estaba muy emocionada hasta entró en un lugar frío a duras penas tenía muebles pero no le importaba ¿dónde están las clases? ¿dónde están los instructores? preguntó acá mismo le dijo Katia yo soy una de tus instructores Katia le entregó un par de shorts y una playera y le dijo que se cambiara cuando Karina regresó Katia empezó inmediatamente a darle instrucciones de ejercicio de calistenia abdominales levantar las piernas lagartijas sentadillas hasta agotarla durante horas y horas y horas hasta que Karina estaba tan agotada que estaba a punto de desmayarse finalmente después de un día completo de ejercicio constante sin comer y poco tiempo de descansar Katia le dio permiso a Karina para detenerse destapó una lata de atún para las dos ya que en esa casa no había nada más de comer Katia luego le mostró cuál era su cama y le dijo que descansara el verdadero trabajo empezaba la mañana siguiente los tres días siguientes Karina sudó durmió y vivió de latas de atún Katia se despertaba temprano la despertaba y la ponía a hacer ejercicio todo el día y luego la destapaba con una lata en la noche tendría que adelgazar le dijo Karina y a pesar de que Karina era alta y delgada para su edad le dijeron que solamente las niñas que eran muy altas y delgadas y que estaban en forma podían subirse a un escenario con gloria o lograr el éxito como solista y así que Karina continuó siguiendo órdenes aunque ella estaba muy enferma de fatiga y tenía hambre voraz finalmente al cuarto día María Raquenel se apareció en la furgoneta sin señalar particularidades y le dijo que se subiera ha llegado la hora del siguiente paso en tu preparación María la llevó a una dirección en Cuernavaca a un lugar que ellos denominaban la Casa Blanca ahí le dieron varios atuendos dos bikinis diminutos y un par de zapatos rojos de tacón y un mini vestido y un vestido transparente y le dijeron que lo molerara uno tras otro a Sergio Andrade cada vez que Karina salía de la habitación con pasos valisientes incomodada en tacones que nunca había utilizado Sergio la miraba con gran aprobación y tomaba fotos con la cámara que reveló instantáneamente luego que se fue María Raquenel asumió la situación presentó a Karina otra de las niñas del clan en la casa llamándolas por su nombre que Sergio le había inventado a ella ninguna de las niñas del clan utilizaba nombres reales le dijo Karina utilizamos nombres artísticos para no ser perseguidos por los admiradores en cuanto al almuerzo pues bien le dijo María Raquenel casi todas las niñas estaban pasando hambre en la preparación del calendario de 1995 que había Gloria Trevi así que ese día no comería ni tampoco el siguiente descubrió Karina a la tercera mañana se sentía mareada y desesperada aunque las niñas no recibieron alimento no habían pausado en sus rutinas y así que María Raquenel había adiccionado lecciones de danza y solfeo así que el grupo en el cual ella estaba integrada generalmente Karina Güende y Edith Zúñiga una niña chilena que pasaba 10 horas al día perfeccionándose con coreografías entonces en ese momento entra a la casa Sonia Ríos y Gabriela Holguín y Marlene Calderón Katia y Carla de la Cuesta y Gloria también vestida con regularidad siempre que estaban en el vecindario y ocasionalmente pasaban la noche ahí con un máximo de 10 mujeres a la vez en esa residencia en esa casa blanca las camas eran escasas de modo que Karina generalmente acababa compartiendo una cama doble con una de ellas y a veces hasta con dos esa noche en esa casa blanca antes de quedarse dormida vio salir a Wendy Castelo en ese momento tenía unos aproximadamente 15 años cuando se dirigía a la casa rosa la residencia privada de Sergio entonces le dijo María Raquenel el señor a veces le gusta hablar en privado con las niñas es un verdadero privilegio agregó María Raquenel Portillo Sergio le tenía tanta estima a Wendy que notó Karina en ese momento que era especial la siguiente noche el domingo le llegó el turno a Karina Sergio pasó por la casa y le comunicó que se la llevaría a cenar la llevó a un Burger King donde Karina se devoró una hamburguesa luego Sergio se la llevó al cine Karina recuerda que la película que vieron fue una película de Sylvester Stallone pues recuerda que en una de las escenas donde aparecían eran un desnudo de actores pues cometió un error al final de la película Sergio la llevó de regreso a la casa cuando Wendy Castelo regresó de otra visita a la casa de Sergio Karina ya había experimentado la dificultad para recordar el verdadero nombre de Wendy estaba tan entregada a Sergio y a cumplir sus reglas que Wendy siempre se refería a sí mismo como Claudia el nombre en clave que Sergio le había dado Wendy tenía malas noticias para Karina Sergio estaba muy molesto le dijo a Wendy porque Karina había actuado como una falsa fingiendo estar escandalizada por una película de sexo Sergio detestaba las hipocresías le dijo Wendy no creas que ella fuera virgen sin embargo su comportamiento al actuar en esta película escandalizada por unas escenitas de desnudo realmente lo habían ofendido Sergio estaba tan enojado que estaba considerando seriamente la posibilidad de echar a Karina en el grupo Karina entró en pánico pero claro que ella era virgen insistió pues bien le dijo Wendy tendrás que comprobarlo o si no Sergio te enviará de regreso a casa ¿comprobarlo? ¿cómo lo comprobaría? Marlene tenía una idea lo único que tienes que hacer le dijo a Karina es confesarle a Sergio que estás enamorada de él y luego cuando tenga relaciones sexuales con él él se dará cuenta de que le estás diciendo la verdad de que eres virgen y listo problema resuelto y así Karina le daba vueltas y vueltas en la cabeza de que están hablando estas niñas María Raquenet se apareció al ratito venía de la casa de Sergio le dijo él confirmó que Wendy había platicado con Karina así que Sergio está tan empadado que le había dado instrucciones a Raquenet la orden de que llevara Karina a la ciudad de México a primera hora a la mañana siguiente y a Chihuahua en el primer vuelo así que Karina estaba desesperada ¿acaso no había nada que ella pudiera hacer para que esto no pudiera pasar? y María Raquenel Portillo le dice solamente se me ocurre una posibilidad Karina podría ir de inmediato a la casa del señor Sergio a tratar de hablarle y ver si podría convencer al señor se ofreció voluntariamente para llevarla ahí y de modo que Karina hizo acopio del valor necesario cuando llegó a la casa de Sergio según testimonios posteriores de Karina todas las luces estaban apagadas María condujo a Karina hacia el interior y la llevó a través de la casa oscura hasta una puerta la empujó hasta que quedara medio abierta le dio un empujón a Karina cerró la puerta tras ella y Karina temblando la habitación también estaba oscura y oyó la voz de Sergio y vio que el brillo fluorescente de su reloj y el movimiento indicaban que Sergio le estaba pidiendo que se acercara Karina se acercó y descubrió que estaba acostado en una cama y empezó a llorar de inmediato tratando de explicar que realmente ella no era una mentirosa pero que apenas empezó Sergio la trajo hacia ella le dio un abrazo y le dio un beso en la frente ¿podrías hacerme un gran favor? ¿podrías hacerme un favor de callarte? apenas dejó de hablar Sergio la besó de nuevo pero esta vez en la boca empezó a buscar sus partes íntimas como lo expresaría Karina posteriormente metiendo la mano a la fuerza en su blusa y Karina en la parte delantera de su pantalón no podía impedir que la mano de Sergio entrara Karina Karina en choque se retorció para alejarse y le sacó las manos de su ropa pero Sergio aprovechó el impulso de su contrincante para agarrarle la mano y ponérsela sobre el pene Karina retiró la mano de un tirón se quedó sentada congelada de la confusión Sergio la dejó llamó a María Raquenel un grito y esta apareció en la puerta en segundos lleva Karina de regreso a la casa le ordenó a María Raquenel Karina se levantó para marcharse sintiendo que se iba a desmayar más tarde le hablaría y le diría Sergio Karina cuando ella salía durante el regreso a su auto Karina en realidad no le dijo nada a María Raquenel a la mañana siguiente Sergio entró campante a la casa como si nada hubiera pasado hizo llamar a Karina y empezó a hablar con ella como si nada hubiera sucedido quería creer que Sergio era bondadoso genial y que todo esto había sido un malentendido había conducido a un impulso racional pensó Karina Sergio le invitó a almorzar al parecer de verdad le interesaba Karina estaba obsesionado mucho después cuando sus días de fugitivo con Sergio y con Gloria habían llegado a su fin y ya se había reencontrado con su familia y con el renaciente nacido de su hijo que había abandonado en la huida a Karina le preguntaron en el juicio por qué después de su primera noche en esa alcoba con Sergio no había llamado a sus padres o se había ido a su casa ¿por qué habría de quedarse en una casa donde funcionaban las cosas así más como un campamento de prisioneros donde fue abusada criticada torturada y donde recibía por alimento tan solo una lata de atún entonces ¿por qué se había quedado? años después otra jovencita adolescente lucharía por responder la misma pregunta Elizabeth Smart acaba de cumplir 14 años cuando bien había entrado esa noche del 5 de junio del 2002 un fanático religioso de 49 años de nombre Brian David Bachel y un esposo que hicieron un hueco en el langueo de la venta en una casa de los suburbanos de Utah y le sacaron de ahí y bajo la amenaza de un cuchillo cuando el trío fue finalmente localizado al cabo de 9 meses la muchacha estaba disfrazada con una peluca un velo y unos anteojos negros y al comienzo negaba contundentemente con vemencia su verdadera identidad incluso la policía la separó de sus dos secuestradores Elizabeth insistía en que su nombre era Augustine y respondía a las preguntas de los oficiales con lágrimas en los ojos y la negación bíblica eres tú el que lo dice luego después de que su identidad había sido confirmada estaba de nuevo reunida con su familia Elizabeth trataría de explicar como la que la habían apegado tan misteriosamente a sus dos secuestradores durante meses dijo que había sido reclutada en un campo remoto por estos dos fanáticos que la proclamaban somos los mensajeros de nuestro señor Jesucristo su autoridad era expresada de manera mente contundente por Elizabeth en lugar de procurar huir empezó a creerles a sus secuestradores al pertenecer a este culto refrán que su verdadero papel en la vida era convertirse en la segunda esposa de Michael y darle hijos Elizabeth acababa de cumplir los 14 años exactamente igual cuando Karina tuvo que responder la misma pregunta acerca de por qué nunca se escapó y cuando tuvo la oportunidad entró en un estado catatlónico difícil de responder dice sinceramente no lo sé la transferencia de autoridades en los términos de la coerción mental ya habían tenido lugar y a juzgar por la descripción que hacía Karina de sus primeros días en la mansión de Trevi Andrade ya se habían ejecutado con todo a la perfección como un manual perfecto habían sido seleccionados a la edad más vulnerable habían sido debilitadas físicamente mentalmente ejercicio arduo mala alimentación y un sueño interrumpido su sistema de creencia había sido erosionado y puesto a prueba por las niñas más condicionadas un grupo de aparentemente amigas de la misma naturaleza y identificación social y finalmente apenas su neta ansiedad llegaba a su pico se le proporcionaba un sustituto que tomaría el lugar de sus padres y Gloria se convirtió en su amiga sustituta la mente manipuladora de todo pero al final de estas semanas Karina estaba otra vez en la cama de Sergio unos días después de su amistoso almuerzo con Sergio dice ella que María Raquel la atajó de regreso a la casa de Sergio para que tuvieran otra charla Sergio cerró la puerta tras ello de un portazo según el testimonio posterior de Karina la empezó a acariciar no existen indicios de que esta niña de 12 años hubiera puesto resistencia alguna no recuerdo cómo ocurrió dice Karina pero me desperté la mañana siguiente en su cama desnuda y cubierta por una sábana según lo que cuenta Sergio durante la noche y Gloria se había asomado a verlos con un bollerismo impresionante y Gloria estaba feliz Karina la vio sonreír tras verlos juntos cuando se levantaron cuando se levantaron y se vistieron para el desayuno agregó Karina que Gloria estaba presente y de buen humor y nos dijo que se alegraba por nosotros la bollerista otra vez me siento totalmente confundida en este momento no entiendo lo que está sucediendo no reaccionó de ninguna forma jubilosa la promesa de que Gloria colaboraría para que ella continuara sucediendo lo que acababa de ver en esa habitación sin embargo lo único que hizo Gloria Trevi fue organizarle unos anticonceptivos una vez vencida la resistencia de Karina la existencia de Sergio ya tenía un plano importante el sexo era cada vez más voraz más variado más abusivo en esos pocos días dice Karina que estaba inmersa en una práctica de sadomasoquismo sexo en grupo y bisexualidad las técnicas de Sergio para lograr que Karina traspasara su resistencia final a cada uno de los nuevos tabúes de este enfermo era atacarla por no ser una persona lo suficientemente honesta y amorosa pronto Karina ya había pasado de ser una cosa para ser un objeto de una secta sexual una noche Sergio se enojó porque al final del día como le había ordenado a Karina no haber logrado aprenderse de memoria la melodía de la letra de If levantó la mano para darle una bofetada y cuando Karina se encogió para evitar el golpe salió de la casa en un torbellino de ira más tarde esa noche dice Karina Gloria y María Raquenela trajeron a la casa de Sergio para que se reivindicara le dijeron que esperara fuera de la habitación de Sergio en silencio hasta que la llamaran finalmente fue llamada para entrar si me amas o si te importo tienes que aprender verdaderamente el significado de amar le respondió Sergio no puedes seguir comportándote como una niñita caminaba de arriba abajo dice Karina mientras que continuaba sonriéndole tenías que crecer en ese momento le grita Sergio tenías que aprender el significado del verdadero amor en algún momento de esta diastriba de Sergio y de sus murmullos de asentamiento Sergio gritó el nombre de Marlene la otra niña apareció rápidamente Marlene ya estaba desnuda dice Karina y parecía saber exactamente que tenía que hacer lo tenía que hacer con ella como si hubiera sido todo esto arreglado de antemano Marlene se le acercó a Sergio y empezó a acariciarlo Karina se limitó a quedarse ahí de pie no tanto escandalizada como era una incertidumbre la que estaba viviendo era esta la forma en que Sergio la despachaba él quería que ellas lo complacieran a ambos le dijo Sergio y así lo hizo Karina en esa ocasión Sergio anunció que estaba disgustado con Marlene con Wendy y Karina las tres niñas que se reunieron afuera de la alcoba de Sergio a Marlene le hizo pasar primero mientras que las otras dos esperaban en la puerta alcanzaban a oír el silbido del cable eléctrico el sonido de los golpes en la piel de Marlene y los gemidos de la niña diez golpes a Wendy después y de nuevo Karina escuchó diez latigazos en sus tejidos luego le tocó el turno a Marlene y Wendy ya no estaba en la habitación Sergio le indicó a Karina que se pusiera de rodillas a la hora de la cama Karina entró en desesperación puso la cara en su almohada sabía que gritar solamente lograría enojarlo más pero Sergio lo obligó a deshacerse de esa almohada estaba actuando como un bebé tenía que afrontar su castigo podría hacerle el favor de recibir un castigo como una verdadera mujer cuando terminó Karina tenía pulsantes moletones sobre la espalda y los glúteos Marlene y Wendy regresaron a la habitación y todos empezamos a tener relaciones sexuales con él besaba a las otras niñas mientras que ellas lo acariciaban y la escena se repetía a menudo en mi mente dice Karina la primera vez que tuve relaciones en este momento con Wendy con Edith presente en la casa rosa comenzó una descripción típica él estaba sentado en un gran sillón en la sala y metió los dedos en la mano izquierda de la vagina de una de las niñas y mientras tanto penetraba la tercera de una vez Sergio estaba algo preocupado porque no quedaran embarazadas sin embargo si no lograba retirarse antes de eyacular les ordenaba a las niñas que recurrieran a anticonceptivos Wendy entró enseguida para sacar dos coca colas de la canasta yo al principio no entendía que estaba haciendo pero luego lo descubrí era lo que utilizaban en general para darse duchas vaginales para que no quedaran embarazadas cuando las niñas habían terminado de ayudarse unas a las otras se lavaban con coca cola a Karina se le permitía entrar de nuevo a la habitación al cabo de semanas Karina ya había aceptado la vida del clan como parte de su rutina el hambre el castigo y complacer a Sergio muchas veces los oí y los vi discutir votaría Karina en sus revelaciones Gloria lloraba y no decía nada mientras que él gritaba todo el tiempo la obsesión de Sergio por humillarnos y dominarnos y dominar a todas las mujeres que habían pertenecido a ese clan era algo inhumano mientras más Sergio abusaba de Gloria en privado mientras más atrevida era Gloria con el público Sergio por quebrar a Gloria emocionalmente y ganar más dinero sin embargo Gloria soportaba mucho más que un simple latigazo verbal en unas ocasiones dice Karina que cuando ella tenía relaciones sexuales con Sergio y con Gloria y con Liliana encontró extraño que Sergio no le permitiera a Gloria quitarse la camisa incluso cuando Sergio estaba penetrando a Gloria en posiciones no tradicionales dice Karina que Sergio sostenía la camisa de Gloria para que no la recogiera ella cree que era parte de ocultar las marcas de una verdadera golpiza por ejemplo un día la vi entrar a la habitación de Sergio echada en un mar de lágrimas se acercó llorando y me pidió que le prometiera que yo nunca haría lo que ella acababa de hacer pues que en ese momento me castigaría y que no tenía que hablar con nadie yo no podía preguntarle que había hecho y solamente asistí con la cabeza ¿será la obsesión de Sergio por la coprofilia? no obstante cada año Maritza López tenía la oportunidad de ponerse al día con Gloria Maritza le había tomado fotos a Gloria desde que comenzó sus éxitos pero primero para las carátulas del disco y luego para todos los años de las fotos del calendario pero cuando Maritza se encontró con Gloria y con las niñas para hacer las fotos del calendario de 1995 su relación cambió de repente estaban ocurriendo cosas extrañas lo diría Maritza López adelante en un periódico de La Jornada un periódico de la Ciudad de México antes de que Gloria y Maritza charlaban e intercambiaban ideas pero en 1995 Sergio ya no le pertenecía ni siquiera a Maritza para hablarle a Gloria en privado Gloria era tan loca y divertida como siempre durante las tomas pero era instante en las luces cuando se apagaban se convertía en alguien diferente Gloria solamente hablaba de Sergio recordó Maritza y todo era sí señor no señor sí señor y con la mirada agachada no se requiere una experiencia de vida o de muerte para llegar a este nivel de estrés mediante experimentos posteriores Pavlov descubrió que se podía desencadenar la inhibición cortisal mediante otras técnicas según un estudio que se llevó a cabo en la CIA sobre lavado de cerebro los interrogatorios en los campos de los prisioneros de guerra adoptaban los descubrimientos de Pavlov casi al pie de la letra para lavarles el cerebro a los prisioneros más resistentes los cuatro pasos son agotamiento producción de trabajo extremo y el ejercicio y la mala alimentación dolor físicos crónicos que se convierten en un dolor agudo que puede producir los choques eléctricos o latigazos sino una incomodidad sórdida del frío y el hambre un proceso egoreductor dormían en camas donde estaban apretujadas entre otras personas y eran despertadas de madrugada para hacer prácticas y ejercicios agotadores una privación del sueño según algunos estudios de la CIA produce un debilitamiento psicológico más extremo que cualquier otro método de inducir fatiga Karina también soportó el constante dolor de tener siempre hambre y debilitamiento mental al tratar de resustirse el sujeto se vuelve más vulnerable a la cohección esta es una técnica común que es obligada a los prisioneros a quedarse quietos de pie durante largos periodos de tiempo muy por el estilo del famoso desfile de la formación del puento sobre el río de Cay atacada por las dudas mientras más tiempo duraba ahí parados más tiempo era el dolor a medida de que el dolor aumentara también aumentaba su duda y a medida de que aumentara su duda también la ansiedad para lograr un alivio y la búsqueda incitiva de la orientación correcta un adoctrinamiento por tortura Karina no necesitaba buscar la justificación para el alivio se la proporcionaba gloria con sus diatruvas que le restaban importancia al valor de la virginidad y de repente Karina con un escaparate sin cambiar de forma de pensar en cuanto a la moralidad de tener relaciones sexuales con Sergio podían lograr ambas cosas pertenecer en la academia y evitar hacer algo malo bajo esta perspectiva del sexo parecería ser lo correcto porque la razón es simple Karina había decidido que ya no tenía nada de malo lo había normalizado las menonitas como explicar lo que ocurría con Gloria no logramos descifrarlo los tres Sergio Gloria y Pati Chapoy pasaban varias horas al día en su oficina de TV Azteca en 1996 tomaban forma como la más impresionante carrera de Gloria Trevi ella y Sergio acababan de terminar filmaciones de su tercera película La Papa sin Capsup la cual Sergio había escrito y dirigido y para la cual había elegido a los actores de su último disco Si me llevas contigo acababa de salir recientemente de la revista TV y novelas y la habían elegido como la estrella preferida de México en ese momento y otra parte de sus calendarios increíblemente populares y para completar entre las dos cadenas de televisión se había despertado un frenético quien da más por el contrato de ella porque ella era la moneda de cambio así que TV Azteca había lanzado al mercado un año anterior y una búsqueda de televidentes con avidez y sacando al aire los programas más desinhibidos y provocados que el gobierno permitía en ese momento TV Azteca estaba buscando la audiencia adolescente haría lo que fuera para tenerla por primera vez Televisa tenía una competencia el TV sabía muy bien cómo estaba funcionando la publicidad en ese momento y menos y menos iba a dejar de pagar lo que fuera necesario para tener la supremacía contra la competencia nueva cómo iba a permitir que ese bebé de pecho o ese niño de pañales le ganara así que TV Azteca parecía como el novato emergente el tigre necesitaba hacer algo profundamente contundente de una vez por todas para acabar con esto TV Azteca por otro lado tenía que asociarse con los artistas de moda así que la respuesta que necesitaba era llamar a Gloria Trevi y así fue como Patricia Chapo la directora de producciones de TV Azteca se encontraba enfrascada en una conversación secreta con Sergio y con Gloria Trevi tratando de conseguir la exclusividad de la estrella el contrato basaría sobre cientos de contringencias y sobre millones de dólares y un error podría dañar la carrera de todos los participantes de ella así que Patty sencillamente tenía que ser una táctica pensaba Patricia sencillamente no era posible que la famosa que incendiara Latinoamérica fuera tanta tanta la pática él estaba detrás de este extraño silencio por parte de una estrella con fines de seguir alguna ventaja había sido mentirosa toda su vida empezó a pensar Patricia Chapoy César Costa alguna vez me contó que cuando Sergio estaba preparando su disco se encontraron en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar un vuelo a Los Ángeles donde grabarían cuando se iban a subir al avión Sergio le dijo a César Costa que ahorita regresaba que iba a comprar un periódico pero nunca regresó el avión despegó y César Costa nunca volvió a ver a Sergio Andrade así era Sergio Pati también había sabido durante cierto tiempo que había algo extraño acerca de aquella Academia de Estrellas de Sergio y dice que alguna vez fue a la oficina de Sergio donde trabajaban estas jovencitas me dijo que me alistara para lanzar su carrera musical pero a los ojos de muchas personas yo veía a esas pequeñitas Alín solamente tenía 13 años recordaría Patricia Chapoy más adelante y al preguntarle a Patricia Chapoy si otros productores musicales también se habían rodeado de adolescentes Patricia Chismoy sacudió la cabeza y dijo que no nunca vi algo jamás parecido en toda mi vida era una banda de pandilleras de niños de Sergio dice Patricia Chapoy que siempre estaba escoltada por Sergio y por un grupo de las otras muchachitas aproximadamente como 15 Gloria nunca había tenido guardespaldas solamente la cuidaban esas niñitas de 10, 11, 12 años y todas ellas se ponían jeans y viejos sombreros el dueño de Azteca Ricardo Salinas Pliego no tenía ni una fracción de dinero que tenía comparado con Televisa ni siquiera tenía experiencia en televisión y sin embargo ya ven camino de tomarse el 40% del mercado de la televisión mexicana una cantidad sorprendente tras una cadena tan diminutiva y cruda Salinas había gastado su dinero vendiendo muebles y aparatos eléctricos y solamente había acabado metido en el entretenimiento como una inversión a largo plazo cuando el gobierno decidió concederle una segunda licencia a la televisión Salinas no sabía sobre el negocio del espectáculo pero si sabía cómo manejar un negocio y una de las primeras cosas que había hecho era olfatear para descubrir quienes estaban tras bambalinas haciendo lucir una estrella de televisión importante sabía que en su última instalación en el talento tenía que salir al aire alguien importante como Gloria Trevi así que si existía un oponente astral a Gloria Trevi tenía que ser Pati Chapoy algunos medios de comunicación y algunas historias y revelaciones en los libros de Gloria por Gloria revelan que Patrizia Chapoy había tenido una relación sentimental con Sergio Andrade pero otra cosa importante Patrizia Chapoy no quería limitarse a leer noticias de un teleponter ella quería generar noticias después cuando Sergio estaba en la huida la única forma que logró para entrevistar al senador Eduardo Andrade era atormentada al hermano de Sergio fue directamente a la productora televisiva TV Azteca y fue con Patrizia Chapoy la única que logró encontrar a Mariana la misteriosa prima tejana de Gloria y a pesar del hecho de que Mariana no apareciera en la lista telefónica y a pesar de que para ese entonces ya no utilizaba su nombre sino su nombre de pila como Brandy y cuando Brandy pensó que había una posibilidad de entrevistar al mismo Sergio Pati no despachó a uno de los reporteros dejó todo y tomó un vuelo hacia el interior de Brasil a la presión de Papuda ya para ese tiempo tanto Sergio como Gloria culpaban a Pati por su encarcelamiento y la acusaban por difamación y por adulterio pero Pati fue de todos modos tenía que hacerlo la sed del hambre sería un momento histórico para la televisión pero todo eso sería después durante sus charlas contractuales Pati se había esmerado por hacer que Gloria y Sergio se sintieran cómodos y en su casa así que Gloria tenía que irse de Televisa le dijo Sergio Pati debido a una peculiar diferencia artística de alguna manera Televisa era demasiado incompetente y demasiado ordinaria para ellos y por otro lado Televisa no lograba concebir un programa para Gloria Trevi excepto un refrito de tontos y anticuados programas de conductores por otro lado esta cadena se resistía a pasar un video especial sobre Sergio que había firmado durante una de las sesiones fotográficas del calendario de 1995 los ejecutivos de Televisa decían que el video era bastante escandaloso y de mal gusto se quejaban de Sergio y entonces ahí viene la pregunta acaso no se daban cuenta que en los Estados Unidos en el Sport Illustrator ganaban cada año fortunas pasando en televisión estas filmaciones de tras escenas de los famosos cuando se vestían en traje de baño claro dijo Pati claro entonces Pati accedió a hacer todo lo posible para lograr que se transmitiera por televisión el video del calendario del 95 como uno de los adornos más importantes de la televisión si Gloria firmaba ese contrato de exclusiva con TV Azteca y sobre todo que le dieran exclusividad había algún otro proyecto que estuvieran locos por hacer preguntó Patricia Chapoy tendrían alguna disposición por crear talento dentro de esta cadena televisiva en respuesta Gloria permaneció callada Sergio le decía Gloria la señora Chapoy te preguntó algo respóndele solo entonces Gloria levantó la cara y así respondió de lo contrario se quedaba siempre mirándose al piso y en silencio en privado Patricia se acercó a Sergio en un lugar apartado y le preguntó que qué pasaba Gloria estaba enojada con ella o algo había pasado y Sergio se limitó a sonreír cuenta Patricia Chapoy tan solo dijo que Gloria era algo tímida los invitaba a cenar a mi casa y era exactamente lo mismo Sergio traía a Gloria y a María Raquineria dos niñas que no hablaban en toda la noche a veces susurraban entre ellas pero lo contrario no mostraba ninguna palabra como señal de buena fe Sergio Azteca se había asociado para pasar por televisión el último concierto en el auditorio de Gloria Trevi después de eso el plan era que Gloria Trevi protagonizara su propia novela pero Sergio cambiaría de parecer días después dice Patricia al día siguiente me hablaba y me decía que iba a dirigir y elegir los actores todo al mismo tiempo por alguna razón la variabilidad de Sergio le recordaba a Patricia las ocasiones que se había bajado del avión para compartir en el periódico y nunca había regresado con por ejemplo con César Costa Pati no guardó tanto tiempo en darse cuenta de que Sergio estaba actuando que Gloria estaba manipulando la situación en el tiempo que transcurría y lo único que Sergio era era hablar y buscar un trampolín y una contrapropuesta económica a Televisa de modo que dice Patricia Chapo y me senté con los ejecutivos de televisión y les dije que me parece que nos están introduciendo como fichas de juego mientras que en secreto negociaban con Televisa no tenían intenciones de firmar con TV Azteca nos están utilizando para apalancarse con otro negocio y Patricia Chapoy por primera vez en toda su pedorra vida tenía razón Sergio y Gloria le dijeron a Carlos Salinas el dueño de la cadena que las conversaciones habían terminado por culpa de Patricia Chapoy que habían hecho lo posible para llegar a un acuerdo con Patricia le dijeron a Salinas que el trato no se hacía pero francamente era imposible trabajar con ella Gloria le dijo a Ricardo que en estas circunstancias no podía trabajar con TV Azteca y que se disponía a firmar un contrato con Televisa dice que Chapoy sucedió exactamente según lo que se había advertido en una entrevista antes con el grupo ejecutivo ese mismo día Gloria confirmó un acuerdo con Televisa para ser la presentadora del programa televisivo llamado XC2Remix Sergio se enteraría pronto de que había cometido dos grandes errores el primero fue convertir a Patricia Chapoy en su enemiga ahora Gloria y Sergio ya no serían miembros de la familia TV Azteca al contrario serían carne de cañón y su segundo error de Sergio fue haber abandonado la carrera de Aline Hernández cuando ella abandonó su matrimonio Sergio habría evitado que Aline fuera a buscar trabajo en otro lugar a pesar de que todo lo que había vivido Aline tenía resentimiento y no la habían convertido en una estrella ella por resentimiento sacaría un libro haría algo para vengarse esos dos grandes errores hundieron la carrera de Sergio y de Gloria y sobre todo porque ya habían pagado su cuota de golpizas hambre sufrimiento y ahora que dio una retribución Aline estaba buscando una oportunidad en el mundo del espectáculo no había transcurrido mucho tiempo antes de que fuera para las oficinas de Chapoy las dos mujeres charlaron un largo rato y vino a verme y empezó a contarme la historia y casi se desmaya Chapoy porque nunca había oído algo así según dice ella Patricia Chapoy escuchó durante tres horas toda la historia de Aline Hernández dice que era demasiado escandaloso que honestamente no le creía así que Aline regresó unos días después con su madre y contó la historia de nuevo esta vez corroborando los hechos y ella respondió a las preguntas de Patricia Chapoy la información de Aline me dio la oportunidad de empezar a investigar este caso dice Patricia y me metí en el tema y ahí me quedé o sea se obsesionó el primer paso fue la llamada existía tan solo otra persona que coincidía con ella Rubén Aviña así que entre tanto durante el mismo otoño de 1996 los productores de televisión y ayudantes escénicos del estudio de Televisa al otro extremo de la ciudad de México observaron sorprendidos la cotidiana entrada de la matutina Gloria Trevi a la cabeza de la tropa compuesta por docenas de adolescentes silenciosas y aterradamente sucias les decíamos las menonitas porque todas vivían juntas se vestían igual y no hablaban nada excepto entre ellas Televisa estaba encantado de tener a Gloria Trevi de regreso y básicamente darle un cheque en blanco el tigre le pagaba a Gloria y se decía aproximadamente 8 millones de la época y le permitían a Sergio pues prácticamente llevar todo hacer todo lo que ellos quisieran Sergio se le ocurrían ideas completamente variciales a los concursantes como por ejemplo aventarles mierda y orines de verdad y esto ratifica la coprofilia de Sergio el hecho de que el asunto de que se presentara siquiera una cadena en donde apenas 7 años anteriores Gloria había sido censurada por rasgarse las mallas era una señal del cuanto querían tener este protagonismo de Sergio Andrade y Gloria Trevi llegando al grado de aventarle a sus invitados en XC2 Remix excremento y orina uno de los más populares concursos de variedad en Tenevisa estaban tan emocionados de gastar millones en escenografía de punta y trajeron diseñadores de Nueva York de Los Ángeles sabíamos que sería un gran éxito dijo el productor Gloria estaba en la cúspide sin embargo los productores de Televisa un día vieron que una de las niñas tenía puesto un par de zapatos y al día siguiente era Gloria que nos llevaba puestos empezaron a dudar la ropa de ellos también era un asco pero Carla y Katia nunca hablaban con nadie pero cuando vieron a las niñas que se empezaron a volver bastante misteriosas tan pronto terminaron de grabar le dijeron que Gloria y Sergio querían conocerlas las llevaron al camerino y nunca supieron nada de ellas no sé si se unieron al clan de estas participantes Gloria nunca estaba sola siempre estaba escoltada por un par de niñas continuaba el productor de Televisa según no dejaba que Gloria hablara directamente con Bernardo López Valdez el director del programa pero todo tenía que hacerlo a través de de mí dice Sergio por ejemplo cuando Gloria tenía que usar el micrófono Carla de la Cuesta era quien se lo ponía no permitía que ningún nombre la tocara una de las pequeñas Carla de la Cuesta le pidió a Sergio permiso para ir al baño recuerda al productor él se enojó porque lo había interrumpido y le gritó no luego continuó hablando la pobre niña se quedó ahí parada esperando a que Sergio terminara hasta que no pudo aguantarse se orinó en el pantalón me sentí terrible por lo que había visto cuando traían emparedados a las niñas eran una orden prohibida tocar estos emparedados Sergio no les daba permiso dietas decía Sergio al equipo de Televisa agarraba todo lo que estuviera bajo llave papel higiénico el café de la sala el almuerzo los panques el azúcar eran como ratones hambrientos curiosamente Gloria parecía que permitiera todo este todo este tema Gloria parecía ser una pobre tona aunque Gloria era millonaria se comportaba como una pordiosera si tenía que ver con el programa en ese momento Gloria cuando salía al escenario era Gloria Trevi pero cuando estaba atrás del escenario era Gloria Treviño la menonita Sergio se reía todo el tiempo cuando los habían dejado plantados los ejecutivos de TV Azteca supuestamente porque les iban a dar un millón de dólares en las Islas Caimán y estaban ahí riéndose de ellos en XC Tour Remix quien iba a poner en riesgo el empurrecimiento de Sergio en ese momento para que sacara Gloria de la escenografía todos nos tuvimos que aguantar pero no después de que el Tile había invertido millones en ese proyecto estaba medio encabronado así que Sergio dice la producción que con todo el mundo se estaba peleando los estaba hartando los ejecutivos de Televisa estaban exasperados con Sergio y hacían lo posible para evitarlo así que Gloria trató de hacer una sugerencia para que uno de los programas de Sergio o sea soy yo quien toma las decisiones así que cállate trataba de hacerlo más cordial con la producción ya estaba feneciendo la relación de la producción con XC Tour Remix y Gloria Trevi los comportamientos increíblemente variables de Gloria eran fácilmente darse cuenta de que no quería ser la misma que estaba controlada el transformo de Gloria en la estrella que no le permitían evolucionar como mujer la opinión ejecutiva de Televisa la mantenían dudosa de sí misma y limitada en su crecimiento en retrospectiva después de la vida secreta de Sergio y cuando salió a la luz la ejecutiva de Televisa se dio cuenta de otra cosa cuando Gloria hablaba de los derechos de la mujer esto era algo contradictorio a lo mejor cuando estaba dirigiéndose con un latigazo a los muchachos del público y lanzándose del piso todas aquellas cosas locas estaba tratando de ser una mujer fuerte ante la sociedad cuando en su vida privada no lo era es decir XC Tour Remix entre tanto fue un entrenamiento que se estrenó con maravillosos índices de audiencia y después se desplomó el programa era tan aburrido y tan desorganizado que parecía en ocasiones tan torpe y aficionado como una película casera sin embargo Televisa le recortó de última hora el presupuesto los índices de audiencia siguieron a la baja y Sergio se volvió más exigente más empeñado en estar en todo pero avergonzando la posibilidad de que Gloria Trevis sufriera la humillación de un programa que fuera cancelado y al cabo de empezar en unos meses el programa siguiente sacó un cuchillo hizo que cortara las muñecas la sangre que le salía por los brazos a borbotones en el par de que ella caía en el piso en medio de la multitud de los asistentes frenéticos era un cuchillo de mentira con sangre de mentira pero ella había dicho que a nadie se le había ocurrido hacerlo este tipo de cosas estaban prohibidas en televisión y el gobierno amenazó con prohibir el programa el director entró en pánico sería que esta gente está loca a él no le había dicho nada Gloria al hacer este montaje de suicidio picticio Bernardo López Valdés le calentó las orejas tan exhaustivamente que Sergio salió del estudio jurando no regresar más después de esto Gloria y las niñas se pusieron imposibles cuando entraban al canerino y les pedíamos que faltaban 10 minutos para salir me cerraba la puerta en las narices dijo este productor de Televisa no se puede trabajar con estas personas estaban furiosas porque habían sido insultadas por este hombre que le amaban y que nunca los perdonaría el tigre no tenía intención de seguir inventando a mitad de la temporada estas cosas y ni aguantándolas así que canceló xe tu remix empaca tus maletas y no abras la boca habían perdido su toque este señor Midas había dado pasos en falso pero siempre había corregido el error antes de haber regresado a la fuente antes de 1997 los viazgos sacudían uno tras otro primero había sido su intento fallido en el 94 de convertir a Lynn de este caso luego había sucedido la caída de xe tu remix en el 96 y el almanaque de Gloria en 1997 vendió mucho menos copias que los anteriores no obstante lo peor de todo había sido una papa sin catsup la última película el almanaque era 100% seguro según decía Sergio el almanaque era la piedra filosofal de que podía aclarar todo lo que no marchaba bien y entonces durante los últimos cinco años había rebajado gradualmente la edad de los modelos del almanaque y de las coristas y a la par aumentó la crudeza de su erotismo hasta que terminó cruzando el límite entre la provocación y la perturbación una papa sin catsup la tercera película de Gloria Trevi en 1995 Sergio había logrado que Televisa accediera a todo el control creativo de la película todo sorprendente es que Televisa permitiera que su más fulgurante estrella fuera degradada de esa forma pero aún Gloria aceptaba produce suficientemente vergüenza de si Gloria Trevi a los 26 años desempeñando el papel de una niña que tiene la mitad de su edad pero las cosas se ponen peor en una escena es increíblemente humillante para las estrellas establecidas un símbolo sexual internacional Sergio hace que Gloria colegiala tratara de desestacar un inodoro rebasando una diarrea ella se preparaba con una máscara de buceo lo cual le serviría algo pues enseguida en una forma salta al inodoro luego de una escena que ocupaba casi 5 minutos de una película del 90 Sergio muestra a Gloria nadando en un mar espeso y marrón de diarrea flotando en pedazos de heces becales papel higiénico manchado de mierda y orina con las tuberías empezando a filtrarse caen gotas de diarrea por toda la cabeza de los niños y sobre un emparedado que está comiendo la rectora de la escuela el mensaje está completo y es inconfundible Sergio está cagando en todo el mundo a quien controla y en todo lo que trata de controlar y Gloria está suspendida en el estiércol como una mosca atrapada en el ambar la revista Varity la última de Hollywood de las noticias sobre el cine quedó tan desconsolada con repugnante película los mejores momentos de otras películas de Gloria Trevi eran aquellos en que ella cantaba y entonces definitivamente es coprofilia Sergio le dio un papel a Karina que interpretó a una hija de los familiares de las afueras increíble y sus escasos minutos de aparición sirven sin querer como un documental Karina llevaba seis meses en el clan y ya estaba profundamente involucrada sexualmente con Sergio y con las acompañantes del clan Karina es escandalosamente una víctima luce delgada torpe y con una piel bruta hacía ya algún tiempo meses de que Sergio no aparecía a Gloria y se puso a llorar en la filmación de un concierto en un anuncio en donde Sergio padecía cáncer de próstata ella dejaría de cantar en un tiempo para cuidarlo declaró y esperaba que este sacrificio convenciera a la Virgen de Guadalupe de que lo sanara él me ayudó dijo ahora le debo le debo 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 estar con él luego Gloria también desapareció también Karina Marlene Wendy Marigoquitas las tres hermanas de la cuesta y el resto de las niñas del clan pero ya habían rumores de que Aline estaba escribiendo un libro para contar todo acerca de esta vida infernal con Sergio y las integrantes del grupo fueron desechados como los desvariados de unos buscadores de oro interesados solamente en sí mismos y que están buscando enriquecerse por la palma de su ex marido fueron desestimados nadie le prestó atención a Aline tiempo después cuando los padres de Karina se habían escandalizado con una llamada desde España que les informaba que su hija de 14 años de edad había abandonado a un recién nacido en un orfanato de Madrid y que luego había aparecido todo y luego había desaparecido todo asumiría que el embarazo de Karina era en solución al mayor misterio del caso Gloria Trevi y el clan ¿por qué decidió Sergio escapar con todo el clan? ¿por qué nunca reveló el asunto del bebé de Karina? la respuesta parecía evidente claramente se asumió Sergio había entrado en pánico al descubrir que Karina estaba embarazada y que huyó con los niños para evitar el escándalo una vergüenza por cierto Karina descubrió que estaba embarazada solamente después de que el clan llegó a España e incluso no era motivo real de alarma a la altura de 1997 los embarazos ya no eran gran suceso en el clan puesto que Sergio tenía relaciones sexuales con varias niñas cuya todos los días impuesto a las planificaciones con duchas vaginales de Coca-Cola eran inevitables que hubieran inseminaciones frecuentes por lo tanto a la mitad de las niñas del clan habían tenido abortos espontáneos Gloria Trevi tuvo ocho y habían viajado a Houston para practicarse abortos secretos contaría después Karina Gloria lo había hecho le dijeron a Karina y también a Wendy y a Karola de la Cuesta y Marlene de 13 años y a Karola de la Cuesta de 15 años impresionante este caso es uno de los casos más perturbadores que el que narra ha podido platicar Karina estaba adoctrinada no solamente obedecía sus deseos sino que también se anticipaba sus expectativas cuando Sergio lo ordenaba bañarse ella lo obedecía sin cuestionar y eso quería decir que le iba a castigar y que luego tendríamos relaciones Karina ya no preguntaba simplemente lo aceptaba en la habitación contigo al baño estaba Tamara Zúñiga que hacía poco tiempo había entrado al grupo así que cuando salí envuelta en una toalla haciéndome el estudio de grabación para recibir mi paliza Sergio se puso furioso porque Tamara no debía enterarse de lo que sucedía Tamara Zúñiga pronto se dio cuenta de que los castigos eran reales y empezó a buscar la forma de escapar aunque sus hermanas mayor Edith le estaba pidiendo que se quedara callada e hiciera lo que ordenara Sergio las dos niñas habían sido reclutadas en Chile donde Gloria se había presentado en un concierto Edith tenía 14 años cuando conoció a Gloria en el festival de Villa del Mar y desde entonces se había unido al clan dos años después Edith le dijo a Sergio que tenía una hermana de 12 años que era muy linda así que María Marquenel Portillo tomó un vuelo inmediatamente regresó a Santiago de Chile y Edith le habló a los Úñiga al haber visto a Karina dirigirse en toalla al estudio de grabación quizás hubo sembrados sospechas en Tamara pero la confianza llegó unos días después cuando puestos los pantalones de Karina descubrió que en ellos se notaba que Karina había escrito a una otra de las niñas mencionando que el sexo y las golpizas eran reales de todos modos estuvo exenta del mismo tratamiento que hubo varios meses cuando Gloria empezó de repente a contactarla y a decirle la tristeza de Sergio según el testimonio posterior a Tamara Gloria le dijo que Sergio nunca había recuperado el amor de una jovencita o sea lucero y Tamara estuviera dispuesta a encontrarse con él en el jacuzzi la reclutadora de Gloria Gloria solo tenía 12 años solo tenía 12 años Tamara estaba terrorizada se rehusó de todos modos pero se tuvo que encontrar con Sergio en el jacuzzi estaba desesperada por escaparse esta pequeña niña de un país extranjero sin dinero y sin idea donde iba a ir y las niñas cambiaban de vivienda cada semana generalmente en una furgoneta de vidrios polarizados supuestamente debido a la seguridad de Gloria y que también impedía que las niñas identificaran sus presuntas referencias más tarde esa noche dijo Tamara que Sergio entró a su habitación le arrancó la ropa y la violó Tamara cuenta que durante meses siguió visitándolo en su habitación por las noches y la mayoría de los días la mantenía encerrada hasta que empezó a actuar de forma más pasiva Guadalupe Carrasco también escapó era de Chiapas y había ganado un concurso de belleza por eso había venido a la Ciudad de México en 1995 para grabar un programa especial de televisión presentado con esta Gloria Trevi la reclutadora y sigue diciéndome que no es una reclutadora cada vez que pasa más el tiempo con Carina y otras niñas haciendo labores de jardinería bajo un incandente sol sin alimento a repavimentar la entrada y a cortar la mala hierba por la noche según Guadalupe que ahí absolutamente exhaustiva en donde Sergio entraba a su habitación y se acostaba encima de ellas mientras que las otras niñas observaban no sé cómo lo lograba pero hace que uno lo admire después de que Guadalupe en una entrevista para una revista dijera lo admiraba tanto que uno cree que debe de darle el derecho de poseerlo sexualmente quedé en choque durante más de un año la reina de belleza de 19 años se apoyó las manos durante el día y soportó a Sergio por las noches pero al igual que a Lynn ante ella logró conservar una chispa de independencia al cabo de 14 meses Guadalupe inventó una historia sobre un ataque al corazón que había padecido su madre y logró convencer a Sergio para que la dejara irse luego después del clan sorprendidamente en un principio nadie le creyó a esta pequeña niña y a su historia esas historias fueron publicadas mis padres pensaron que yo los estaba inventando dijo Tamara Zúñiga al juez cuando regresó a testificar a Chihuahua la policía tampoco le creyó y este señor quedó impune Sergio arriaba a las niñas y se quedaba en las haciendas para subir al avión con destino a Madrid apenas apareció el libro de Alín en las estantarías el 15 de abril de 1998 y los rumores se encontraron una efervescencia y luego se rebosaron la atrevida la desaparecida se empezaron a preguntar las revistas de la farándula por primera vez en el año si no habían indicios de que la mujer más fotografiada del país no solamente aparecía en los festivales de música estrenos de películas o programas de entrevistas como era costumbre ella ya no estaba sino que había un aspecto muchísimo más inusual no existía ningún gran apoyo de Trevi en la fabricación no habían películas en proceso de contratación no se anunciaban presentaciones en concierto ni aparecía un almanaque de Gloria Trevi para 1998 siempre desde cuando había interrumpido la escena internacional desde el 89 la maquinaria de Gloria Trevi del entretenimiento se había movido sin cesar las portadas de entrevistas seguían a los programas especiales de televisión que le seguían a las tiras cómicas que luego seguían hacia las películas cada año aparecía un nuevo disco de Gloria Trevi se presentaba en una nueva gira de conciertos pero ahora durante más de un año a Gloria la habían secuestrado empezaron a decir los programas de la farándula Gloria es adicta a las drogas o la han escondido en algún lugar de rehabilitación por eso estaba tan loca en el escenario pero no Gloria estaba dando a luz a un bebé de Sergio a lo mejor a Lynn dice la verdad a fin de cuentas Sergio ha estado enamorado de Gloria todo este tiempo y finalmente la agarró y huyó con ella no es algo extraño que nadie la haya visto nunca con ningún novio la madre de Gloria trató de aplacar el frenesí de las especulaciones y asumió en medio del revuelto mediático el papel de su hija para referirse respectivamente al libro y a todas las elucubraciones acerca del secuestro por parte de Sergio como puras payasadas y es debido a todas estas habladurías descabelladas contra Gloria que decidió retirarse del medio artístico así replicó Gloria Ruiz quiere trabajar en su próximo disco y en otra película acababa de hablar con su hija que estaba en Europa divirtiéndose y trabajando arduamente si como no de vez de que había dado instrucciones a sus cadenas afiliadas en los Estados Unidos y en Europa de que si se enteraban de que alguien había visto a Gloria Trevi la buscaran y la filmaran entonces empezaron a husmear en McAllen, Texas la ciudad fronteriza del norte de México donde vivía Gloria Trevi y donde Sergio tenía una casa pero para ver si alguien la había visto últimamente a esta superestrella pero nada pero la habían visto brevemente en el invierno de 1998 y desde ahí desde esta fecha nunca más la volvieron a ver y de repente mágicamente el 27 de abril de 1998 Gloria se presenta despampanante y llena de energía como siempre en hoy mismo el programa de Televisa de Margarita Grill los productores habían recibido una llamada de Sergio un día anterior en lo que los había dejado de una pieza boca abiertos con un ofrecimiento Gloria estaba viva estaba bien y daría una exclusiva al mismo programa antes mencionado hoy mismo pero con las condiciones de que no estuviera presente la prensa si había solamente un periodista a la vista cuando llegara el auto de Gloria Gloria se marcharía y bien le preguntó Margarita Grill cuando las cámaras ya transmitían en directo ¿qué pasó con las orgías? por favor rió Gloria Trevi con asombro y perplejidad sacudiendo su cabellera y echándose hacia atrás el asiento he ido cosas locas antes dijo Gloria pero nada igual a esto si estoy mintiendo que me parto un rayo ahora mismo gracias a Dios en ese tiempo no habían temporadas de lluvia porque si no a Gloria la hubiera chamuscado un rayo pero no he sido secuestrada lejos de ello declaró Gloria estoy cuerda no pertenezco a ningún culto satánico soy cristiana católica apostólica y romana Gloria explicó que había estado ocupada en Italia trabajando en aislamiento en su nuevo disco y libreto de cine y también estaba crea lo o no estudiando política estaba plenamente seriamente convencida de que podía realizar una carrera política a la cual antes se había referido de broma cuando había empezado a hablar de postularse para presidente de México se pueden imaginar cómo se sentiría la madre al regresar a casa y oír decir a Gloria que se suicidó exclamó gracias a Dios no sufrí ningún tipo de ataque al corazón y ahora la gente busca claves en las canciones y asevera que en las letras se encuentran mensajes subversivos aseguraban que incluso ya no su himno antiabuso era en realidad una celebración de maltrato si uno ponía la canción a sonar al revés informaba a una revista uno alcanza a captar algunas voces masculinas y femeninas que rojían por eso deben de obedecer y castígalo y castígalo y lo hice mal Alín dice que Sergio le pegaba por favor bien le preguntó Margarita ¿tienes moretones en el cuerpo? inmediatamente Gloria se subió la camisa pero adelante de una buena mirada no tengo barcas en el cuerpo y que el incidente de la niña esclava le preguntó Margarita Rubén Aviña quien había escrito las memorias de Alín con base a los relatos de ella había dicho que sabía que Alín contaba la verdad por los relatos de ella había dicho que Alín contaba la verdad por algo que le había presenciado personalmente el mismísimo Rubén Aviña esto que había encontrado el administrador de Sergio dándole castigos a Alín el castigo consistía en hacerla permanecer debajo del escritorio de él mientras que escribía un millón de veces no le mentiría a Sergio Andrade Margarita resumía cualquiera de los dos dedos de la frente tendrían que darse cuenta de que esto no es cierto dijo Gloria indignada Sergio no es un monstruo es un hombre bueno tierno cariñoso y por otro lado pienso que las personas que escribieron este libro son unos monstruos la siniestra mano de TV Azteca está en todo esto según Gloria todo este caos difamatorio era una conspiración vengativa concebida por Patricia Chapoy ya que Patty Chapoy había sido amante de Sergio dijo Gloria y había estado tan enamorada de Sergio que le había sido infiel a su marido y todavía estaba tan enamorada de Sergio que prefería haberlo destrozado Patty era una ex amante despreciada y rencorosa continuó Gloria Trevi dispuesta a contar una cantidad de cuentos falsos sobre sexo y sadomasoquismo a cambio de aparecer en televisión se dan cuenta de donde viene este ataque preguntó Gloria pregúntense quien es el escritor y quien escribió el prólogo eso es lo que pasa cuando las niñas se enloquecen con la fama dijo Gloria despectivamente yo les recomendaría seriamente que compren algo de Stephen King quien escribe extraordinariamente sobre ciencia aflicción y es una persona con muchísimo más talento ah y otra cosa agregó Gloria Trevi Sergio Andrade tiene un corazón de oro lo he visto ayudar a los pobres y es por eso es por eso que no puedo entender que alguien diga que me pega pero a pesar de todas esas tonterías agregó Gloria Trevi ella estaba feliz de estar de regreso en México y estaba harta de la comida italiana ravioli por acá ravioli por allá no veía la hora de regresar a casa y comer tortillas y chile ravioli Italia Miguel Yapor viendo el programa desde su silla rueda en la sala de su pequeña casa en Chihuahua se pregunta de qué habla Gloria Trevi Karina le había dicho que había pasado todo el tiempo en España no en Italia Miguel las vio ahí en su propia casa en mayo de 1998 menos de un mes antes del lanzamiento del libro de Alin Gloria Trevi y Sergio Andrade le habían traído a Karina de regreso a su casa para que le hicieran una visita sorpresa a sus padres era una lástima dijo Sergio y bastante vergonzoso pero la verdad del asunto era que Ailín trataba de destrozar a Sergio para castigarlo por el fracaso de ella Gloria asentía con la cabeza pero Karina curiosamente permanecía en silencio pero Gloria había estado tan afectuosa durante toda la visita Gloria se aseguró de posar muy pegada a Miguel obligándolo a agachar un poco la cabeza y sonrojarse hasta que Sergio había estado especialmente encantador al cabo de unos meses en septiembre del año de 1998 Karina regresó de nuevo dos visitas en seis meses sus padres estaban encantados Gloria invitó a cenar a todos los yapor dijo que era para celebrar el cumpleaños de Karina y mientras que comían Gloria hablaba sin parar de cuánto progresaba Karina y cómo se desempeñaba en esta escuela musical Manuel de la Falla en Madrid Teresa yapor que hablaba con Karina acerca de esto en privado pues había algo que le incomodaba a la señora la forma en que la hija miraba hacia su mesa un poco preocupada nunca pudimos hablar con ella solas Gloria nos pidió una carta que pudieran utilizar para defenderse contra las difamaciones que según ella Aline estaba publicando contra ellos increíblemente Teresa ni siquiera estaba segura de que era lo que Aline había escrito todavía ninguno de nosotros habíamos leído el libro recorrería frente al notario público pero sin embargo firmaron el documento en el que juraban que como padres Karina y Apol estaba contenta por la forma profesional y ética en que Sergio Andrade supervisaba a su hija entonces Gloria Trevi les dijo que ella y Karina regresaban a España tres semanas después Miguel recibiría una alucinante llamada por teléfono que haría lamentablemente amargarse todo ese sueño y esperanza y se habían arrepentido de firmar esa carta el ministerio mexicano de asuntos exteriores estaba en la línea era el padre de Karina Yapor el que contesta si soy yo pues señor se le solicita viajar a España a recoger a su nieto un bebé de sexo masculino registrado bajo el nombre de Karina había sido abandonado en el hospital de La Paz en España el niño tenía varios meses de nacido continuó el cónsul mexicano estaba severamente desnutido al parecer una ciudadana mexicana de 14 años llamada Karina Yapor Gómez había dado a luz a ese bebé el 12 de diciembre de 1997 el bebé estaba a punto de morir y había sido entregado al hospital la mujer que había traído el bebé había desaparecido era María Raquenel Portillo la que abandonó a ese niño desnutrido pero esto es imposible protestó Miguel vi a la niña acá mismo en Chihuahua hace unas semanas ni siquiera tiene novio está al cuidado de Gloria Trevi está estudiando bajo condiciones muy estrictas en la academia musical Manuel de la Palla señor le respondió el cónsul mexicano no existe una escuela de música Manuel de la Palla la policía española opina que su hija está involucrada en una red de prostitutas el primer día que llegamos a España me pasó algo increíble contaría después Karina en una torrencial derrame de palabras sin respiros que evidentemente el torbellino mental en el que se encontraba era claro mientras que teníamos relaciones en grupo con Sergio Wendy Marlene Sergio sintió algo extraño en mi abdomen y me pidió que consiguiera una prueba de embarazo que él mismo administraría el resultado final fue positivo yo estaba embarazada y así pues a los pocos días de llegar antes incluso de empezar a tomar clases en la supuesta academia Manuel de la Palla Karina estaba otra vez en el avión esta vez rumbo a una clínica de abortos en Houston Texas acompañado de Maribuquitas durante esa época agregó Karina en una parte que Sergio la obligó por primera vez a limpiar su vómito y como tenía mareos matutinos Karina se despertó una mañana en la habitación en el Holiday Inn y vomitó en el piso algo que parecía un huevo crudo dice Sergio dice que ella tenía que traer una cuchara para volverse a comer ese producto con estomacal baboso y amarillento así que Karina y María llegaron a la clínica de Houston y a Karina le informaron que su embarazo estaba demasiado avanzado para abortar el feto tenía que llevar su embarazo a término María puso a Sergio al corriente de la situación por teléfono y luego despachó a Karina en un avión de regreso a España María tenía otros asuntos que atender en México para que nadie pudiera ubicarlos gracias a retiros bancarios internacionales así que Sergio usaba las niñas de mensajeras llevando miles de dólares en efectivo desde México en sus maletas hasta donde estuviera Sergio a Karina la recibieron en Madrid en el aeropuerto de Barajas Sergio y Gloria y dos hermanas de la cuesta Carol y Katia en específico pero por lo menos no entendían la situación pero había un pequeño rayo de esperanza le dijo Sergio a Karina cuando salían del aeropuerto a lo mejor sería una niña Karina después estaba segura que apenas después de la ecografía revelaron que el bebé era de sexo masculino así que Sergio empezó a maquillar la forma de deshacerse de eso que es la palabra que se utiliza para referirse a los bultos que aumentan en el abdomen de Karina tan pronto eso nazca así decía Sergio Andrade Sergio aprovechó el tiempo en el que embarazo de Karina no era evidente llevó a las niñas a un recorrido turístico fotográfico tomando fotos de Karina que posaba con una gran sonrisa frente al museo de Prado en Madrid en el parque del retiro iban largas cartas de ella delirando entusiasmada al beneficio de sus padres acerca de lo maravilloso bien que se lo estaba pasando en esa academia musical de Manuel Fallá esto es lo mejor que podría haberme sucedido estoy muy feliz a pesar de los sacrificios le escribió Karina a sus padres en septiembre de 1997 cuando ella tenía casi 8 meses de embarazo en realidad Karina estaba viviendo en una casa vacía era castigada a menudo y tenía que sentarse durante el castigo en una silla de espaldar recto durante horas en la habitación vacía cuando no estaba en problemas estaba ocupada en la máquina de escribir trabajando como mecanógrafa de Sergio Sergio se había mudado con las niñas a Toledo en las afueras de Madrid donde había comprado una casa Sergio dictaba agarrapeaba poemas y capítulos de una novela para que las niñas las transcribieran a máquinas y de día y de noche se sometían a la cama a varias de ellas incluyendo a Karina cada vez más ansiosa y cada vez más embarazada en la noche del 12 de diciembre de 1990 en 1797 Karina fue despertada por unas contracciones feroces buscando a Sergio hasta encontrarlo ocuparon una de las habitaciones posteriores reprendiendo a Liliana Regueiro una joven argentina que se había unido al clan poco antes de que se hubieran trasladado a España Karina se apoyó contra el marco de la puerta y primero pidió el perdón de Sergio diciéndole que estaba sufriendo terribles dolores y que sentía que el dolor llegaba y que sentía que el bebé llegaba estaba bien respondió Sergio te atenderé en un momento luego continuó humillando a Liliana Regueiro cuando terminó con Liliana empacó a Karina y a la omnipresente Katia de la cuesta en el auto e inició el recorrido de dos horas hacia Madrid Karina casi no llega a tiempo al hospital minutos antes de que lo hicieran entrar a toda prisa a la sala de urgencias dio a luz a un bebé diminuto de 5 libras de peso Sergio eligió el nombre de Francisco Ariel pero se rehusó a tocarlo Sergio le permitió a Karina una semana para recuperarse en Toledo y luego le dio órdenes a las niñas de que empacaran para mudarse de nuevo esta vez las llevó a cientos de millas al sur de Málaga Gloria también había engordado bastante agregó Karina el clan no duró mucho tiempo en Málaga apenas dos meses y después partieron de nuevo rumbo a Madrid no todas partieron al mismo tiempo diría Karina más adelante su táctica más acostumbrada era separarnos de nuestros hijos dejándolos al cuidado de las niñas que permanecían en el sitio para que no intentáramos escapar en cuanto Karina que sostiene que Sergio insistió en que ella dejara su bebé de tres meses con otra de las niñas Karina no ofrece ningún indicio de protesta cuando más adelante la policía española deshizo los pasos del clan para tratar de establecerse cómo fue que el bebé de Karina acabó solo al borde de la muerte en un hospital en Madrid llegaron a la conclusión de que Sergio había obligado a las niñas a prostituirse la teoría coincide con la serie de datos que coinciden acerca de los comportamientos del clan cuando se mudaban rápidamente de casa en casa y rara vez permanecían en la misma casa más de unas cuantas semanas nunca descansaban en la misma ciudad a unas cuadras de la zona roja se había visto al grupo de niñas sucias y exigentes que se ajustaban a las descripciones del clan que ofrecían estos extraños servicios en su libro Karina refuta de manera absoluta la teoría de la prostitución y la verdad resulta que esto es un secreto a voces pero bueno de regreso al norte Sergio detiene el auto en la parada del descenso de los pequeños pueblos de la barada del camino y les ordena a las niñas que se pongan a mendigar dinero para pagar la gasolina Sergio ocasionalmente las enviaba a las principales avenidas de la gran vía a pedir dinero sin embargo Gloria era la mejor hablaba con duzura a las ancianas en los supermercados diciéndoles que ella y sus otras amigas eran estudiantes latinoamericanas que se habían quedado sin dinero y que ahorraban para el vuelo a casa Gloria también salía con su cuaderno de dibujos y crayones y se ponía a dibujar caricaturas de los transeúntes en la gran villa humillándose por Sergio y mendigando dinero para comer en las paradas de autobuses Sergio había albergado la esperanza de que el libro de Aldín pasaría inadvertido como una basura pasquina pase pese a lo que pese pese a lo que pese para el clan pero lo que pasó fue que la invisibilidad de Gloria empezó a aumentar la credibilidad de Alín porque ¿por qué otra razón? Gloria guardaba silencio y no se aparecía pero para cuando Sergio se dio cuenta de su error ya era imposible regresar las cosas las cosas ya giraban descontroladamente y el contenido del libro era mucho peor de lo que se esperaba las golpizas las orgías y el lavado del cerebro pero si algo había aprendido Alín en el tiempo pasado con Gloria y con Sergio en esta doctrinación principal es que Sergio tiene que estar preparado para hacer lo que sea lo que sea por la fama de Sergio y de Gloria Alín dio el paso siguiente e instauró una demanda por corrupción de menores aunque Alín no solamente estaba dispuesto a exponer a Sergio y a Gloria frente a los comentaristas de la parándula estaba dispuesto a entregarlos a la policía y a jurar en la corte que todo lo que había dicho en su libro era verdad fue entonces cuando Sergio debió haberse percatado de que su exilio temporal podría volverse permanentemente contra de ellos otra de las niñas podían pasar al estado con sus propias historias ¿cuánto faltaba para que hablara Mariana y Tamara Zúñiga y Edith y Guadalupe Carrasco? ¿qué impediría que las niñas del pasado que ya son mayores y más seguras salieran a la luz pública a contar las historias reprimidas de los años anteriores así que Sergio recibió otra sacudida Sonia Ríos y Carla de la Cuesta estaban embarazadas necesitaba que Karina regresara a hacerles a su padre una rápida visita para impedirles que se preocuparan por el libro de Alín era preciso recorrer a su casa en México para localizar pruebas y quemar todo lo que pudieran utilizar en su contra y también necesitaban transferir enormes cantidades de efectivo para sacarlos de México Sergio se había dado cuenta que huir con el clan había sido un gran error estratégico su primer paso a la reparación de daños sería regresar a México a escondidas de modo que en 1998 Sergio dejó atrás al resto del clan de España y regresó calladamente a México con Gloria y con Mari gracias a Dios exclamaría más adelante Karina cuando se marcharon los tres líderes del clan no estaba sola puesto que Sergio había dejado con las otras y tenían instrucciones de vigilarme unos pocos días más adelante Sergio llamó de la Argentina la situación en México era mucho peor de lo que se imaginaban les dijo que la policía estaba tomando muy en serio las acusaciones de corrupción de menores que estaban haciendo Alin la policía estaba tomando muy en serio las acusaciones de corrupción de menores que estaba haciendo Alin Sergio huyó de nuevo esta vez hacia la Argentina tratando de regresar a España pero era demasiado arriesgado que en lugar de estar con las niñas en España les ordenaría que cerraran la casa y se fueran a encontrarse con él en Argentina hasta que lograron aclarar el enredo legal pero había un inconveniente en su libro Karina da las razones por las cuales dejó a su recién nacido esto le partió el corazón pero accedió se darían cuenta que era una menor de edad así que la embajada se habría puesto inmediatamente en contacto con sus padres y eso era el dilema dando el riesgo a que Karina tuvo que acceder a dejarle a su hijo hasta que pudieran encontrar la forma de recuperar las niñas se dividieron en un pequeño grupo en mayo de 1998 Karina voló a Argentina con Liliana Wendy Marlene mientras que las hermanas de la cuesta se quedaron para atender a Francisco Uriel una vez que llegó el grupo a México Sergio se arriesgó a regresar a Chihuahua con Karina y con Gloria para hacer a Los Yapur una visita rápida de aplazamiento y luego regresó presurosamente a Buenos Aires Karina se quedó unos días adicionales con sus papás acompañado todo el tiempo de Wendy cuando se marchó le dijo que regresarían a Madrid no obstante viajando en secreto por la ciudad de México donde se encerró en la casa de su madre en la casa de la madre de Sergio durante más de un mes Karina permaneció en incóndito en la ciudad de México y Sergio entre tanto estaba de regreso en Argentina organizando la siguiente movida del clan su única opción al parecer era primero reunirse con las niñas en Buenos Aires y después escoger un país al que pudieran irse y no pudieran ser extraditados desde ahí quizá pudiera haber hecho contacto con Neylin de alguna forma y convencerla de retractarse de las acusaciones quizás prometiéndole otro contrato de grabación de un disco pero en junio de 1998 Sergio envió a María Raquenel Portillo otra vez a Madrid a cerrar la casa a retirar las cuentas de bancos españoles lo que quedaba de dinero de Sergio y de Gloria y a cuidar a Francisco Ariel hasta la llegada de Karina las hermanas de la cuesta volaron de Madrid a Argentina y Karina voló a la ciudad de México a Madrid aunque todavía no se tenía idea clara de cómo se lograrían conseguir estos pasaportes para su hijo apenas Karina llegó fue detenida en los controles de migración porque su visa de turista estaba vencida y fue deportada a México María Raquenel tuvo que quedarse en España mientras que Sergio decidía qué hacer con el bebé de Karina Gloria Trevi aparecía ocasionalmente en programas nocturnos de televisión para argumentar a favor de la inocencia de Sergio pero de día estaba ocupada esterilizando la casa no había forma de saber si la policía los podría encontrar las acusaciones de Aline acabarían convirtiéndose en una de las demandas judiciales y una de las órdenes de registro más importantes en ese momento recordaba si Karina los cajones del escritorio estaban también repletos de fotografías dice Karina incluyendo instantáneas de Gloria y María desnudas que habían sido tomados años atrás cuando apenas eran adolescentes y formaban parte de boquitas pintadas Gloria logró que uno de los hermanos viniera desde Monterrey a ayudarla secretamente a llevarse todo en bolsas de basura Gloria le pidió a la BMG que le proporcionara a Karina documentos falsos con los cuales pudiera decir que era miembro del equipo de grabación de BMG Karina recuerda que Gloria también entregó una grabación del primer sencillo de su nuevo disco y que podrían darle un anticipo de 100 mil dólares más o menos las aseveraciones de Aline que ya tenía bastante incómoda la gente de BMG accedieron a pagarle a Gloria el dinero que había pedido a fin de cuentas sus discos ganaban millones de dólares pero en cuanto a hacer documentos falsos para que pudiera pasar Karina por miembro de BMG olvídalo así que Gloria devolvió el cheque y pidió otro tipo de divisa se sospechaba este tipo de acciones de Gloria Trevi se trataba de una petición de ayuda de alguna fucsitiva de la ley así que BMG rehusó así que BMG no dejó lanzar su nuevo sencillo no soy monedita de oro Sergio captó la respuesta de BMG como un mensaje calamitoso los intentos de Gloria por reunir efectivo que pudieran transportarlas para sacar a Karina del país atraían demasiado la atención así que Sergio sabía que tenía que sacar a Gloria y a Karina de México y a Mari de España llevárselas a todas a la mayor breve edad pero que harían con el bebé hicieron su viaje de regreso para ver a los yapor en Chihuahua y una vez que aseguraron los documentos en la notaría todo parecía listo para que el club se reuniera y una vez más desaparecieran pero ahora lo único que necesitaba Sergio era una persona de confianza para manejar sus propias finanzas en México mientras que fuera la huida y entonces pudo confiar en Sonia Ríos de modo que decidió dejarla en México para que tuviera sus hijos y que fuera el servicio de mensajería cuando necesitaran dinero en sigilio Sergio entró furtivamente en México por última vez aunque acababa de tener un bebé con Karina y tenía otro en camino con Carla de la Cuesta se casó con Sonia y voló de regreso a Argentina con Gloria y con Karina se había elegido el país ideal para su escape las niñas habían cada vez llevado consigo todo el efectivo que podían cargar saliendo de México y el clan estaba listo para partir ahora solamente esperaban a María Raquel en el portillo durante 35 años el criminal más buscado de Gran Bretaña había vivido una vida feliz y tranquila en Brasil saliendo con una bailarina a la vista de todo el mundo era debido a que la ley brasileña tenía una cláusula muy específica ningún padre de ningún niño brasileño podría ser extraditado por acusaciones criminales Sergio pensaba que en Brasil era demasiado perfecto no ser extraditado y su clan podía irse a ese país para su fuga puesto que el hijo de Carla necesitaría nacer en suelo brasileño Sergio se mudó con el clan a Brasil entre movimiento entre casa y ciudad y ciudad marchándose cada vez que sospechaban que los vecinos se empezaban a preguntar que hacía el gordito con un obediente grupo de niñas hispanohablantes que siempre lo rodeaban apenas llegaron a Rio de Janeiro Sergio se presumió a trasladarlos a Sao Paulo y luego una remota casa fuera de la ciudad la intención era bien clara le escapara la ley teniendo hijos el padre de un hijo brasileño podía salvarse de una extradición pero solamente por decisión de una corte mientras tanto los padres de Karina y Apur acababan de instaurar una en su contra las acusaciones judiciales que habían estado temiendo al parecer Mariboquitas había fallado dramáticamente en sus deberes de alimentar al bebé de Karina y lo había observado de bajo peso y empeorando su semblante y finalmente temido que el niño estuviera al borde de la muerte lo llevó al hospital en Madrid pero cuando María Raquenel Portillo regresó a visitarlo se presentó una pequeña complicación supuesto que ella no era la madre de ese niño y no tenía una autorización escrita por el padre o la madre así que María Raquenel no se le permitía entrar a la habitación del bebé María no tenía la forma de saber si Karina había asegurado que sus padres le dieran la custodia legal y autenticada por un notario en efecto no fue así cuando Sergio llamó a María para ver cómo iban las cosas ya era demasiado tarde el consulado mexicano ya había recibido noticias de un niño mexicano abandonado y había localizado a los padres más cercanos así que María Boquita salió de España discretamente en un vuelo que la llevaría a reunirse con su grupo los de Apol por su lado se demoraron bastante en reaccionar aunque ya habían tenido las primeras noticias de su nieto en octubre de 1998 tardarían meses en actuar en lugar de volar inmediatamente a Madrid para recuperar a Francisco esperaron hasta que el consulado mexicano pudiera hacer los arreglos para traerlo a Chihuahua y entonces teniendo miedo de la supuesta muerte de Karina los de Apol decidieron que tenían que acudir a la policía y en marzo de 1999 acusaron a Sergio y a Gloria de violación secuestro y perversión a menores y se expendió una orden de arresto para ambos que se ponía en marcha la cacería nacional que Sergio había temido hace unos meses ahora era una realidad el abogado dijo que acababan de hablar con Sergio Karina y que estaban bien le había dicho Sergio a los tres Sergio no había aparecido como lo había dicho la policía mexicana empezó a colaborar con la Interpol con la búsqueda de Gloria y con Sergio al igual de un numeroso e indeterminado número de mujeres jóvenes procedientes de un sinnúmero de países Gloria ya no era alguien con la que la policía quería hablar ahora era una sospechosa de un caso criminal era una fugitiva de las autoridades internacionales así que Gloria se presentaría por última vez respectivamente y desafiantemente en televisiones nacionales su rostro sonriendo aparentemente en afiches como la más buscada al lado de Sergio con un cinismo impresionante se trataba de una complicación de Sergio ahora que podía hacer fácil Gloria también se tenía que embarazar Sergio procuraba garantizar personalmente que todas las niñas del clan tuvieran el derecho a quedarse en Brasil por el resto de sus vidas porque empezó embarazarlas a todas a un ritmo alucinante Sonia estaba embarazada y Gloria y Carla de la Cuesta junto con Carla tuvieron un aborto espontáneo bajo su errada interpretación de la ley brasileña con cuatro niñas embarazadas en la casa según el recuento de Karina que hacía en Brasil Sergio todavía estaba al parecer empañado en agregar una quinta y tenía relaciones sexuales conmigo constantemente la única explicación de que Sergio tenía esta idea de procreación maniática era una presunción asombradamente juvenil Sergio parecía haber perdido contacto cognitivo con las personas con las que les estaba mintiendo Sergio había enterrado gran parte de su efectivo en propiedades de España y de México y había dejado una buena cantidad en los bancos de Argentina donde podrían ser recuperados por Liliana Soledad Reguero de modo que lo único que tenía que hacer en Brasil era embarazarlas para conservar sus fondos mandó a una de las niñas a vender emparedados y a mendigar las playas y las instaló en apartamentos diminutos los primeros meses que el clan pasaron en Sao Paulo no fueron tan terribles pero ahí Sergio encontró una casa sin amueblar en las afueras las niñas del clan estaban muy acostumbradas a la dureza del campamento urbano así que por razones que se guardaron para sí mismas Sergio decidió que el clan estaría mejor en Río de modo que hizo empacar una vez más para partir de Sao Paulo en esta ocasión las apretujó a todas a las 10 jovencitas 4 de ellas embarazadas y un obeso hombre de mediana edad un diminuto departamento de dos habitaciones en las atiborradas habitaciones Karina dormía con Marlenco Liliana con María Raquenel y dos de las hermanas de la cuesta Katia y Carla Doro y Sergio dormían en la habitación más pequeña Sonia Ríos y la menor de las hermanas de la cuesta Carola dormían en el piso en la pequeña cocina mientras que Wendy dormía en la sala una Carla muy embarazada se escapó durante los siguientes días Sergio y las niñas se dedicaron a buscar en la ciudad montando guardias en el aeropuerto y en la entrada de la embajada mexicana finalmente a cabo de tres días de susto Carla fue localizada por Liliana y la agria Katia Karina nunca descubrió donde había estado Carla una semana después fue el turno de Carola Sergio la había gritado y la adolescente embarazada se salió por una de las ventanas y asustó a sus vecinos metiéndose por una de las ventanas de los vecinos ya que así mismo llamaron a la policía pero antes de llegar Sergio sacó a todas las niñas que quedaban en un centro comercial mientras que él y que Gloria se escondían en la habitación del fondo como cobardes esperando que la policía dejara de golpear la puerta se marchara Carola había cambiado de parecer pero la policía eventualmente se marchó y la arrepentida Carola se reunió de nuevo con el clan Sergio empacó inmediatamente a las niñas y las registró en un hotel pero apenas llegaron desapareció Marlene sin embargo también ella se rehusó a decirle a la policía con quien estaba viviendo en medio de este caos empezaron a llegar los bebés primero Sonia tuvo a su hija a quien Sergio le llamó Antonia luego Carola de la Cuesta tuvo un hijo llamado Milton y su hermana Carla tuvo una hija llamada Valentina con 10 mujeres y tres recién nacidos para cuidar además de un cuarto en camino Sergio tuvo que alquilar un segundo apartamento y en cuanto a Gloria ella se observaba feliz con el crecimiento de su panza había transcurrido una década de cuando armó su habitación de bebé y aunque su hijo tendría que compartir espacio con una docena de personas y pasaría horas al día separado de su madre mientras que ella mendigaba centavos en la playa de Río de Janeiro a Gloria no le importaba esto estaba encantada de tener finalmente al bebé que anhelaba en octubre de 1999 dio a luz a una pequeña niña de nombre a Nadalai un mes después el 13 de noviembre de 1999 Sergio y Gloria cenaban en la cocina cuando Katia de la Cuesta entró llevando consigo a Nadalai según Karina Katia reía totalmente y gesticulaba señalando como si el bebé estuviera silencioso mira mira que tan linda dijo Katia está durmiendo tan callada como si estuviera muerta Gloria saltó de la mesa de un grito y se lanzó a tomar a Ana en sus brazos Sergio la alejó y la retuvo con fuerza mientras que Katia quien finalmente se dio cuenta de la histeria de Gloria significaba que algo no andaba bien cayó al piso y trató torpemente de revivir al bebé Liliana entró corriendo cuando oyó los gritos de Gloria y se unó a Katia en el piso no obstante ninguno de ellos sabía de resucitaciones cardiopulmonares para bebé sin tener idea de lo que estaban haciendo en determinado momento incluso agarraron una lata de Coca-Cola de dieta del refrigerador y la vaciaron sobre la cara de la bebé con idea de revivirla de alguna forma sin embargo nada funcionó y la niña eventualmente murió y ellas se dieron por vencidas Sergio trataba de acallar los gritos y sollozos de Gloria y María Ragenel y de Liliana que empezaron a preguntarle qué debían de hacer con el diminuto cadáver pasmadas y horrorizadas permanecieron en la cocina mientras que las niñas mayores discutían sobre las opciones que tenían presentes ninguna de las cuales incluía llamar a los paramédicos o alguna vulneraria la bebé había muerto y permaneció en el apartamento todo el día según Karina luego otro hasta algo extraño ocurrió en la tercera cena a nadie más se le permitió entrar Karina dice que escuchó el sonido de que picaban y macheteaban algo y mucho después María Ragenel portillo salió con una maleta Karina entró de la cocina que estaba recién limpia trapeada y el cadáver de la nadal había desaparecido Gloria estaba inconsolable lloraba y gemía diciéndole a las niñas una y otra vez que había soñado con la muerte de su hija antes de este hecho ella pensaba que era un castigo de Dios por no haber bautizado a Nadalay en los primeros meses de nacida pertenecía a Dios este castigo y esta decisión pero no en realidad fue Sergio Sergio lo había planeado todo Sergio había decidido arriesgarse con su última gran apuesta para dar término a este problema porque en México seguía creciendo la incertidumbre estaba a punto de cometer su último gran error decidió enviar a Karina a casa para que abogara con sus padres directamente a favor de Sergio en cara de las circunstancias confiar en Karina no era una noción tan loca pero a diferencia de Carola de la Cuesta que incluso estaba embarazada se escabulló por la ventana de uno de los pisos superiores Karina aparentemente se había vuelto tan dócil y libre de preocupaciones frente a Sergio como María arranque en el portillo Sergio recibió reafirmación de la lealtad de Karina y la primera vez que le permitió llamar a su casa Miguel y Teresa estaban en exasiz al oír la voz de Karina por primera vez en casi más de un año pero se estremecieron al escuchar que Karina empezó a rogarles que retiraran la acusación criminal en contra de Sergio y de Gloria hasta que no regresa a casa Karina alegó y lloró Miguel y Teresa por favor papás quiten la denuncia sencillamente dígale a la policía que Gloria y Sergio no han hecho nada malo y regresaré a casa de inmediato prometió Karina el bebé ni siquiera es de él el padre se llama Francisco es un novio de España Miguel y Teresa clavaron firmemente los talones hasta no tener a Karina en su casa ni siquiera discutiría la posibilidad de exonerar a Sergio así que 10 días antes de Navidad de 1999 a menos de un mes después de la muerte y posterior desaparición de Aladalá y la bebé de Gloria Trevi Karina y a por salió a la luz Sergio le compró pasajes de regreso a México y iría con ella Marlene Calderón con una historia en donde estaban estudiando samba en Brasil necesitaban que los padres de Karina cuidaran a Francisco Ariel tan solo durante un poco tiempo así que Karina y Marlene llegaron a Chihuahua con identidades propias en cuanto llegaron Marlene de 19 años fue detenida por secuestro las multitudes y los medios de comunicación camarógrafos y televisoras esperaban a Karina fuera de su casa Karina sin embargo permaneció imperterrita durante los últimos cinco años había estado casi todos los días al lado de uno de los más grandes personajes del entretenimiento en México que jamás había sido conocido así que Karina lucía delgada en extremo y frágil entre empujones de los periodistas pero miró hasta la cámara con serenidad e hizo exactamente lo que Gloria había hecho mintió el señor Andrade y Gloria Trevi son personas maravillosas que nunca han hecho ningún tipo de daño con la información del vuelo de Karina no obstante el Interpol empezó a concentrarse en Brasil y los investigadores pronto descubrieron que Sergio había dejado caer otra pista Sergio había optado por arriesgarse a renovar sus documentos y los de Gloria cierto había anotado una dirección vieja de Copacabana pero sus nuevos apartamentos no quedaban muy lejos así que la policía empezó a buscarlos palmo a palmo entre la comunidad de la playa y no pasó mucho tiempo antes de que un oficial de mirada aguitada una mañana de enero del 2000 notara que una bella mujer que caminaba por la calle y que recordaba enérgicamente la carátula de su disco que había visto alguna vez esa mujer que tenía el pelo recogido con una gorra de béisbol era Gloria Trevi así con sus risos marrones y dorados Gloria y María iban de camino a la tienda cuando los oficiales de policía la detuvieron le pidieron verificar su identidad sonriendo coquetearon un poco y dijeron nombres falsos pero los policías permanecieron sobriamente serios irían a la cárcel atrapando a la única inigualdad de Gloria Trevi pero Gloria Trevi lo único que se le ocurrió fue lo más lo que mejor sabía Sergio sabría qué hacer se ofreció a llevar a los policías al apartamento para buscar sus documentos de identidad y a Sergio se le correría algo nos salvaría pero cuando Sergio abrió la puerta del departamento y vio a Gloria y a María Raquel en el portillo plaqueando con dos policías de cara dura quedó abatido era el pin del clan el mes anterior cuando se dio cuenta de que Karina no regresaba de su viaje a Chihuahua y que las redes se cerraban sencillamente se entregó la policía entró a empujones al apartamento y quedaron asombrados por lo que encontraron en el lugar en el lugar de encontrar una lujosa suite a la vista al mar de esta multimillonaria Gloria Trevi y su adinerado gerente vivían en condiciones muy precarias en un apartamento mugroso lleno de pañales y niños adolescentes sin bañar y el llanto de muchos bebés la policía comunicó por la radio su increíble golpe de suerte lo habían logrado habían capturado a las personas más buscadas de Latinoamérica Sergio salió primero con las manos esposadas detrás de la espalda y luego María Raquenero y el resto del clan las hermanas de la cuesta Sonia Ría Liliana Wendy y sus bebés fueron escoltados hacia una autopatrulla de la policía que los esperaba para llevarlos al interrogatorio una manada de periodistas y las luces de las cámaras de televisión y el remolino curioso y la policía trataba de contenerlos todo por una causa todos morían por echarle un vistazo a Gloria Trevi la Madonna mexicana Gloria de Los Ángeles Treviño pero en público solamente sabía ser Gloria Trevi la atrevida y Gloria no podía evitar ser de esa forma antes de que la expulsaran y que cayera sobre sus muñecas antes de que la metieran en pojones en la parte de atrás del auto de la policía para ser reseñada y tomarle las huellas digitales antes de que la obligaran a darse una ducha de desinfección contra piojos y antes de que le hicieran una requisa por el ano y la vagina entre sus dedos enguantados en busca de drogas y armas hizo alguna petición puedo tomarme unos minutos le preguntó a los oficiales para cepillarme el pelo y para ponerme maquillaje sorprendidos los policías accedieron Gloria se quitó la gorra se cepilló la exenuante cabellera hasta que empezaran a relucir esos grisos dorados con rapidez se sombró los ojos se iluminó las mejillas y entonces con la misma con la misma sonrisa que Gloria había tenido y conquistado millones y millones de corazones y millones de personas Gloria bajó a encontrarse con su público pero esta ocasión iría a prisión por la misma que le desee por la misma si nos cambia se muestran lo que te pasa y si nos cambia nunca se muestran pero se muestran lo que te pasa lo que te pasa es como una familia es parte de ti y parte de mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!